A ver, ¿me escuchas ahí, güey? ¡Kevin! ¿Me escuchas ahí, Kevin? Ah, quería ver si me jalaba la tecla del Mutes. Y hola, chavos, ¿qué tal estáis mis chavos? Pues bueno, aquí su show foro favorito. Después de un largo tiempo, pues aquí andamos de nuevo. Y como les dije, pues a lo mejor vamos a empezar a meter variedad de juegos otra vez. Porque pues no hay tiempo para aferrarnos a un solo juego, ¿no? Así que bueno, en este caso traemos aquí el Project Zomboid y Fuga La Tortuga Siniestra, ¿no? Directos. Mira, está el pinche mono del Métina. A ver, aguanten, dejen que configuro esta madre, ¿por qué? No lo había puesto para... Para... Este tipo de juegos, ¿no? Vamos a ponerle, primero que nada, que se vea... ¿La cámara? ¿La cámara? Ahí estoy yo. ¡Ay, mire qué bonito me veo! ¡Ay, mi niño! Coneta la cámara. Pantalla completa. No, aquí no tengo. Dejen, me agrego otra fuente. Agregar escena. Capturar ventana. Sí. Vamos a ponerle... Zomboid. Sin mono a la mona. ¿Qué onda, perro? ¿Qué onda? ¡Pinche perro de bolero! Bueno, le ponemos este aquí y agarramos esta para acá, para abajo. Ponemos hasta el nero abajo. ¡Qué hermoso estoy loco! Hasta ahí. Hasta ahí. Y le ponemos así. Ahí está. ¡Ah, perro! Si alguien le sabe a este juego, échale, perro. ¿Qué onda? Si alguien le sabe a este pinche juego, pues se agradecen aquí sugerencias morbidas y perturbantes, ¿no? Déjenme acomodo la cámara, porque ya saben que yo me acomodo a como yo quiero. No a como la cámara esté. Así que, pues... Déjenme doy a este para acá. Espérenme. Si no era. Era... Ay, Dios mío. Tampoco era así. Ándale, así. Ponemos este para acá. Le agarramos un poco de este lado. Ponemos por aquí. Ahí mero. Ahí está. ¡Miren nomás! ¡Qué bonito, mi niño! Se aceptan sugerencias para esta chingarra del diablo. ¿Qué, Kevin? ¿Ya me escuchas ahora sí? Sí, güey. ¿Tara el tutorial, güey? ¿Ya hiciste el tutorial? No, no hice nada, güey. Sí, menos. Vamos a empezar a hacer el tutorial también, güey. Porque lo jugué una vez. Una sola vez nomás lo jugué con el Tamayo. Ya no lo volví a jugar. Y, pues, bueno. De hecho... A ver, aguanta. Déjale igual el Tamayo. A ver si está, güey. Para que se meta en la... A ver, a ver. El Tamayo también lo tiene. A ver... El Tamayo. Panchito llamando Panchito. Panchito contesta, Panchito. A ver si contestas, güey. A ver, acá. Déjame le pongo aquí que voy a jugar al Zomboid. Ahí voy a estar en directo un ratito, güey. Si te quieres meter al Zomboid, aquí voy a andar con el Kevin. Y llégale. Légale llegando. Ahí te metes al Discord. ¿Qué pasó con Metin? Pues nada. ¿Cómo que qué pasó con el Metin? Pues ahí está donde siempre ha estado, cabrón. Sí, pero qué clase de Metin post-apocalíptico es este. Pues ahorita vamos a ver. Pulsar espacio para continuar. Ok. Déjenme leo la regla porque soy medio estúpido para estas cosas, ¿no? Primero lo primero. Puedes hacer zoom con la rueda del ratón. Bueno, lo normal, ¿no? Vamos a ver... Vamos a ver a vista de pajero. ¿Cómo? A vista de pájaro. Pensé que vista de pajero. Dije, a la verga, estoy viendo borroso. El lugar solitario en el que estás a punto de morir. Miserable y solo. ¿Cómo? Voy a morir miserablemente y solo, dice ahí, güey. Y solo. Ah, ya, con la rueda del ratón alejo y acerco la camarita, ¿no? Eres genial en esto. O sea, a huevo, a huevo. Echemos un vistazo a la información de tu personaje. Haz clic en el corazón parpadeante a la izquierda. Aquí ves el estado de salud, rasguños, mordiscos, hemorragios, fracturas, todo indicando para tu comodidad. También es aquí donde se pueden vender y... ¿Dónde se pueden vender? Estoy bien... Es que tengo el fondo blanco, güey, para que... Para no prender la luz. Tengo el fondo de la pantalla en blanco y neta me está encandilando. Puedo vender y tratar las heridas. Pulsa espacio para continuar. Bueno, ese es otro buen panel. Sí, el panel de habilidades. Va a decir la gente en el directo que me maltratas. Cálmate. ¿Y no? Haz clic en la pantalla... Cállate tú, carajo. Haz clic en la pantalla de habilidades, por favor. Aquí, habilidades. Bueno, aquí es donde vamos subiendo las habilidades y la chingada. Todo bien, todo correcto. Impresionante. Serás una verdadera... Impresionante. Será una verdadera lástima perderte. Cállate, cabrón, cállate. Este panel muestra tus puntos en diferentes habilidades de supervivencia. Espacio para continuar. A través de las actividades del juego se acumulan puntos de habilidades que te hacen subir de nivel cada... Bueno, lo normal, ¿no? Esto sí, ya me acuerdo, güey. Que era de leer libritos y todo eso. Lo que no me acuerdo es cómo mover el mono. La velocidad de aprendizaje se puede aumentar leyendo libros. Y bueno, eso ya lo sabía. Al final el cerebro se convertirá en un frío y seco... Lo malo de esto, güey, es que todo lo que hayas aprendido... Igual que en la vida real, güey. Todo lo que hayas aprendido. Si te mueres, te moriste, güey. O sea, literal. Pierdes todo, güey. Pierdes todo lo que... Reseteas, ¿sabes cuenta? Vuelves a renacer, güey. Hora de retirar las ruedas de apoyo a... Señorita. ¿Cómo que señorita, cabrón? Cierra el panel de... Bueno, dice que cierra el panelcito este... Y dice que... Mantén el... Mantén pulsado el botón derecho del ratón. Y muévete con el cursor. ¿Cómo que me mueve con el cursor? Mantén pulsado el botón derecho del ratón y muévete con el cursor. Pero no se mueve. Giras a tu derecha hacia cualquier ángulo y mantén la tecla control izquierda. Izquierda. Y moviendo el ratón puedes hacer esto. ¿Cómo? Bueno, lo entiendo. Yo me acuerdo que estaba medio complicado esto, pero... No funciona. Le doy click y no se mueve, güey. Ah, esto nomás era para girarlo, güey. Solo puedes ver a la dirección. Solo puedes ver en la dirección en la que estás apuntando. Una rápida, inesperada muerte podría llegar por tu espalda. Ya sea por un muerto viviente o por un colega. Pulsa espacio para continuar. Dice... Vamos... Vamos a... Vamos a moldear algo de sangre antes de que se coagule y se pudra. ¿Cómo? Muévete con la AW. Ah, ya, ya, ya. Se mueve con las teclas, güey. O sea que tengo que ir haciendo el tutorial. Si no, no me... Si no, no me funciona esa madre, ¿no? ¿Ves? Te dije que era seguro. Y si ahora vamos a mirar, el movimiento va a tener pulsado el botón derecho del ratón. Botón derecho del ratón te permitirá mirar a tu alrededor. Mientras caminas. Ah, o sea, puedo caminar así. ¡Mierda! Escucha un zombie. Vas a tener que saquear si quieres sobrevivir a un ataque. Hola. Comida. ¡Ahora, el puto! Todo. Se comió un ratón muerto, la verga. Excepto por las... Náuseas. Para saber que significa, eh... Paso para continuar Miren una botella vacía Como un sartén Aquí paren la mano Bueno, con el click abro y cierro la ventana Ahora dice que para pasar con la letra... Ah, con la E se abre y se cierra la ventana también Era tener pulsada... Ah, mantener pulsada la letra E Órale, perro Órale, güey Pinche satenazo en la cabeza, mierda Órale, mamá huevo No, no, no También puedes, eh... Haber presionado al Spade para amputarla Cómo Cómo ya ¿Me toco que rematar o qué pedo? ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Ay, Bill! ¡Muchas gracias por la suscribida, papu! ¡Ah, perro! Un besito y le me doy remuneró el cuerpo a ese, compa ¿Cómo era que se recogía? ¡Ah, tengo un cuchillo, güey! Me ocuparé en la mano A huevo que sí ¿Qué bien, güey? ¿Qué bien, güey? ¿Qué, güey? Tengo un cuchillo ya, güey ¿Tengo una escopeta, güey? Posible, pero ya vas a morir ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, papu! ¿Qué onda? ¡Ah, mil! ¡Ah, mil! ¡Vas a morir, motherfucker! ¡Órale, perro, maldito! ¡Bienvenido al día de tu muerte! ¿Qué dice que haga? Ah, que haga la mochila, ¿no? ¿Cómo se recogen las cosas más rápido? Yo me acuerdo que había como que un acceso acá ¡Perro! ¡Ah, perro! Equipar escopeta Ya voy a morir ¡Ja, ja, ja! Lo que tarda en equipar ¡Mierda! Lo que tarda en equipar Corre usando el shift A ver, espérate Porque aquí me marca que me brinque Pero ¿cómo era para cortarlos? ¡Mierda! Me corté Bueno, era parte del tutorial, ¿no? Dice que con la letra H Tengo rasguño Y se va a escribir en el botón derecho del ratón En el texto rojo Para informarte ¡Mendar! ¡Vámonos! Revisa la zona Acércate a la ventana Dice botón derecho del ratón Para interactuar O mantener pulsado El control shift izquierdo Para abrir la cortina ¿Cómo? Me pongo a ver Abre las cortinas Probablemente sea seguro Botón derecho del ratón Para interactuar O mantener pulsado El chip izquierdo Creo que ya lo bulleé No se mueve el mono A la perra Shift izquierdo Ya es click en la cortina No me deja, güey Creo que ya la cagué aquí Quedó la cortina Atrás del letrero este, güey Ya tengo bloqueado aquí, güey Toma agüita, mi padre Eh, muchas gracias por el agua, güey Pero no traigo agua ahorita Se me fue el rollo Ah, de hecho sí que tengo limonada aquí Güey, ya me quedé aturado aquí, Kevin ¿Qué onda? ¿Dónde, güey? En la pinche ventana, güey Me sale el letrero negro No puedo ¿Tienes que abrirla, no? ¿Pero con qué le abro? Creo que tienes que darle click No, con la E No, le estoy dando la E y nada Se me quedó bugueado al mono, güey No puedo caminar Es que está el letrero negro ahí Está el letrero negro ahí, güey, no, no, no me deja ¿En el espacio? Con espacio No, pues así se bugueado, güey No, ni el espacio, ni ninguna tecla Ahí está, ahí está Con la E O sea, chip izquierdo No, es que no me deja este letrero, güey ¿Cómo le voy a hacer click a la cortina si no me deja? No sé qué mamadas hice, pero Pero se movió la mona, güey Se movió Ah, ya, güey Eran las otras cortinas las que tenía que cerrar, güey ¡Mierda! Abrí las que no eran Ponte que crean mejor un combate final Una vez que esté listo, ponte Bueno, dice que ¿Para qué quiero ropa, güey? Si como quiera me voy a morir, güey Vámonos a la ñonga Ahora sí, bienvenidos al día de su muerte, motherfucker ¿Para qué chingado sigilo? ¿Para qué, güey? Si como quiera me voy a morir ¡Órale, culeros! Bienvenidos al día de su muerte, motherfucker ¡A la vista, baby! Aquí yo me acuerdo que estaba complicado Porque decía que era con left Si se presiona para moverte y left Alt para cambiarte de sprain ¿Cómo era? ¿Cómo te metías a la casa, Kevin? ¿Ya te metiste al bañito? Al bañito, no Esto fue el corriendo Ah, tienes que apretar las teclas esas Con la E, con la E Para meterte al bañito Sí Bueno, ahí le puse clic Ah, ahí la puerta dice, ¿no? El bañito, el bañito El baño que está aquí hasta el mero afuera Sí, sí Con clic Izquierda No, no me le caigo Dice, ¿Versión a A, W, E, I, Z Para moverte Y left Alt Para Cambiar de Correr a caminar, ¿no? Sí Pero si estoy corriendo con uno Y estoy corriendo con otro O sea, con el chip corro No lo entiendo, we Apresta el chip Y avanza Y luego Lo otro Lo alto Ah, ya, ya, ya ¿Por qué está gritando la pendeja, we Voy a jalar todos los zombies Te trolearon, we Dice Dice Solo bromeaba No hay esperanza No hay antídoto Diviértete Ah, aquí es donde me tragan los zombies, ¿no? ¿Se puede meter aquí al bañito, we ¿A qué me voy a quedar? No sé, yo estoy corriendo por otro lado, we Mierda Si van a tumbar la puerta los perros, malditos, we ¡Ah, mala mujer! No me dieron chance de hacer nada, los perros, we Ay, qué ricos fugidos Ha sobrevido 16 minutos y 8 segundos Asesinaste 4 zombies Modo de jugador tutorial Salido del menú principal Ya medio le entendí, we Ya medio le entendí, eh Se viene el servidor Eh No sé cómo se crea Un servidor, we Un índice Anfitrión Supongo yo que es para crear yo la partida, ¿no? Llegas Eh ¿Cuánto le puedo meter, we A la verga? 16 gigas le voy a meter Chinga su madre Me voy a dar el servidor y 16 gigas Para que vaya acá fluido Configuración de los ajustes Vamos así Reinicio simple Eliminar mundo Eh Nombre del servidor ¿No le puedo poner otro nombre? No Iniciar ¿Y luego cómo vas a entrar tú aquí? Ah, pues le pones unirlo ¿Ya estás ahí, listo? Sí, sí El que se quiera unir puede unirse Totalmente Gratis Gratis No me ha contestado el tamaño No me ha contestado el perro Maldito, desgraciado, infeliz Y luego sale y digo Ay, miñeño No me invitas No me invitas Ay, no me invitas Por cierto No hemos puesto aquí Lo de Los Bewards Para que se vea acá mamalón Y no hemos puesto Lo del contador acá Para que se vea mamalón La verga Pichicho Puro pudiente Loco Hombre Ahí está Haz clic para comenzar No sé si voy a hacer una serie de esto Ya cuando suba el primer capítulo En el señor YouTube Eh, resumido Ya Ya veremos a ver Este, qué rollo ¿No? Soy un bombero We Eh, no era que tenía que seleccionar Yo qué Qué quería hacer O no No sé we Me dicen Uniéndose al juego ¿Dónde estás Kevin? Dija Dice Elige Zona de aparición ¿Dónde estás tú? Estoy Estoy Eh Pues no sé we El mero lado El todo el mero El mero lado derecho del mapa No, pues es para la verga Estoy hasta el mero lado derecho del mapa Dice Ponle donde sea Hombrero Agente, policía, barra forestal Obrero A huevo ¿Cómo viste eso tú we Si yo no No pude ver eso No sé a quién me está saliendo En esa mamada we Yo nomás le dije Corre de seguridad Corre de seguridad Carpintero, cocinero, reparador Medico Pues yo soy bombero Este médico de la verga Para que me cure Voy a ser mecánico we Bueno, pues yo soy mecánico we Yo ahorita que muera we Porque supongo que voy a morir Voy a hacerme No sé we Parmeador we Que oro y chingue su madre ¿Sabes qué we? Que bueno ¿Sabes qué creo? Que bueno Estoy con mi partida pasada we ¿Sí? Sí, mon Estoy con la partida que jugué con el tamaño we ¡Mierda! Le grité a los zombies, loco Ayúdame Kevin Ayúdame we Pensando we ¡Kevin! ¿Dónde está? ¿Por qué me salió el menú principal aquí we? Sí we ¡Neta! Me sale el menú aquí Volver Eh, no sé dónde estoy we ¿Ya le pusiste en un hotel servidor o qué? Uh-huh Sí ¿Y ya estás aquí? Yo que sí ¿En dónde estás? ¿En qué parte del mapa? Pícale la M y me dices dónde estás Estoy como al medio del mapa No, pues qué bonita referencia we Escuché una vieja gritar we Wacha, camínale Para donde está el mapa we Hasta el mero lado derecho we Como sé que estoy en tu partida we Y no me he metido una sola ¿Por qué? Me pone el chat No sé No, no, no ¿No leíste ahí? Es que no sé cómo se escribe para todos Yo escribí esto ¡Ferga! ¡Aaah! No, pero es que se escribe A la que están ahí cerquita de ti nomás we Ah, bueno Déjame ir a el ¿Hasta dónde dices tú? Pero si le pusiste un ira partida El chóforo Sí, en el Con el tabulador Ah, pues entonces debe estar aquí we No sé, pero vienen chingos de De zombies atrás de mí we Mi mono trae We Es que es de noche we Está todo lleno de neblina Sí, está Ah, sí estamos a la misma partida we Para matar a esos zombies Necesitas el equipo de level 1 más 6 Ahora estamos a ver Es que los pinches zombies Te ven a la chingada loco Oye, oye Bueno Creo que estoy Creo que estoy en una zona segura A ver Dice que mi mono Tiene sed ¿Y cómo me la tomo? Mi mono empezando ya me están correteando we ¿Qué es esto de mierda? Pues si vas a morir como 50 mil veces we No traigo comida loco Mi mono trae hambre we Desactivar beber automáticamente ¿Cómo que desactivar beber automáticamente? Si quiero que tome agua we Ir a sentarse en el suelo Carpintería Revisar No, este Apenado Busca una manera de mejorar tu estado de ánimo Comida Mierda loco Está ahí hambre mi mono Me iba a morir ¿Dónde estás Kevin? Voy, voy, voy Pues que yo vengo en el bosque No sé ni dónde chingado estoy metido Ya te cargó la chingada ya we Mira si caminas así quietito sale un zombito No, si aquí por más sigiloso que camines we Ya te mordieron a la verga ya Ya estoy saliendo yo de aquí del monte Yo estoy saliendo de aquí del monte yo Valió verga Valió pura riata Valió pura riata Mira me sordeo, me sordeo, me sordeo Escarbar el suelo Aquí quiero escarbar ¿En qué parte te dices? En tu corazón Ah, ah Ándele puto Estoy, estoy Pierda es que no sé cómo decirte we Es de noche Estoy, ya estoy en la ciudad we Pero Mira estoy por la calle Este No we En el mapa En el mapa Aquí en parte estás En el mapa ¿Ves la línea gris que está hasta el mero arriba del mapa? Ajá Pero bueno, vente por esa línea Hasta arriba Hasta el medio arriba Falta un putero we O si de hecho estoy en la mera calle Nomás que traigo chingos de zombies aquí we Ahí estoy en la mera, en la mera, en la mera madre esa we En la mera pomata ahí we Déjame agarro chingazo con los zombies No, mejor no we Eso no es un verguero Mi mono está paniqueado Loco No we A la verga Casi me muerde Es que no se ve nada Con la pinche neblina Loco Verga Me están hablando Me está hablando la chamaquita Mande No, ahorita no Abreme la puerta Uy, hijo de tu puta madre Ahorita no andamos abriendo la puerta Verga, que bien Necesito que me ayude, loco Ayúdame a mí, mierda Pero traigo yo un pinche enjambre Atrás macizo we Yo también we Y el pedo es que por más que No se le puede bajar la dificultad a esto we No, pues sepa que dificultad este Tienes que lootear Las casas Buscando equipo Y Y jamás pelear con los zombies El juego es puro lootear Neta Dice que no es pelear con zombies Aquí el juego we Es lootear y lootear y lootear Nomás Andale Muchas gracias No, pero estoy como Estoy como a la mitad del juego Del mapa No, pues camírale como un enfermo a la verga Pues yo agradezco a ese compa Por darme el consejo a ese O sea, tengo que correr como un cobarde pues Por el W Pero como me desafano de ellos we Si por más que vengo corriendo Siguen saliendo Y el pedo es que no se ve we Mira, pero si me quedo quieto Ya salen un chingo de otro lado we Como está ese pedo Mira, mira, mira No, cuando estoy muriendo de De sed, de hambre y de frío Y el pobre murió en el olvido A la chingada A la chingada Pero esto que es Bueno, dijo el vato que no peleemos No hay que 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 Equipo un arma Y algo antes de Pelear Blotea Antes de Blotea antes de que busque refugio Pues es que de hecho voy a buscar una casa we Para Para Buscar comida Y Y Y agua Lo que sé que el mono está bien paniqueado Dice aquí we Íralo Muy asustado está el vato No, pues sí Hasta yo Ya vienes caminando por esa calle No we No sé dónde Verga estoy Te digo que estoy a la mitad del mapa A la onda El mono este ya se va a cansar Kaiko 22 Muchas gracias por la seguida Ya me voy a Se me va a cansar el mono Como le hago para quitar la neblina we No se puede Tengo que esperarme Si Hasta que amanezca no De verdad No pues ni sé we No veo casa loco Yo puro bosque we Yo también No veo ni una casita ni nada Y chingos de zombie Y me dicen que no peleen con los zombie Pero pues Es que me ven desde bien lejotes we Mira un carro La cerradura está rota Habría que conseguir un carro ¿Cómo le hago? Tienes que botar la llave en la casita cerca Están metiendo mucho ruido Dice el bato O sea pero ¿Cómo? Me voy así Caminando Se supone que así ya no me van a ver Pues dices tú Pero mira me sigue viendo ese cabrón Si eso que vengo ya viene Me iba a meter ahí we Pero Mira esta vieja Me apareció ahí en la cola Y ya se está despejando aquí Donde estoy yo Ya se está despejando la neblina De una carretera ¿Por qué lado andas más o menos? No pues Viene por la carretera Un poquito más arriba de la mitad Por la carretera esa que te dije No pues el bato es el carreter No pues que necesito saber ¿Dónde we? A ver Cuenta Uno, dos, tres, cuatro Cuenta Si encuentra el cuadrito desde arriba Ahí estoy Si espérate Ahorita me voy a detener we Me está viendo que traigo un enjambre atrás Puedes correr agachado Ah Pues mira nuestra vida Ay Pero estos pinche zombies Tienen un oído bien cabrón Loco Y una pinche vista Que 50 cuadritos de abajo Para arriba No, no mames Pinche Kevin We No sé ¿Dónde es? Wacha Es como que dos laguitos Por ahí we No, yo tengo todo el mapa Este En blanco we Kinga Kinga su madre Es el pedo ¿No lo tienes explorado? No Bueno, pero ya caminaste todo hasta el lado izquierdo Eh, estoy yendo hacia arriba we Pero por qué lado O sea Por una calle que tiene líneas amarillas No, no Por bosque, bosque Puro bosque No, pues ya Se para la vergonta We Yo vengo para acá para abajo Ya vengo más abajo La mitad del mapa No, valió vergo pues Dejado de una carretera pues No, we Por más que Que quiero caminar sigilosamente Eh, mi mono se está muriendo we Esfuerzo moderado Dice que el vato está cansado ya No me puedo esconder aquí en la hierbita No, ni de pinche hiciste loco ¡Corre mierda! ¡Ah! Me pasé de verga loco No sé cómo chingado salí de ahí we Pero Crea un clan y que se haga Eh, que sea tu amigo para saber la ubicación No puedo trepar ventanas Dice que crea un clan y te una chlando Para saber dónde La ubicación de dónde estamos we A la virga No, es que el pedo que donde me detenga Me voy a morir we Es que mira we Los hijos de la chingada we Me siguen viendo ¿Cuánto tienen de alcance Para que no me dejen de seguir? Para que se pierdan Mira, hacetele una escopeta we Acá me lo acribillo we Para quitarle la escopeta we A ver perro, a ver perro Espérate Órale wey Órale wey Dame la pinza escopeta we Va fucker Dame la escopeta perro No, apenas lo tumbé we Pero llegaron ¡Hombre! ¡No te pases de lanza loco! Necesito esa escopeta we Agarra escopeta a todos ahí we Como el pinche A la mierda A la mierda tilín A la mierda tilín No, no, no Si me meto ahí Me van a enchorizar ahí adentro Es que es un desmadre we Cuando brinca a la cerca Brinca a la cerca Ya es un cochinero Encontré un auto rojito Estaba aquí Te he hecho verde A ver yo ya estoy hecho Abuelita aquí Como el Duy ¿Cómo se hace el clan we? Jico ¿Cómo hago el clan? Analgésicos Y va bien Puto zombie vino a comer Comer Todo Ah es que aquí dice Botella vacía we Yo creí que era botella Hay que rellenar la botella de agua esa No, no Adiós pringado ¿A poco hago este ruido Hasta cuando como cabrón? Donde dice Elliot Te aparece la opción Cliente Suelo Donde dice Elliot No tengo agua we Tengo una botella vacía pero Agua no tengo Mierda, mierda Esta madre Una carretera No hay ninguna En una casita we Ya volvió el carro Abajo del mapa Está bien cabrón we No poder El no poder matar zombies we Lo veo bien difícil Que no tengas que matar zombies we Porque si no ¿Cómo te deshaces de ellos? Ya me metí al bosque we A ver si así me los Me los logro zafanar Me salió uno del mero bosque A la verga Me sacó un pedo El pinche rodito ese A ver creo que aquí estamos quietos ya Dice que donde dice Elliot Abajo del mapa Pero si el mapa ¿Cómo que abajo del mapa? Aquí está el mapa Aquí 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 dice client Mostrar información De conexión Opciones del servidor Tickets Sí, aquí Opciones del servidor Pero donde me sale aquí Crear Facción Ah, ya la tengo we Deja, te invito we A medir jugador Ahí te mandé solicitud Acéptale Kevin Está we En donde dice client Le pones client Y luego le pones facción Facción Y ahí te va a salir Creo que de hecho Ya me deberías de salir así No, no me salí we Oye, está bien Jugadores permitidos O ya no Y por qué no te veo en el mapa Entonces lo ideal Es hacer una casita En el bosque we Porque aquí No te siguen No me apareces Kevin Si la aceptaste Si, si la acepté we Agranda el mapa Y te va a aparecer el nombre Agranda el mapa Pero como que lo agrande Agranda Pero como lo agrando Uy Frutita, frutita Como lo agrando Encontré esos mercados de paso we Estira el mapa Como we Como lo estiro Achica lo mejor O sea, así No we No está Te imaginas Que yo estoy aquí Este vato está por Ancalaverga Ahí arriba No digas eso we No me aparece Ya viste que puedes Acomodar el mapa bien ¿Ya viste como? Le picas al mapa Y luego le das Donde está el cuadrito Que dice opt Y luego cuadrito Y se ajusta Derechito we Para podernos ubicar mejor Andale No, pues no me aparece Le voy a poner Un pinche color Foforecente Un naranja Foforecente Etiquetar facción Si, si te puedes unir Mira subió un punto de carrera Por pinche correlón Por correlón Entonces lo ideal Es huir por el monte El pedo es Cuando queramos Cuando Quieramos huir O sea Cuando queramos Lutear we Ok No, no Neta No te veo Pinche que Tampoco No te veo Vamos a ver Un de chingas Tras Mira guacha ¿Qué te parece Que en tu mapa? ¿Por qué me va a parecer We Está blanco? ¿Cómo que está blanco? Está blanco Todo el mapa Ah, sabes que Tú no No tienes mapa Tú We Hey ¿Dónde consigo un mapa? Pues Looteando We Tienes que lootear We Bueno Déjame A ver si encuentro algo De hecho Hay una parte En la ciudad En la que está Pero la neta No me acuerdo Yo ya hace chingos Que jugué esta partida We Ay Pues su pinche Madre ¿Cómo le hacemos Entonces ¿Cómo nos vemos? Ni modo Va a tocar Meternos A la pinche ciudad Es que hay un chingueso Muy loco La pregunta es Si los Se escribió Todos estos Zombies We No No Son Tres Ni modo No Pasa Nada Mierda 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 No sé No sé No sé No sé No sé No lo he encontrado We Tú sigue Tú sigue No me ilustra Métete a la ciudad We Métete a la ciudad Lo máximo Que te puedas Meter entre las casitas La mejor Por ahí te encuentro Ahorita Salte del pinche bosque Aléjate del bosque Métete en puras casas Lo que estoy viendo es que aquí el sigilo Es muy importante entonces ¿Por qué? ¿Dónde estoy ahora? No mames we Ni siquiera he entrado a la ciudad todavía Yo me acuerdo que había una Esta Leña, piedra Activar el modo buscación Es lo que te iba a decir Porque yo me acuerdo que ¿Cómo lo recogía? Tres ramitas Voy a probar la experiencia A ver si me encuentro un pinche tesor Enterrado por aquí Pedra Repare Tres ramitas Fumos Agra Tres ramitas detective Tres ramita Hasta los pasitos Se escuchan bien altos Botella vacía No sepa la basura No se para que pueda servir Cucaracha Había una cucaracha Ay wey neta me la iba a comer a la verga ya wey Cucaracha mira otra vez Si no veo comida wey neta me voy a comer La pinche cucaracha Me voy a comer esa pinche cucaracha Te escuché disparos wey Te escuché explosiones wey Bueno pues eso mismo Ve 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 Ves el sonido wey Descursaste el sonido ve Arde arde ¿Cómo puedo girar la cámara del mono wey? Mira todos van hacia la explosión wey Creo que estos zombies van atrás de ti Porque la vieja ni me sigue wey Te metiste al monte No te digo que este Por unos este Es que todos esos zombies mira ¿Pero por donde van? La explosión no? Van a la explosión wey Pero que chingo explotaría ya Quien sabe wey Quien sabe wey Hay unos almacenes ¿Cuáles almacenes? Hay unos almacenes Ya se me encontré Deja ver si encuentro un mapa Aquí A la verga casi me muerde Yo estoy en un estacionamiento Donde hay dos furgonetas Una negra y una roja No recuerdas haber pasado por ahí No wey Mierda debí haber aprovechado wey Con la explosión para haber huido Comer cosas en el mal estado De insectos y demás Te baja del estado de ánimo Osea se puede suicidar el mono Va a caer en depresión Bueno y tu cuchillo o algo así Es que el pedo es que no sé ¿Dónde estás? Piense que Unos almacenes wey De comida Mira Chécate en el directo wey Y dime donde chingado estás wey Voy a poner el mapa Enche madre haciendo stream sniping No hay pedo, si no, no se va a poder hacer esta madre, loco No, me murcio Puto publicidad de mierda, we No, no me murio, no me murio Alimentame, perro, alimentame Puta con madre el pinche juego, no vas a andar corriendo, loco No, no, regresate Pero, hazle la verga Ya va la verga, we Sangrado leve, que necesita vendaje Ah, pensé que ya me había mordido, we A ver, abre tu mapa, we Estoy sangrándome Hijo de la verga, loco Apenas me metí por una ventana Había un chinguero de zombies ahí, we A ver, ahí te va Te voy a poner el mapa Y me dices donde Ahí lo voy a poner Ahí va, ahí va, ahí va Ahí está, ya, ya lo viste, ya lo viste Ojalá te ríndelo Ojalá te ríndelo y me dices de donde estoy yo, o hacia donde agarro Casi me carga el payaso, loco Déjame chingo unas pídoras para el dolor Ay, no me dejaron tomármelo a los perros malditos, we Y me está cargando el payaso de hambre, loco ¿Dónde sale mi vida, we A ver Me avisa para verte, ¿por qué? Pues ya te lo puse, mamón A ver No puedo durar mucho, we Te lo puedo poner un segundo nomás y ya Déjame meter al monte Mande ¿Cuál? Y luego, Marjorie, dime, dime, que le abra la puerta Dime, dime, dice y dice que le abra la puerta Abre, ábrelo y... A ver, ya estoy aquí, en el monte Guacha, ahí está ¿Estás viendo? Hacia abajo, we Aleja más, aleja más, aleja más el mapa No mames, ¿cómo que lo aleje más, we? ¿Estás más para abajo? Sí, más para abajo O sea, más para abajo donde yo lo tengo desbloqueado Eh, a ver Más No, más a tu izquierda, we Sí, sí, más a la izquierda Sí, sí, para la izquierda, para la izquierda O sea, tengo que cruzar el monte Ajá Chingo A ver A ver Miren, miren, te mando al whatsapp en la imagen de mi mapa, we A ver A ver Güey, me está cargando Ahí está De puta madre, we Dice que me voy a resfriar, we Donde estoy yo es una... es un almacén de verduras, we Un mercadito No sé para qué está quitando la hierba, we Pero está quitando la hierba el mono Y no veo que reciba nada, we ¿Para qué quita la hierba, we Ya voy para allá, we A ver Me asegura, venía un pinche zombie atrás de mí, we Fíjalo Fíjalo, ahí viene el perro, maldito, we A la virgen Güey, creo que ya me voy a morir, we Creo que San Pedro me está llamando, we Y mi cuerpo va a quedar ahí... Desbalagado, we Con todas mis cosas Que no lo voy a encontrar, we Por andarte buscando a ti, we A la mierda, Tinín No, pinche el más en la estrella No, a ver, ¿dónde estoy ahora? Güey, creí que había avanzado chingos y nada Que no había avanzado nada Estoy mordido, we No, valió virga, we ¿Dónde dice cuántos días me quedan? ¿Dónde dice cuántos días me quedan? Qué... Toma medicina ¿Dónde dice cuántos... Cuántos días me quedan, we No, ya me voy a ir con San Pedro, we ¿Qué vemos? ¿Con qué ver? ¿Por qué tengo el hueso roto? Hasta que te baje la vida Pero creo que nada más son tres días, ¿no? Y el corazoncito este parpadea y parpadea diciendo daño muy pequeño Oye, pues si me está bajando la vida Y no dejan de aparecer los zombies, ¿no? ¿No es como el 7-day que limpiamos una zona y luego ya no refonean? Yo creo que no, güey Pero tienes un chingo de sed Pues sí, güey, pero pues no puedo entrar a tomar agua ¿Qué estás viendo y no ves, loco? Pinche Kevin, no sé dónde chingado apareció el perro, maldito, güey Extrae todas las ansias locas al límite, el mono, güey Ansioso al límite, dice Extrae un hueso quebrado No, valió verga el pedo La verdad es que veo tu pinche No, niña, esto es un monado, güey Pasó de mí el zombie, güey No mames Kevin, estás bien pinche lejos, loco A ver No sabes qué, me va a salir más rentable dejarme morir O iniciar un nuevo servidor No, pues así vamos a batallar chingos Déjale hoy salir Sí, vamos a batallar chingos así, en encontrarnos Déjame crear una nueva partida mejor O sea, me cagaste el gameplay Mi primer video grabado ya me lo cagaste No hay pedo, no hay pedo Un jugador, tutorial, un jugador Anfitrión Eliminar mundo Eliminar jugador, eliminar mundo Sí Había un compito que quería entrar, ¿no? Y en tu streaming bien Pues que me agrega el Steam, güey Que ponga exclamación Steam Y le va a salir mi idea del Steam A ver, espérate Anfitrión Anfitrión Unirse Un jugador Tutorial Mods Ah, mira Podemos meter mods Activar mod No sé de qué será Pero bueno A lo mejor Lo pone más fácil No, que es el modo más El modo extremo Es que a mí no me aparece, güey Nada, güey Sobre escoger mod Y nada de eso Bueno, a lo mejor la otra Porque la había La había continuado Ah, pero No, para correr Soy una pelinga Yo, loco Hay que checar Dónde vamos a hacer El punto de reunión Por si morimos, güey Volvernos a Reagrupar ahí, güey Porque si no Esto Pues va a estar bien Carcore extremo Amadísimo Cinco mil Y nos va a agarrar La mal hora Ah, mira Ahí está, güey La primera La Muldra La segunda El Roswood Y el West Vamos a irnos a la primera, güey Vamos a agarrar La primerita, güey Simón Bueno Agente de policía Guardia forestal Obrero El obrero Para construir, ¿no? Ey Y tú te agarras mecánico Así, sí Sí funcionará eso Yo elegí mi médico ahorita No sé, güey Puedo ser leñador, güey ¿El juego es gratis? No, ahorita está con el 30 y tantos por ciento de descuento en el Steam, güey Para que los compren los pobres como el que hay No, que diga Ah Lo que no lo tienen, güey Mira, podemos ser mecánico Dice que nos da más uno de arma corta contundente y tres de mecánica El de... ¿El de área mecánica, no? Para agarrar un carro Y la de la real Sí, güey Tú mecánica y yo el de, este... Médico Enfermera Ah, médica Ah, una enfermera sexy Ay Bueno, vamos a agarrar enfermero, pues Dice que me quedan dos puntitos restantes Les podemos meter Eh... Demonio de la velocidad Conduce muy rápido Acá No afectan Las condiciones climáticas adversas Ah, bueno Ahí está Siguiente Gregorio se llama Vamos a ponerle Shoforo Guajuajero Vamos a ponerle que sea un hombre No hay un random por aquí, güey Que salga el modo aleatorio Ese mero Sí, ¿pa' qué me la voy a complicar, güey? Si ahorita le voy a poner Shoforo Guajuajero 2 Shoforo Guajuajero 3 Y así sucesivamente Hasta ver cuántos Cuando el Shoforo aparece A ver cuántos pinches Shoforo Ya estoy aquí en la casita, güey Ahí voy, güey O sea, voy a empezar a saquear En lo que tú llegas Por lento El último de todos Dijiste, ¿no? No, no, no El primero, güey ¿Cuál último? Puta madre Pinche Shoforo de mierda Le dije el primero de todos, güey Oye, no me deja conectar Ah, no puedes montar las sillas, güey Ni tu carpentería para eso Ahí está Conectarse al anfitrión Mira, un desmadrador El primero dijimos, ¿ok? Mecánico Mecánico Una sierra ¿Cómo era para cerrar las ventanas? No, pendejo Vamos a hacer ventanas Cerrar cortinas Cerrar cortinas Con El shift Y la E Ya me encontré Carpintería Volumen 1 No tengo comida aquí, perro, eh Todo el rollo aquí A ver, a ver Merda, güey Mira, mira, mira Al mecánico tengo que agregarle Este... Rasgos, este... Defectuosos, güey O algo así ¿Por qué? ¿Por qué? Me sale aquí Tengo un punto restante Menos 3 Y tengo que agregarle... Ah, esos son puntos adicionales, güey ¿Seguro? Sí No, no me dejó creer el personaje, güey O sea, puedes agregarle... Abajo te sale... Que te sobran 2 puntos O te sobran 3 Escoge otra habilidad Ahí, alterna, güey No, me sale menos 15, güey Ahora No, pues agarraste chingos de habilidades, güey Nomás era una, güey A ver Carga bastante pesada Llevaros algunas cosas de más Ah, o sea... Mete la mochila, güey Déjame leo ahora, güey Ah, ya me acordé Tardaba como 5 minutos en leerse un libro, güey No te pases de rosca, güey Mira ¿Dónde salía? ¿Cuántas páginas llevaba leídas? Aquí, no Mira 220 segundos, güey Para leer No te pases de lanza, güey Está bien extremo esta madre, güey 220 segundos Para leer un libro, loco Te falta lotear un reloj de pulsera Mientras lee Se encuentran Espera ¿Cómo que mientras leen? Ah, ya En lo que... Sí, en lo que viene el pinche que... Kevin ¿En qué casa estás, Kevin? Todavía estoy aquí, también ¿Todavía no entras? No, debes de aparecer en la misma casa que yo, güey Estoy leyendo el rebuscador, güey Rebuscador de novatos Se supone que ese me va a dar ¿Cómo se llama? Me va a dar más pepenamiento, güey Traigo las llaves de un carro, güey ¿Será el carro de afuera? ¿Tienes mapa, chofor? No, apenas, güey, apareciendo, güey Apenas ahí Me cagó de osito ahí Ahí está Ahí está Mira, tengo carpintería Volumen 1, güey Eso es para esmarar todos los muebles Y... Y que te den los materiales, creo Güey, 220 Imagínate Subir las habilidades acá Mamalonas Y que te maten, güey Por eso dicen que nomás hay que correr y correr y correr como un enfermo, ¿no? No, está complicado este asunto, loco 220 segundos Para leer Y luego, ¿cómo construimos barreras, güey? O sea, no se puede hacer ese pedo, güey No entiendo lo que no se puede, güey ¿Tu compa? Arra, ahí estoy No Vos de nuevo ¿Cómo? ¿Ya entraste? Sí, entré Déjame agarrar una pinche paleta, güey No, en paleta no, güey Porque luego van a ir a hacerse... Se van a imaginar cosas raras, ahí van a decir ¿Vienes paleta, güey? Chofor, no De hecho son más de 220 segundos estos, güey Porque no es ni el segundo, güey Es más de un segundo lo que tarda en leer una página, güey No, está cabrón esto, güey Imagínate Me comió una guamita y me supo fabuloso de pinol, güey ¿Qué? 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 Hay luna verde, güey Capaz si sean aromatizantes, esta madre, güey Al rato... Al rato motiezo a la verga No, pues imagínate, güey, toda la partida Leyendo libros, güey, todo el pedo Vamos a hacer un sobreviviendo 100 días, se va a llamar este, güey Sobreviviendo 100 días, güey Y si muero, otra vez de cero Lo tiraste todo a tu casita, güey Ya, la desmadría toda la verga, güey ¿Qué te dieron? Armas Uy Me dieron un pinche martillo, un desarmador y una sierra Me dieron una escopeta, güey Tío Mira mi directo, güey, digo Sin balas No, con balas, güey A ver, equipar... No tarda tanto ¿Cómo que no tarda tanto, güey? Lo bueno de esto Es que Si le caminas, güey, se queda el libro donde lo dejaste, güey Si no, imagínate, tener que correr que se te receten esos 123 segundos que llevas ahí, güey Leído Entonces Hay que correr como un enfermo, pues No hay que agarrarnos a los chingazos con nadie ni nada de eso, ¿no? Nomás correr ¿Qué tal esta vez, también? Creo que nada, los primeros 7 días hay luz, güey Y luego ya después ya no hay luz, güey Págalo, güey O sea que después tienes que Creo que tienes que poner una planta de energía o algo así, güey Para que se conserve Se conserven los alimentos, si no Va a mamar No, si no, el éxito va a la verga, güey Que tiene que me ver a la gente chupar pico O que va a chupar paleta, güey Eh, güey, ¿dónde estás, güey? ¿Eh? ¿Dónde estás, güey? ¿Ya entraste? Si, entré Estoy en una casita, güey, que tiene un carro verde afuera ¿Casita en un carro verde? Yo estoy en una casita que tiene un carro negro afuera Aguanta que estoy leyendo un libro, güey Ya nomás que termine de leer el pinche libro este Que es de saqueo, güey El librito es de saqueo, güey ¿Me vieron? No seas pendejos ¿Adentro de la casa te vieron? Sí Se escuchó la musiquita de persecución No ha de haber cerrado las ventanas, güey Yo cerré todas las cortinas, güey Estoy armado así, güey Que de hecho me faltó Ustedes saben Ustedes saben A ver si se ponen sabrosos conmigo Uy, 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 no Pobre cabrón Está buena esta paleta, güey Pero está muy grande, güey No me cabe todo en la boca, güey A la verga No Puta madre Ya te mordieron a la verga No, va a estar el pinche zombie, güey Bueno, mira Si les entra a esta mierda ¿Ya perdiste las cosas, ya? No, no, no No toques la punta con la escopeta, güey No va a traer ni balas a esa madre, güey Si tiene balas, güey Me las dieron Puneadas ¿Cuántas balas te dieron? Cinco Con el culo te la hincó Atamos con la chespa Pinche libro, güey No mames, güey Pero bueno, también supongo yo Que entre más libros va leyendo Más habilidades va subiendo Más fácil se va a ir haciendo el juego, ¿no? O sea, va a llegar un momento En que ya se te va a hacer Extremadamente fácil De tantos libros Que habrás leído De tantos habilidades Que vas a tener Y todo el collo, ¿no? Verguero de zombies aquí Hoy 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 Ya va a terminar de leer El enfermo, tío Pero no mames, güey 200 Fueron más de 220 segundos, güey Y hasta le dio hambre Al enfermo este, güey Lo peor del caso Ah, sí, sí la puedo abrir, güey Déjame como, güey Porque ya terminó hambreado Este chavo Ahí está, güey Bueno Leemos el de carpintería De una vez Bueno, mames Qué hueva, güey Pero si no lo leemos De una vez Para Estas madres Bueno, ahí lo vamos A ir leyendo a ratito, güey Porque no, mames Déjame tomo agua La pregunta aquí es ¿Esto lo puedo despedazar? Lata vacía Lata vacía Molde para hornear Rebuscar volumen 1 Ya lo leí Ya lo leí Yo este Te lo puedo dar a ti, güey Lo sigo teniendo aquí Una revista A ver Ah, la revista Las leí de volado Me va a quitar Menos 20 de aburrimiento Y menos 15 de estrés Ah, mira Está buena esta, güey Trapo de cocina Hay que despedazarlo No me deja despedazarlo, güey Bueno Ahora sí, Kevin ¿Dónde estás? Yo estoy O no sé, güey A ver Voy a dejar lo que no ocupo, güey Pero es que Y luego si hay cosas Que voy a ocupar después, güey Mira, mira Mis coordenadas Son las 420 Coma 620 Se fueron los 220 Coordenadas Sí, abajito Pero son las coordenadas, güey ¿Qué son? ¿El ping o algo así, güey? No, si son coordenadas, güey ¿Un WS en el mapa? No, no, no Abajo en el juego O sea, la pantalla normal Porque a mí se me mueve 420 Y luego 650 54 55 Y se va moviendo Y se va moviendo Ah, puta madre Y se va moviendo Aunque esté parado Bueno, yo me voy No me quisiste decir dónde estás Vas a volver, güey Yo sigo teniendo el mapa desbloqueado, Kevin ¿Por qué tú no? Sí, tengo el mapa Pero Con lo que pasé hace rato Ahí está Sí Desbloqueo ese pedacito ¿Y ahora dónde estás? Espérame, espérame Tengo que irme correteando O sea, ya te moviste ¡Tan madre! Watch el directo Para que veas dónde estoy yo Espérame, güey A ver, hay que crear Putaza de zombi, güey Putaza de zombis Pobre cabrón Hay que crear un 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 gremio, güey Estoy desangrado Tengo problemas en los pulmones Que me has paniqueado No, ya te cargó Deshidratado Con huesos rotos ¿No tenemos pastilla? Crear facción Vamos a ponerle Mira, me voy a deshidrar aquí Porque aquí tengo todas las cosas buenas Ahí te quiero ver Matando a tu zombi ahorita, güey Se ha enviado una invitación A Bean Ahí está Ya te mandé invitación, güey Ahora acéptale ahí Yo acepté, güey Ok A ver si me sale No me sales, güey ¿Por qué no me sales? ¿Por qué no me sales, güey? Me morí, güey? Me morí, güey Me morí, güey Pobre cabrón Pobre cabrón Te ha roto mi directo, güey ¿Ya viste o no viste? No, no, todavía no ¿Ya viste? Comercial, güey Comercial Alguien Toma A ver A ver A ver Acércalo, acércalo Ah, ok A ver, aparece y me dice dónde apareciste tú Sí, hacia el lado izquierdo, para arriba, para abajo A ver, a ver Vamos a ser médicos otra vez, estaba chido Yo aquí sigo tranquilamente En la casita En que nadie me moleste Alguna pendeja Yo la cagué, no debí salir Ah, pues pendejo Yo estoy en modo sigilo, entro a la casa A ver, a ver Ah, mira, ya puedo empezar a demoler cosas A la verga Estoy desmarrando los muebles, güey, hace ruido el mono, eh A ver si no me calan los hombres Vamos, estoy relativamente cerca tuyo, güey ¿Hacia qué lado? Hacia abajito Bueno, camínalo, pues Yo desmarro los muebles aquí para subir la habilidad A ver, déjame ilustrar aquí primero Ni siquiera terminé de leer el pinche libro, güey, ya me dejó desmoler los Los muebles Pero se supone que si yo desmadro muchos, muchos muebles Voy ganando experiencia, ¿no? No has podido obtener ningún material útil Ah, o sea Güey Qué güey Creo que efectivamente pasó lo que yo dije que iba a pasar Qué güey O eres tú O los zombies si vienen cuando escuchan el desmadre donde estoy desmadrando los muebles Creo que sí ¿Ya estaríste en la casa en la que estabas? No, estoy looteando todo Yo estoy desmantelando todo dentro de la casa, güey Ah, déjame Pero no me da el material Ah, dice que tiene 17% de probabilidad de que me den material, güey O sea, prácticamente nada, güey Estoy recogiendo restos de madera, güey, para algo me han servido Fogatita Ni una mochila ni nada Mi mono está aburrido, güey Voy a buscar dónde meter todo el cagadero, güey Déjale echarle un bañito al mono, güey Y lo que tengo para desaburrirlo, güey Me copiar a la espalda Ah, o sea, puedo agarrar un tablón de arma, a la verga Pan, 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 pan Puedo hacer bates, güey Entonces, en algún futuro Agarrar una cacerola, güey Ya ando viendo qué chingo meter, güey Tengo un tablón de arma, güey Me necesito salir, güey Porque este compa ya Está aburrido, güey Tira, güey, por donde te vi ahorita en el mapa ¿Cómo que por donde te vi? Hay un cuadro azul, hay un cuadro azul A ver Vete ese cuadro azul Yo no veo ni un pinche cuadro azul que viene aquí, güey Hacia abajo, güey No, güey, no veo ni un cuadro azul, güey Veo uno azul celeste, pero hasta el medio arriba, güey Azul cielo Eh, creo que es ese No, este es mentiroso, güey ¿Cómo vas a estar ahí? No, no, voy hacia ahí, te dije O sea, ¿vas para arriba del mapa? Sí ¿Y cómo, perga, llegaste desde acá a donde he estado? Es que dijiste que estaba cerquita hasta allá, hasta arriba No, te dije que estaba más o menos cerca, nunca estaba cerca Pero no es un cuadro, güey, es como que... Un triángulo Vístate a la verga Ey Es como que un triángulo No, es un cuadro, es un cuadro No, entonces sepa a la verga un tazo No, ya te me perdiste que viene a la verga ¿Ves una lagunita que está al lado derecho del mapa? ¿Lagunita? No, güey No, pues ya vale un madre, tío Yo veo un rectángulo y un cuadro azul... Sí, azul No, o sea, habrá la chingada on task, Kevin Ya te tiraste a perder, loco No, estaba cerca de ti, güey Creo que está hacia abajo de tu mapa Pero... Pero mi mapa está desbloqueado a casi toda la mitad Está abajo, güey ¿Tú agarraste hacia arriba? Aguantame, tengo que me corretean, güey ¿O agarraste más hacia abajo? Hacia arriba estoy yendo Algo no va bien, dice Daño menor ¿Pero cómo qué daño? ¿Con qué se hizo daño? ¿Con qué se hizo daño el mono, güey? Con tus mentiras Hombre, loco Ni tú debes hacerme de cosas, güey Mucho peso Sácate peso O sea, hasta por eso me estoy muriendo, güey Muchas gracias, Kiran Pero por eso me estoy muriendo, güey Pero pues... Pero pues no puedo tirar mucho que llegamos, güey Porque pues es comida todo Ni tú una mochila, ¿no? Tiene 18 kilos de máximo 12 Tira esos tablones Es lo que más pesa Ya ya los tiré, güey Pues es que el tablón era... Lo voy a agarrar de espada, güey Bueno, vámonos El pinche Kevin ya no quiso venir Algo no va bien Malestar y está aburrido, así que... Vamos a salir a la acción Acepta consejos de qué puedo hacer Acepta consejos de qué puedo hacer Ya me vieron los pinches zombies, loco Aléjate de mí, puerca Aléjate Órale, puerca Órale, puerca Órale, güey Aléjate, te dije Órale, hija la chingada ¿Ya se murió? No trae una mochila Hay que buscar a alguien que traiga una mochila, güey De eso voy a agarrar estas camisetas Para hacerlas... Benditas Horgar todo Bueno, vámonos Prosigamos... Procediendo ¿Y ahora qué le falta, güey? Ejercicio Diez minutos de ejercicio Pero tú qué? O sea, esto sería buscar una zona segura y... 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 Y dejar el mono ahí toda la noche leyendo libros a la chingada o algo así, ¿no? Sí No, perdí, no Voy para allá, güey Tienes 13.32 de 12 de peso A ver... Entonces, ¿qué tiro ahora? La espátula Es que todo es comida, loco El trapo de cocina este no lo puedes agarrar, ¿no? Es que el tablón es el único que traigo desde este, güey Contenedor, estas llaves no sé qué sean ¡Ah, perro! Lata de chile enlatado ¡Mazuela! ¡Muchas gracias, mazuela! ¡Muchas gracias, qué amable eres, eh! ¡Muchas gracias por la suscripción! A ver, esta lata de chile enlatado La vamos a soltar porque no la podemos comer Mermelada ¡Ah, sí me la podía comer, güey! Bueno, dice el vato que coma como un puerco Hasta que me suba el... Andale, ahí está, ahí se me puso el bujito Ahora sí, sigamos ¿Dónde vas, Kevin? Creo que estoy escribiendo un almacén otra vez Puro pinche... ¡Mierda! Mira tú, mierda Esto es todo puteado, güey Necesitamos encontrarnos para ver dónde vamos a vivir, güey ¡Mira, güey! ¡Me encontré un pinche gnomo, güey! Lo voy a masacrar ¡Joder, puto! Ah, no lo puedo romper, güey Capaz te metes en una oleada de corredores ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que una oleada de corredores? No digas mamadas, Mary Jane Eso no existe Creo yo ¿Cómo apago esta madre? ¡Suéltame, mierda! Güey Güey Mira, esto voy a dar mi mapa, güey Ah, no, pues sí, ahora estoy cerca de un laguito Ah, no, 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 me la van a matar, chaval, güey ¿Dónde están, güey? Sí, pero estoy bien puteado, güey Sí, pero estoy bien puteado, güey Es que me salió una puerta, güey, pero... Ya te mandé el... Y esto de la esta ¡Ah! ¡Alejate, perra! La chinguea, la chinguea, tranquilo, tranquilo, tranquilo Me asustó, cabrón Yo buscándola por la pinche casa, güey Cuerda... Correa No Supongo yo que de eso no voy a ocupar nada, ¿no? Yo te mandé mi... Mi locación, güey Uy, no, uy, no, uy, no, uy, no Aguanta, aguanta Casi se me sale el pinche Casi se me sale el corazón Mira, pesca volumen 1 Sastrería, volumen 3 Un lápiz, una pluma Carpintería, volumen 2 Necesito leerla de volumen 1, loco, para... Mira este... Reúse el estrés, menos... Ah, mira, lo voy a leer, güey Estos son para... Para que me quite el aburrimiento, loco, no... Hombre, excelente servicio No jalaste No, hoy, no... Ayer ni hoy, güey Bueno, viernes, sábado y domingo de esta semana no, güey Porque... Estuvo bien jodido el clima, güey ¡Guau, guau, guau! Ha estado bien, ha estado bien gacho el clima ¡Hugo! ¡Se agradece por la seguida, Hugo! ¿Se aceptan consejos o no? Porque ya saben que yo estoy medio güey para estas cosas Bueno, güey y medio Ahí sí me quieren aconsejar Yo te quiero aconsejar Que no le hagas mucho al vivo Mira, tenemos carpintería volumen 1 Y carpintería volumen 2, güey Ahorita los vamos a leer Tenemos pesca volumen 1 Yo estoy esperando al Kevin Para darle este de rebuscar volumen 1 Pero, pues... Pinche Kevin no viene, desgraciado Estoy en mi locación, güey Pues es que yo ya te mandé ¿A dónde estaba yo, güey? ¿A dónde me has mandado, güey? A tu culo de eso, güey Deja cerrar las cortinas, güey Importante, güey Encerrar las cortinas, güey Lo dijo el tutorial, güey Mira, te voy a mandar una foto mejor desde el celular Pues sí, güey Más rápido ¿De dónde estoy? Ya sé dónde estás, Kevin No mames, güey Estás hasta el medio arriba, güey ¿Arrebete? Sí, mono Bueno, deja de ir bajando, pues Ya crucé el laguito ese Sí, mira El Kevin está aquí, mira Aquí está el Kevin Tienes que bajar, Kevin Cuadros grandes Vas a bajar uno Te fijas que hay una hilera de tres cuadros grandes Donde está uno de cuadritos chiquitos amarillos Y luego naranjitas Y luego abajito ese está otro cuadrito Morado Y luego abajito está otro amarillo Y luego más abajito del amarillo ese está otro como que Como que sí, como que deforme, pero adentro de ese hay uno verde y uno amarillo Ah Largo, ¿no? Sí Bueno, donde termina ese, güey Abajo Donde termine el delineado Vas a agarrar hacia el lado derecho del mapa Y ahí me vas a ir a encontrar derechito, güey Ok Mientras yo voy a seguir leyendo los libros, güey, porque, pues Déjame echar un bañito, güey, porque Mate a un zombi y vuelo a un caca, güey ¿Qué tan realista es ese juego? Pues no mami, güey, ese pinche mono está bien cabrón Se cansa por todo, se... 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 Está bien difícil Órale, puto Está difícil y vamos empezando, güey Ya se cansa en el modo fácil, ¿no? No, aquí no existe el modo fácil, difícil, experto, güey No existe esa madre, güey Aquí ya viene por defecto esa madre Mira, hay chingos de comida aquí, loco No, aquí te puedo esperar, mira el refresco de naranja Aquí te puedo esperar yo tranquilamente Carga bastante pesada O sea, sigue aferrado, güey, con lo de la carga, güey Mira, voy a meter aquí de mientras la comida, loco Porque si no, me va a cargar el payaso aquí con el peso, güey Mira, en esta casa, voy a meter el libro que ya leí, güey, para que ahorita que llegues, pues lo leas tú, ¿no? Sí, bueno, sí, bueno Que viene siendo el de... El de rebuscar Ese ya lo leí yo Ahora voy a leer el de carpintería Botella vacía, la puedo rellenar de aquí, ¿no? Llenar botella vacía Ah, mira Ya tengo una botella de agua, perro Déjame, sigo leyendo aquí Ver, librito, güey, de carpintería, güey En el baño habrá agua y medicinas Pues estoy en la cocina, pero... Podría ser, güey Pero sí está muy realista, eh Está muy realista, o sea, pinche juego, lo gráfico también, gachos y la chingada, pero las... Las... ¿Cómo se le puede llamar las mecánicas del juego? Están muy realistas Tienes que beber agua Si corres, te baja el agua, se asusta el mono, tienes que leer para no aburrirte, o ver tele, o ver videos... Es un desmael Y para aprender cosas tienes que leer y leer y leer y leer, o ver la tele, pero pues imagínate ver la tele De hecho, ver la tele, aprendes más rápido El pego que si ves la tele, pues lo escuchan los zombies, güey En ese juego combinas ítems y hasta cocinas Combino ítems en el juego Entonces hay cosas que son... Inclusivas, ¿no? Sí, 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 obviamente, güey, es como la... como la Raylight, güey, prácticamente, güey, que si... Este... Que ya sabes que si haces alguna estupidez, pues... Trae sus consecuencias Pero bueno, aquí tenemos comida nosotros Por comida no vamos a preocuparnos de mientras Aunque bueno, ya se metió un libro adentro de un refrigerador, pero no pasa nada Tenemos un abrelatas Guisantes Cuchillo para pan Y otro abrelatas Lo que sí es que tarda mucho, o sea... A lo mejor en la vida real no te tarda 5 minutos en leer un libro, pero pues... Es un juego, loco Se tarda demasiado tiempo en leer un libro este cabrón Deja tú El volumen 1, mira, son 220 segundos Y no son segundos, ¿eh? Porque mira, 49 Ahí se fueron como 2 segundos Creo que de hecho son cada 2 segundos, ¿no? Hay unos que lo lee de volar Una página que la lee de volar Y luego hay otra página que tarda como 2 segundos Más o menos son como 5 minutos, en leer el volumen 1 Y el volumen 2, son 260... Páginas, güey Está muy tardado esa madre, güey, pero bueno Vamos a hacer un sobreviviendo 100 días de estos A ver, a ver qué... A ver qué pasa, a ver si logramos Sobrevivir 100 días sin que nos cargue el payaso Que mira, si le hacemos así como nos dijo el chavo este Que no peleemos con los zombies Que nomás es huir, huir, huir y huir Probablemente... Logremos sobrevivir los 100 días, güey Probablemente... Porque pues no nos vamos a poner a pelear Y ya pues, andando entre 2, pues ya va a ser más facilito, ¿no? Ya si alguien se quiere meter a ayudarnos A matar y todo el rollo, a farmear Pues... Estaría bueno, ¿no? Sí ¿Qué? Ponenle huevito Ocupo las dos manos aquí, sí Ponenle huevito Mariel, te vamos a poner en el huevito porque aquí... Mariel... Mariel... M-m-m-b-m-b-m... Mira... Saca tantito de eso madre M-m-m... No... Intenta la acomoda No, hombre, Marisol Déjenme la acomoda La criatura está aquí Porque si no ¿Qué, Mariel? No, no me rezongues Ahí te vas a quedar tantito Tu mamá vino y te rompó aquí como una chanclita vieja Yo, bueno, encontré mi cadáver ¿Eh? Encontré mi cadáver ¿Neta? Sí, con mi escopeta Masáclalo, masáclalo porque se la quites No, está lleno de zombies alrededor De guarrespaldas, el culero Lee una página cada tres segundos El tipo es más salvaje que un estudiante de filosofía De filosofía Güey, una página cada tres segundos No, pues tarda chingo, güey No, pues está bien cabrón Los primeros 20 días encontrando a tu compa Así tiene que ser, güey Estoy en el cuadrito amarillo, güey ¿Cuál cuadrito amarillo? En el cuadro amarillo A ver, aguanta No, güey Todavía te falta bajar uno más A ver, voy bajando Bueno, estás en el cuadro donde está el cuadrito amarillo, ¿no? Sí Que estaba abajo del morado Ahí Bueno, abajo de ahí Vas a bajar todo, todo, todo Hasta que estés en Vas a cruzar una calle Hasta que llegues a la segunda calle Y ahí vas a dar vuelta a la derecha, güey Ah, ok Nomás en lo que leo el libro Ahorita ya voy para allá Para que no te vengas hasta acá ¿Qué? Te perdió tu compa Ni modo Ese compa Ya está muerto Voy a poner un contador aquí, güey Kevin Ya voy a una muerte, eh Vamos a ver a ver quién Al final del Del directo Quién Quién hace más 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 muriciones, güey Es que la quiso jugar al coche con mal de ojo, pues Güey, está bien tardado a oler, güey Insisto, loco Bueno, al menos yo traigo aquí una botellita con agua Esa me puede salvar Porque, pues Voy a andar corriendo ahorita Como no entero No digas, mamá Vamos a morir otra vez, güey ¿Cómo, güey? ¿Neta? Sí, güey Era un putero zombie, güey ¿Ya te moriste? Sí Kevin y el muerte es loca Te van a decir, güey A ver, ahora tú ven conmigo, güey Pon el contador Que no lo miro Yo la voy a poner aquí, güey Lo voy a agargar aquí Voy a agargar un contador, güey A ver, agregar Renombrar Este Agregar Fuente de texto Le voy a poner Aquí, texto Le voy a poner contador de muertes Ahí está Kevin Kevin Dos muertes Shofro Cero A ver Mierda Ahí está Kevin Ya puse un contador, güey Para que la gente vea Cuántas muertes llevas, güey Vamos a ponerle aquí Muriciones Ahí está, güey Muriciones Kevin lleva dos Yo llevo ninguna Y chiquen, güey A ver, aguanta Ahí vengo Porque Marisa Está en el baño Y se quedó sin papel A la verga Son Gracias. 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 ¿Donde tengo a la bebé aquí? Es un pedo. Que bonito es molestar a la gente cuando está en el baño, loco. Bueno, sigamos procediendo. ¡Eh! ¿Ya leyó esto, compa? ¿Ya terminó de leer? ¡Ah, perro! Bueno, esto ya lo vamos a pasar para acá entonces. Carpintería volumen 2. Al rato, este... Nivel de habilidad demasiado baja para leer. ¿Cómo? O sea, ¿tengo que desmadrar muebles para subir la habilidad ahora? Experiencia entre 3 y 4, dice. Ah, o sea, no los puedo leer todos, wey. Por eso, no me creía nada. ¿Y es donde agarro ese dulce? Sí. Cuando le dices que usara, ha de haber encontrado ese. O sea, creería. O sea, te pide puntos de experiencia, wey. ¿Dónde eran las habilidades? A ver, otra cosa que hemos encontrado aquí. En la H, temperatura, protección, habilidades. Dice que tenemos estado físico, agilidad, carrera, combate, arma de hoja corta, primeros auxilios, pesca, trampas, rebuscar. ¿Cómo es que yo le doy el punto aquí, wey? O sea, necesito carpintería, wey. Sí, wey. Necesito despedazar cosas, wey. Nivel de carpintería, uno. A ver, vamos a ver una cosa. Tenemos multiplicador por 3. 15 de 75 experiencias. ¡Mande! ¡No! Mira, tenemos carpintería, eh... 15 de 75. Ah, pues ahí están. Bueno, 15 de 75. A ver, bueno. Esperen, se deja como porque el mono ya se está muriendo de hambre otra vez. ¡Mande! 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 15 de 75. Ahorita voy a despedazar unos cuantos muebles para ver, este, si con esos... Si con esos muebles, despedazando muebles, me da los puntos que me pide para subir. A ver, vamos allá. A ver, vamos a despedazar, eh... Esta silla. Habilidades. 15 de 75 tiene. A ver si es como, si es así como funciona, ¿no? Que bueno, yo creo que debería funcionar así, ¿no? ¿Qué, Kevin? ¿Cómo vas? ¿Qué vas tú looteando? Sí, mira, 18 de 75, sí, güey. Tengo que desmadrar los de arriba para que me dé los puntos necesarios para poder leer el próximo... O sea, para poder leer el próximo libro, güey. La pregunta aquí es... ¿Para qué, este... ¿Para qué serviría subir carpintería? ¿Para crear armas? ¿Funcionará seguir las reglas de Zombieland? No, no, mami. Supongo yo que entre más grande el mueble, más puntos te va a dar, ¿no? Y más se va a tardar, obviamente. Hay que ejercitarse. ¿Para qué son los ejercicios, güey? ¿Te sirve para el cardio y todo eso también? Supongo. Para más velocidad, ¿no? Resistencia, esto está normal. Probabilidad de 15%. Imagino que armas, herramientas y elementos de refugio. Pues que dicen que no se puede crear barreras ni nada. Eso no, no, es que... No, no sé, güey. No, es que... A ver, neta, yo nunca he visto un gameplay de este juego, güey. Para ver... Cómo funciona. Entonces, bueno, ya vimos cómo funciona lo del libro de la carpintería. Entonces, lo del saqueo, supongo que va a ser igual, ¿no? Voy a tener que ponerme a saquear y saquear y saquear y saquear y saquear. Hasta que... Tuva. La pregunta aquí es... ¿Dónde puedo fabricar yo las cosas, güey? Porque en el inventario no me sale nada de fabricaciones, ¿no? Nada de fabricar sillas o fabricar algún objeto o algo así, un arma o... Mira, también puedo desmontar hasta las puertas, loco. O sea, ¿puedo desmoler toda la casa, güey? A ver si me deja ahorita la pared, güey. Desmontar puertas, güey. Desmontar puertas. Ah, no. A ver si me sale ahorita... Desmontar las paredes a lo chingado. Me imagino que eso es con el constructor, ¿no? Mira, periódico, este lo vamos a leer. Mira, más uno de carpintería. Ah, perro. Vamos a ver ahora. O sea, si yo vengo aquí... Mira, tengo todo el estado. Ok. Si vengo aquí, habilidades... Ah, mira, carpintería volumen uno desbloqueado ahora sí, güey. Esto se supone que ahora sí me puedo leer el carpintería volumen 2, ¿no? A ver. No, me sigue que todavía no, güey. Nivel de habilidad demasiado bajo para leer. Dice, ¿qué me pide? Este libro te da un multiplicador de experiencia para el nivel 3 y 4. Y se carga carpintería intermediaria. O sea, ¿cómo puedo subir yo? Mira, la cama me dio clavos, restos de madera y tablones. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer esa madre, Kevin? ¿Qué? O sea, tengo que seguir remadrando y remadrando y remadrando hasta que junte los puntos necesarios o como un mal rollo, Kevin? Yo creo que sí, güey. Ya está aburrido el pinche mono, loco, no le gusta hacer la carpintería, dice. ¿Qué es? ¿Es un espejo? Suelos de madera. Ah, mira, sí puedo fabricar, güey. Marco de madera. Bastidor de puertas. Escaleras. Ah, mira, güey. Sí puedo fabricar, güey. Mobiliario. Vallas. Sí se pueden, güey. Destacadas de madera. Alambrado espinoso. Vallas de madera. Muros de arena. Muros de grava. Ah, ya puedo construir muchas cosas, güey. Una cruz de madera para cuando te mueras, güey, ponerte una cruzita, güey. Entonces. Me meto en mi iglesia, güey. No haga eso, güey. No haga eso, güey. A ver, vamos a seguir viendo lo de las habilidades. Es que aquí me sale que todavía puedo seguir ganando más experiencia, güey. Pero, ¿cómo le hago? ¿Qué ocupo para subir? Ah, sí, güey. Puedo seguir ganando experiencia, güey. No, ¿sabes qué? Carpintería de nivel 2, güey. Dice que... Esta madre me pide 150 puntos, güey. O sea, tengo que desbloquear yo este para que me deje leer el libro, ¿no? O ya me deja, güey. Necesito saber primero lo de las habilidades, güey. Para ver. No me deja, güey. No, sí, güey. Necesito desmadrar y desmadrar y desmadrar hasta que me deje leer el libro, güey. ¿Y ya vienes o qué? ¿Qué? ¿Ya llegaste aquí o todavía no? No, estoy looteando, güey. Hombre, pinche, que... ¿De qué te sirve lootear, güey? Si tú estás a morir, no vas a saber dónde estamos. Pues igual. Bueno, yo voy a seguir subiendo el de la carpintería, entonces. Mira, ya tiene muchísimo más probabilidad de darme, güey. Veintisiete... Ya me subió a veintisiete de probabilidad de darme material, dice ahí. Eso es lo que debería de subir, güey. ¿Qué habilidad me conviene más subir ahorita, güey? Lanza. Mira, podemos hacer una lanza, güey. Arma de hoja larga. Hachas. Pero no tenemos hachas, güey. ¿Cómo fabricamos eso? Pontería, recarga... Supongo yo que estas... Me dijo el vato que hiciera ejercicio, güey. O sea, sentadillas, flexiones, abdominales... Bruples. Y con eso no se le quita el aburrimiento, güey. ¿Y qué le sube con hacer flexiones, güey? ¡Diez minutos! Mejora el estado físico cuando se realiza con regularidad. Es... Sentirás fatiga muscular en las piernas. Ah, pues ya se cansó la verga, güey. Calor... Es agradable. Verga, vamos a bañarnos. O sea que hasta... No mames, güey. Le va a dar... Le va a dar... ¿Cómo se llama? O sea, se cansa de hacer ejercicio, güey. Y luego le van a dar las... ¿Cómo se llama? Cuando va a hacer gimnasio el otro día que te duele todos los pinches músculos, güey. También le da esa madre. No, esta cabrón el pedo, loco. Fatiga. Ahí, güey. Fatiga fecal. La pregunta aquí es... ¿Qué traigo de más? Si no he agarrado... No he agarrado nada, güey. El mono ya está lleno. Dice que está cansado ya, güey. Carga bastante pesada. Lleva algún... Oye, pero si no he recogido nada de más. Si no he recogido nada de más, güey. Qué pedo. Le van a dar calambres a la verga. Eh, la desastrería está buena, güey. Porque te puedes crear ropa, güey. Ni tú una mochila, güey. No puedo demoler el horno, güey. Tampoco puedo demoler eso. Eh, no puedo demoler cosas ya, güey. Ya tengo toda la casa hasta desmadrada, güey. Bueno. Hasta el nivel 10 llegan todas las habilidades. Bueno, va a estar medio complicado en este asunto, eh. Si. Porque... No sé dónde guardar las cosas. ¿Dónde puedo poner ese disco? La radio, ¿no? Déjame cerrar las cortinas. En la tele queda ahí, para ver. ¡Vendo, Yuca! ¡Vecha esta por la seguida! A ver, encender. Me tengo en silencio. VHS. ¡Ah! En las teles puedes aprender las VHS, wey. No me da desaburrimiento esto. Arrastra una cinta VHS aquí, o haz clic en el botón derecho para quitarla. Pero no le quita el aburrimiento, ¿no? Por estar viendo esa madre. Hay una fuente de energía cerca. Pero no dice aquí, wey. ¿Qué me da...? Si me quita el aburrimiento ver la tele o no, eh, wey. No sé, wey. Bueno, ya me voy a llenar de comida, wey. Voy a empezar a ver qué es de noche, wey. Voy a empezar a ver qué es de noche, wey. Mierda. Mierda, loco. Allá llegaste tú, wey. ¿Cómo que llegué yo, wey? Pues estás aquí en la casa donde estoy yo, wey. No sé, pendejo. Estarte esperando, mierda. Hay un putero de zombi, wey. Fuera. ¿Te los trajiste, culero? Sí. Bueno, aquí están los libros en el refri, wey. Los que vas a poder leer, wey. No hay nada, wey. El refri, wey. ¿Cómo no? No me robe la comida, hijo de la chingada. Que eso estoy comiendo yo. Mierda, no vi que decía que eso me daba... Diarrea o qué? Pues que dice, me da sed más sesenta, infección más cuarenta, wey. Va a llorar el pedo, wey. Eh, pinche Kevin, wey. ¿Por qué tú no lees tan rápido, wey? Ah, no. Soy yo el que... ¿Quién sabe? Soy yo el que estaba bebiendo esa madre, wey. Pensé que... Ya te iba a agarrar, vergazo. Dice, qué pinche hack estás usando, culero, wey. Ya viste que te puedes bañar ahí en el lavamanos. No, wey. Le das clic derecho y le sales ahí. Lavar toda la ropa. Y te lava toda la ropa, wey. Para que no huelas a culo. Y pues también puedes bañar al mono. Y también puede lavar las vendas que tenga sucias. Y también puede lavar las vendas que tenga sucias. Pero es que a final lo que voy a hacer para irnos ahorita... A buscar un refugio. O hacemos esta casita de nuestro refugio. Pues si quiere, wey. Yo estoy leyendo. Ah, se te va a leer ver después lo que me está diciendo. Sí. Está bueno, pues. Dejame ver si puedo fabricar algo para bloquear esa puerta o bloquear las ventanas, wey. A ver. Ok, porque no le... Dice que puedo fabricar piquetes de madera. Farola casera. Estancada de madera. Alambre espinoso, wey. Puedo fabricar, wey. Bahía de madera. Muros. Oye. Si puedo fabricar cosas, wey. Pared. Pilar. Muros de tronco. Ocupamos cuatro troncos. Cuatro retales. Verga, vale. Suelos. Ocupamos clavos que hay ahí tirados. Ahí dejé. Mira, caja de madera, wey. Para guardar las cosas. Bar. Un contenedor. Mobiliario. Vaya. A ver. Si hacemos vallas, wey. Para ponerlas aquí en la puerta. A ver si podemos. O muros. A ver. Deja que recojo todas las pinches tablas que están tiradas. A ver. Voy a meter todo aquí en este mueblecito. A ver. Voy a meter aquí. Ese pinche disco no supe ni para qué chingado era. Voy a meter el tablón. Lo que tarda en meter las cosas ahí, la mierda esta, wey. Ya está llorando la Mariela. Ya está llorando la Mariela. Se dice que... Se dice que es de mamada. Se dice que es de mamada. Wey, cómo tarda en... En pasar las cosas, wey. Esta noche me voy a manosear. Ah, perro. Qué onda, pinche Windark. Te vamos a manosear, wey. Eh, Windark. No tienes este pinche jueguito todo siniestro. Ocupamos esclavos... Ok, ocupamos compañeros. Que no le entiendo, pero pues si alguien de ahí de los que vino, wey. Se le entiende al juego, pues se... Se les agradece, wey. Se les agradece el tutorial, wey. Porque no tengo idea, wey. Soy... Soy new. Soy new en estas cosas del amor. Mira una bisagra. Restos de madera. Mira otra vez bisagra. Cargar el cadáver. ¿Cómo que cargar? ¿Cuánto demora hiciste? Como cinco minutos como mínimo. Ya saca el cuerpo a la chingada por la calle. ¿Para que apeste afuera? Sí, wey. Pues... ¿Cómo vamos a vivir aquí, wey? Con... Tiene un tablón. ¿Cómo vamos a vivir aquí, wey? Con... Tremedán de Gediondez, wey. Pues si... Con... Tu Gediondez sobre y basta, wey. Restos de madera. ¿Para qué serán los restos de madera, wey? Supongo yo que a lo mejor y se pueden hacer... Mira aquí. Eh... Clavos y tablón. Esto lo ideal es... O sea, que hay que desmadrar todas las casas, wey. Para sacar los tablones y todo ese pedo. Clavos y la chingada. A ver, ¿qué puedo fabricar? Puedo fabricar suelos de madera, wey. Pero, ¿para qué quiero suelos de madera? Lo que quiero yo son barricadas. Vallas. Para hacer vallas ocupamos... Tres clavos. Vallas de madera ocupamos clavos. Tres clavos y carpintería uno de dos. ¿Cómo carpintería uno de dos? ¿A qué se refiere con eso de carpintería uno de dos? El nivel, ¿no? No creo. No creo que me vaya a... O sea, no me apareciera, ¿no? Hey. No me apareciera que lo podría craftear. Venga, venga, venga. No puedo desmontar de aquí nada de esto porque no soy constructor. O sea, soy carpintero. Creo que el constructor podría desmontar todo eso, ¿no? Dice que está penado. Eh... Busca una manera de mejorar tu estado de ánimo. Aburrido. O sea, ¿estoy aburrido? No, pues necesitamos ir a buscar revistas, no, por algo así. Puro restos de madera. Puro restos de madera. Aquí donde había visto yo que había esto, mira. Tablón. Restos de madera. Restos de madera, restos de madera. Por aquí había visto yo clavos. Restos de madera. Ahí está, mira, clavos. Desmontar la puerta, a ver si sacamos ahí clavos. Desocupamos. Hay algo que me hace falta, güey. No creo que me vaya a pedir manuales, ¿no? O sea, imagínate que me pida dos manuales de carpintería volumen 1. Lo más seguro es que me pida que lea este, güey, más bien. Pero todavía no me deja, güey. O sea, necesito ponerme a desmantelar y desmantelar y desmantelar como un enfermo. Mira, pomo. No sé qué es eso del pomo. Pero tenemos pomo y bisagra. Restos de madera. Hasta que no sepa para qué son, pues no los voy a usar. Aquí tenemos restos de madera. Y aquí, restos de madera. Hay que pagar las luces, güey, porque si no, ya no son virus. Esta madre padecen los pinches sin saladera. Ya nomás me queda este mueble y ese y la tele. Aunque creo que la tele no me va a dejar, ¿no? Y nos cambiamos de casa porque, pues, no vamos a funcionar el asunto. Qué bueno. Que hay que mudarnos, chavo, porque, pues, ya me acabé los muebles aquí. Vámonos. Espérate, nomás termino de desmontar todos los muebles de aquí. Hay que desmontar todos los muebles, Kevin. ¿Ya terminaste de leer? Sí. ¿El de carpintería? Sí. Ah, entonces, para que me ayudes a desmontar muebles, güey, para que podamos conseguir materiales para bloquear. Ponte a desmantelar ahí todos los muebles que te dejen desmantelar. Ay, si se escucha un desmadre, güey. Que me hace raro que no vengan los zombies, güey. Una pregunta. Si voy e intento desmantelar esas vallas que están afuera, güey, ¿no me hará el material para construir vallas yo? ¿Le damos o qué? Si quieres. A ver, vamos, espera. Pinche Kevin, güey, nomás desmadraste esa madre y no recogiste los materiales, mierda. No te los da en el inventario los materiales. Los deja tirado en el suelo y ya los tienes que recoger tú. Ya los recogí yo, güey. Vente. Ahora vamos a sacar la valla. No hagas tanto de madre. Vente en sigilo, güey. A ver. Desmontar objeto desmontable. Si esta madre nos da lo material para que nosotros hagamos más vallas, güey. Ponemos unas pinches vallas bien mamalonas alrededor de esta casa, güey. Nomás, ¿qué? Estamos bien pendejos, güey, porque estamos quitando las vallas de aquí de atrás, güey. Ja, ja, ja. No, pues en otra casa, güey. Si, mira, nos da los tornillos, güey. Y nos da los tablones, güey. Si, güey. Hay que desmadrar puras vallas, güey, para hacer vallas nosotros. Escucha un perro, güey. A ver, entonces supone que yo ya tengo los materiales suficientes para hacer estas madres, güey. No puedo agarrar los tablones. Y... ¿Y lo demás? Los tornillos y todo ese pedo que dejé aquí. No hombre, ya me robó el cabine. ¿Qué van a andar robando hoy? Hombre, que hay un tema más. A ver. Eh... Dice que para la caja de madera uno de tres clavos tengo. ¿Cómo está este pedo, güey? No entiendo, güey. ¿Tablones suficientes? ¿Clavos uno de tres? Güey, si yo ahorita metí chingos de clavos ahí, güey. Ah, es que los de afuera nos dieron tornillos, ¿no? Y lo que ocupamos son clavos, güey. Son clavos. Igual debe haber algo que nos dé más experiencia, güey. Lo que quiero yo es subir lo de la carpintería volumen 2, güey. Pero... Pero necesito desmadrar cosas hasta que me deje hacerlo. Hasta que me deje leerlo. ¿Qué dicen? Mira, me dieron lo de la bisagra de la puerta. Un tornillo. Ah, mira, tengo pesca volumen 1. Bueno, en esta caja vamos a ir metiendo todo lo de la construcción. Voy a sacar este aceite vegetal. Este CD. Papel aluminio no es de construcción. Preparado para salsa. ¿Qué es esto? ¿Le cocina esto o qué? Como que tiene hambre. A ver, vamos a comer. Restos de madera. Voy a dejar ahí. La batería lo vamos a quitar. Soga de tela. Tablón y tornillo. Esto lo vamos a dejar ahí. Mierda. Ahí está bueno. Ando aburrido. Ando aburrido mi mono, chavo. Ando aburrido mi mono, chavo. Hay que ir con unas cariñosas para que se desaburra Necesitamos conseguir mochilas para que podamos cargar más cosas y los monos no se cansen rápido Hay que ponerle una marca en el mapa donde esta la casa Vamos a ponerle aquí No hay un símbolo de casita aquí Añadir, porque no lo puedo poner Necesitas un bolígrafo, ah necesito un bolígrafo, por allá había un lápiz no? Bolsa de basura y bolsa de basura, que hay dentro de la bolsa de basura? No sacaste lo que estaba ahí en el estante Cuál? El bolígrafo que estaba en el estante Si Toma A ver pásamelo, tíralo ahí un solo Porque no se como chingados, que pena Ya lo tiré A ver déjale pongo el mapa Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa Ah mira ahora si me deje we Casita Ahí me da Ahí está we No te sale la marquita de la casita a ti? En el mapa Si Yo puse una pues Ah tu pusiste una Bueno pues Ahí está, vamos a ver cual es la casita donde vamos a estarnos reuniendo we Bueno vamos a lootear pero No Y wey donde we No es como el Seven Days que Vas y los matas y ya Si mon Acá vas y te matan a ti De hecho we No es como el pinche Seven Days no? Que ibas y looteabas y ya está Limpiaba la zona, aquí no we Camíale así agachado we Pa donde, pa donde? Pa donde sea A la casa más cerquita que nos encontremos A ver podemos demadrar los árboles we Carvar surco en las manos, carpintería, no 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 ¿Dónde está la otra casa? A ver a dónde está No hay ni una pinche casa para este lado we Está para el otro lado Y no le corras Es con un correo nuevo o no te dejará ¿Como? Ah ya 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 no había leído el comentario del vato we Me sale que no funcionaron Si tiene que hacer con un correo nuevo O sea todo se puede desmadrar we O sea todo se puede desmadrar we No, yo no había entrado aquí Está la tele prendida adentro we Espérate Voy a quitar la pinche puerca de la verga Que yo no voy a andar batallando loco Jajaja Y así sirve que subo la pinche habilidad Es como lo hiciste en el correo nuevo por Instagram De la foto Yo he checado Instagram O sea de hecho te cremé en directo voy a checar we Lo checo en las mañanas cuando me acuerdo Y en las noches cuando me acuerdo we Tienes al día No podía apagar la tele loco Pero esta la lutea esta no? Ya la luteaste tu? No la hiciste tu? No esta no era we La que luteé fue la otra que estaba Mira que hay todo we Mira Casi cocina 1 Hay una carpintería volumen 2 we Agricultura volumen 1 we Para hacer comida we Un radio era por poner el disco que tengo allá we Ey Revista Me cojo una sandía Comete esta perro Atún Déjame como el atún Primero lo toque arriba que pendejo Hay que conseguir una Hay que conseguir una Hay que conseguir una Abre latas Una mochila we Nos surge una pinche mochila we Ah No podemos cargar nada we No me deja leer el de carpintería we Agricultura Agricultura Leer No esto lo vamos a leer ahorita que esta en la casa we Porque si no Si Pues nos van a matar aqui Demone Mira que hay una sierra we Ya tenia ahí una sierra también Ahora vamos a desmontar entonces Revista de Eh Matel Mantelería Leer Oye pero No dice que me de nada no Ah ya 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 entendí we Me enseñas a hacer comida we Ten Que Te voy a tirar un libro ahí en el suelo para que lo recojas y lo leas Un libro Esa lo he jugado aquí guardado no? No se sierra línea No No nomas leelo we Te veo Vale Me encontro unos auriculares we La pregunta es Con esos auriculares Podré escuchar la tele y el radio Sin que haya pedo? No creo we Mira con esto En los periódicos Te quitan el estrés Y te quitan El aburrimiento No hay manito Nomás se mete un pajazo Y ya se quita el aburrimiento ¿Cómo haces? Así mira Ah pendejo ¿Quieres ver? Acá metido en la cama Esperándote La pregunta es ¿El mono duerme we? No verdad Chequeo médico A ver dice que te dan un chequeo médico Déjate checo el aceite A ver cómo andas A ver es que estoy checando Dice que estás a la mero millonazo A ver Para comerciar we Esperando Ah mira aquí puedo arrastrar las cosas we Para allá we Para no estarlas tirando en el suelo we Dice que tienes una ligera hemorroide A ver Si we Tengo un pinche Está chingando la madre Un Dixman Oye con esto Con el Con el Dixman que tengo No lo podemos fusionar Y leer ahí los libros Pues ahí está Este Los Los La pregunta es ¿Cómo se combinan Soltar Desmontar Reproductor No Desmontar no Equipar secundario Favorito Poner El contenedor del estante Es que dice que lo podemos desmontar we Dice desmontar Reproducir Reproductor Pero es que allá en la otra casa Hay un disco we Si Si we Hay un pinche disco we Déjame le grito a Marisa No quiere venir No quiere venir Se fresea Mira Estos pinche libros we Me dan chingos de cosas Reducción del aburrimiento 50% Reducción del estrés 40% Infelicidad 40% Hombre Ni siquiera lo leíste Nomás viste ahí el pinche libro Y lo dejaste a la mierda Donde estaban los Dixman Ya con eso se me va a quitar todo we Los dolores de Micaela Comida para perro Mosquete conocen we Vamos a sentir que ocupo una mochila we Una mochilita Solitar we No me la puedo comer we No traigo a abrir latas we En la casa había Pues vamos para allá we Porque Marisa No me hace caso Pinche Marisa Vamos a ir a la casita A ver si A lo mejor Y con esos Con esos Dixman we Podemos leer más rápido Habilidades O quitarnos el aburrimiento De perdida Aunque bueno yo ya me lo quité Seguir tu consejo del pajazo Que no corras mierda A ver donde metí Por aquí metí el disco Poner Comprobar la contraportada Producido en enero de Como la puedo poner aquí we O sea como me puedo meter Este yo aquí En el Dixman Soltar Colocar Colocar Item A ver déjalo pongo Pues en el pinche suelo We donde más lo voy a poner We ya desmadramos todo Coger Opciones Opciones del dispositivo Ah Mira Mira nomás A ver Mira si le puedo meter Los auriculares we Y ya le metí el disco Iniciar Lo escuchas tu we Escuchas el Dixman Kevin 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 Pinche Kevin Se fue a la verga Ya no voy a poder saber Si el pinche Kevin Se Arrastra un CD aquí O haz clic En el botón La pregunta es Este disco Que nos da O que Nos quita el aburrimiento O que pasa Pinche Kevin Se fue Loco Busquen carros Que desvaligen También Eh Creo que Para poder desvaligen Los carros Necesitamos ser mecánicos Como no somos mecánicos Necesitamos encontrar Libros de mecánica Bueno Bueno el Dixman El Dixman Ahí está we No sé para que Funcione Pero Ya lo echamos a andar Ahora Ya me deja leer Cafetería No Kevin Que we Pues te estaba preguntando Si escuchabas tu los Dixman we Los prendí Ponlos ahí Enciéndelos A ver si yo los escucho Porque Porque ya le puse ahí los circulares Y todo el pedo No pero ahí en el suelo we No los tiene que recoger Lo tienes que poner en el suelo Y luego le pones encender Y la chingada Dispositivos Ah si los escucho we Entonces para que chingados Son los pinches cascos we Apágalo Apágalo A bajar los zombies A madre Y luego no sale ahí Que 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 te suba nada No 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 es para Para que se aburre El we No ¿Sabes para que es? Eh Eso es para cuando Hay un putazo de zombie Lo pones en el suelo Y lo dejas prendido Y todos los zombies Se van a ir para allá Te apuesto que para eso es No viste No viste Es que tu no viste The Walking Dead Pero Como le hacían we Con Con los estereos De los carros Tengo el de pescador Volumen 1 Agricultura Volumen 1 No pues déjame leo estos libros we Para ya dejarlos aquí Porque me quitan 0.8 de espacio No wey Apaga las luces Mierda Hombre Kevin Loco ¿Quieres que nos unen va Mierda? Déjame leo nomás los libros estos No tienen ningún libro Espera ahí Ahí está el abril de latas wey Ah de hecho iba a comer wey No tienen ningún libro tu ahí Mete la No Mis cadáveres tienen chingo de libros Pon este Vamos por ellos o que Están hasta arriba wey Están allá en el rillito no Donde estabas ahorita Donde me mandaste la foto Uno está ahí Y el otro está hasta 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 madre Ah no 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 Mentira Déjale voy la caguama Ahí arriba Ahí está Se me antojo una caguama Y no me acuerdo que era domingo Ah pues ahorita matamos wey Para leer wey Porque si vamos a ocupar Leer chingos wey Libros wey ¿Estás leyendo algún libro tu? Si ¿Cuál? El de rebuscar volumen No mami esto ya no lo has terminado Mamón No lo había leído Me había olvidado Que chiquérin No te pasas de roca loco Dice que necesitamos buscar un reloj wey Para saber que hora es wey Para saber si es de noche Wey es de día Y en las noches Venimos y leemos Y en el día vamos y buscamos Ah si es cierto Pero bueno vamos a meter todo aquí wey Deja todo todo lo que traigas wey Llévate la comida llena El agua llena Este Y nos vamos a la monda Deja guardo ahí todo el pedo ya Carpintería volumen 2 Lo voy a dejar porque no lo puedo leer Cocina volumen 1 y lo voy a dejar Pero no lo puedo leer Destornillador si porque esto es para No de hecho lo voy a dejar aquí El lápiz lo voy a dejar ahí Las aguas me las voy a llevar Agricultura Mira tengo un radio wey Colocar ítem Lo vamos a poner aquí arriba este mueble Ahora tenemos que hacer mueble wey Para meter Para meter las cosas Tezca volumen 1 Chingado Chingado pues traía doble destornillador wey Por si se te perdía uno No tienes un mechero wey No O unas cerillas No Chingado Vámonos Espérate me falta comida Espérgame comida wey Esto es mediano Dame un abre mierdas wey De hecho aquí había como 3 en esta pinche casa Allá arriba hay un abre lato Gamba azaa Mira, checate como la vamos a hacer aquí Ya Se va a venir aquí la estufa wey Le vamos a dar a encender wey Le vamos a dar en Este ¿Esta estufa es una pinche lavadora wey? La estúpula Pues que tiene un desmadre de cosas adentro Deja a ver si metiéndole la comida Ahí adentro se cocina A ver A ver ya metí la comida ahí Vamos a ver Ajustes Ah mira aquí le puedo poner Que es la máxima potencia Temporizador Vamos a ponerle que Un minuto a ver que pasa Ajá Ya pito ahí Mira ya se descongelaron las ostras Ostras Fresco cocinado Ah mira ya se cocinaron Dice que se está quemando a la verga A ver si uno explota con todo el cabrero que tenemos ahí adentro Te imaginas ve El aceite porque sale en rojo Te quita la comida pero te da infelicidad Bueno mira no leemos a rota ese pinche libro como quieran Bueno al menos ya vimos que podemos cocinar En la estufa Ahí está Ahí está ¡Vámonos! Trae que una brelatas tú, güey, ¿para qué? ¿Para qué chingamos vamos a andar cargando los dos con eso? Güey, es de noche, güey. No, 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 no. Vamos a leer. ¿No? No vamos a ver ni madre, güey. Nos van a pegar una chinguiza esas madres, güey. A ver, deja ponerme a leer de mientras. Zanahorias enlatadas. ¡Ah, perro! Tienes aquí toda la pinche... ¡No, hombre! Lata de cerveza vacía, pinche vato, te la fumaste, ¿verdad? Así que no me diste ni un traguito, mierda. A ver, libro de agricultura, este, libro de carpintería, libro de cocina y libro de pesca. ¡Ah, la pinche ropa! La que hace pesa un chingo. Voy a terminar leyendo. El de cocina, güey. Para... Para poder preparar comida más chila. Ahí me va a salir qué ingredientes, ¿no? Y todo el pedo. Porque la pinche comida va a ser algo vital aquí, güey. ¿Dónde? La comida va a ser algo bien vital, güey. ¿Dónde? ¡Hombre, pinche chóforo! Voy a ser chóforo... ¡Chóforo chef! Voy a ser al rato, güey. Al rato vas a decir, chóforo, güey. Hazme un pinche guiso bien mamalón, güey. O sea, huevo, te voy a guisar tus pinches huevos. A ver... Somníferos, ¿qué es esto? O somníferos, güey. De primeros auxilios dice... Ayuda a dormir útil cuando se está ansioso o con dolor. A perro. A perro. Cuando tienes ansias locas, güey. Dice que te ayuda esa madre, güey. Hay que dejar mi cigarro, pinche madre. Tu cigarro. Sí, güey, mira. Si ya leíste el libro de Rebuscadores, ya. Tíralo a la chingada, güey. ¿Para qué no estés ahí, güey? No, güey. Voy a leerlo, güey. Oye, a la mitad. Como te dijiste, vámonos. Ahí lo dejé. Gafas de lectura. Eh, estas gafas son para que lea más rápido, güey. Vestir. ¿Eh? No, la verdad no, güey. No da nada de tributo, ¿no? No, no dice nada, güey. Necesitamos, ahorita que se haga de día, ir a buscar un reloj. Ir a buscar una mochila. Y a fuercitas. Hijo de la verga. Necesitamos buscar una mochila y un reloj. Y un arma, güey. Ya sea un bate, o... De preferencia pistola, güey. Una ballesta o un arco, güey. Para no ser tan orgullo. Sí, porque palanqueta ya no va a aguantar mucho estos quebrados. ¿Qué palanqueta? O la palanqueta, güey. Ah, la pata de cabras que traes. Sí, la pata de cabras. No, pues... Pobre cabrón, güey. Güey, lo único que no me gusta es que tarda mucho en leer los libros, loco. Es lo único, güey. Es una exageración lo que tarda, güey. Imagínate para subir todas las habilidades, loco. Bueno, ya vimos que en modo sigilo y haciendo todo bien... Pues... Ya logramos sobrevivir un ratito, güey. Nomás hay que correr como un enfermo. O sea... Más bien no hay que correr, güey. Hay que tratar de... De subir el sigilo. Hay que andar siempre en sigilo para que vaya subiendo el sigilo. Subiendo, 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 subiendo y subiendo, güey. Y obviamente leer libros como un enfermo, pero... Imagínate leer tanto librero, loco. ¿Cuántos días llevamos de sobrevivencia? No dice... Creo que es el primero, ¿no? ¿Eh? Este es el primer día, ¿no? No, no sé en qué día vamos, güey. Debe de salir en... En el mapa, ¿no sale? A ver, mapa. No. No. Mmm... Ah, mira, güey. En elaboración. Ahí te sale, güey. Lo que puedes fabricar, güey. Puedes fabricar calcetines. Y camiseta de manga larga, güey. Con... Soga de tela, güey. Con trozos de tela puedes fabricar otras cosas. Con caja de cartuchos puedes fabricar... Abrir caja de cartuchos. Puedes fabricar balas, güey. Caja de cartuchos. Cartuchos, 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 cartuchos. Securos cartuchos. Con clavos. Con cien clavos puedo... Ah, ya lo entendí, güey. Con cien clavos podemos fabricar una caja de clavos, güey. O sea, esto nomás es... Para crear cajas, güey. Entonces... Puro cochinero. Saco de brócoli. Ah... Linterna de mano con una pila y una linterna de mano. Bueno... Un linterna de mano con... Patito de goma con una pila. ¿Para qué tengo que ir ese patito de goma? Ahí te da el... Cockpit Molotop. Con una botella... Está fácil de hacer con telmos los dos, güey. Pido una botella, una tela y bueno, gasolina, obviamente. Mira, güey. Un gorro de papel aluminio te pudiste haber hecho, güey. Para que parezca pinche alienígena, la verga, güey. Ahí, ahí, güey. Pide uno, güey. Préndeme la luz. No puedo leer, güey. No, vete a la verga. Mira, güey. Palo robusto, güey. Este es para... Podemos pegar con él, güey. Dice que ocupamos una sierra de jardín y una sierra. Y un tablón. Tenemos todo esto, güey. Nos falta nomás la sierra de jardín. Nomás. Tablón con muescas. Es decir, tablón con clavos, ¿no? Es... Podemos meterle una piedra afilada, un machete, un cuchillo de parapán. De ese de aquí, güey. Un destornillador y un tablón, güey. A ver, nos hacemos el desarma. Ya que no tenemos ni una. No sé. Déjame acuerde dónde quedó el... Los tablones. Acá los puestos de este lado. Voy a hacer dos. Está bueno. No veo ni bien. Está bueno. Destornillador. Ya tengo dos. No, tira a ver esa pendejada. ¿Cuál? Fibro. Pues tíralo, güey, si ya lo leíste. Ehm... Los tablones... Bueno, creo que ya tenemos, ¿no? A ver, fabricar. Ah, necesario veinte. Papel de aluminio para hacer esa manera. Mira. Eh... Recortar cañones de la escopeta. Una sierra. Y una escopeta. Para la pólvora nos pide. No, pues se hacen un poco más cartucho, güey. Ay, ya se me perdió lo del palo que tengo usado ahorita. Uno de los palos. Ah, mira. Aquí está, güey. Podemos hacer seis. Pero yo creo que no más uno, ¿no? Bueno, dos. ¿Qué es esto de hacer palo robusto, güey? Esto... ¿Servirá para atacar? Mmm... No te viene algo como que... ¿Cómo se llama? ¿Daño, o lo sé? Uno es palo robusto y el otro es palo... No. A ver, voy a hacer un palo robusto. Y voy a hacer un perforar tablón con muesca. Perforar tablón. A ver. Ah, estás aburrido, perro. Híjole, pichita. A ver. El palo robusto... No, güey, no tiene daño. Y el tablón con muescas tampoco, güey. No, no hacen daño, güey. No son para... General, supervivencia. Ah, mira, aquí están. Estos sí son para pegar, güey. Vamos a usar una lanza, ocupamos. Primero que nada, una lanza, pero ¿cómo hacemos una lanza? Una brecartas, una cinta americana, dos. Una cuchara. Elementos necesarios. Kit de tienda de campaña. Lanza con tijeras. Lanza con destornillador. Sí, pero ¿de dónde agarramos una pinche lanza, loco? ¿Cómo hacemos una lanza? Carpintería, cajón. A ver, ¿qué hay tablón con clavos, güey? Cinco clavos. Oye, a este sí lo podemos hacer, güey. Tenemos clavos, ¿no? Pues, no sé si tengamos los cinco clavos, pero sí teníamos clavos. No, tenemos un pinche clavo nomás, güey. Hay que desmantelar cosas, güey, hasta que saquemos clavos, güey. Ocupamos diez clavos, güey. Hay que desmantelar cosas para sacar diez clavos, güey. Bueno, voy a meter ahí el destornillador. Palos robustos estos. Lo que no me dije es si esa madre me daba experiencia al fabricarlos, güey. Molumen de pescas, tablón con muesca. El de la cocina. Ay, ya me lo terminaba de leer el de la cocina, porque también falta poquito, güey. Va en el 18 de... De 20. 19. 20. Ahí está. Ahí te lo va a tirar en el suelo. Para que lo lea. ¿Qué es? Hay que leerlos los dos, güey. Por si yo voy a morir yo, güey. No va a leer pinga. Ah, cocina. Vámonos. Espérate. ¿Vámonos o... Oleo? No, no, no. Vámonos, vámonos. Deja de guardar aquí el libro. Ya es de día, güey. No corras, mierda. ¿Por qué está gritando, pendejo? ¿Qué tecla? Hombre, te pasaste de verga, Kevin. Ya van a venir los zombies, güey. No mames. Vente, vente, vente. En el ruso. No sé, ¿por dónde agarraste? De frente, de derecha, derecha. Ahí está. ¿Qué te pasaste de pendejo? Nadie, güey. No hay nadie, güey. Bueno, hay que ir a la otra casita. A la que está atrás de la casa, más bien, ¿no? No. No, creo que esa ya la luteé ahorita. Entonces, ¿a cuál vamos? A ver. Otro en el que hable. Ahí me descubrieron. ¿Vienes ahí o qué? Kevin. Eh. ¿Vienes ahí? Pero atrás tuyo, güey. Ah, bueno, güey. Vamos a caminar todo derecho hasta que... ... lleguemos a las casas de la... ... de mero abajo, güey. Tengo hambre, güey. No, ahorita es nada, ya. Ya no había comida, ya, güey. Sí, había. ¿Neta? Sí. ¿Habían las latas? No, pues mira. No traía abre latas, güey. Ahí también está la abre lata, güey. Cuando hubieras abierto una mierda, le hubieras metido al refri. Aquí viene la prueba de fuego, güey. Hay que matar zombies, güey, para quitarle las mochilas y todo ese pedo. Si vemos a un zombie con mochilas, lo matamos. No hay pedo que nos muerda. No, es que todos los pinche libros que hemos leído, güey. Ya llevo como cuatro libros leídos, ya, güey. De cinco minutos cada uno. Chíquate en el mapa, güey. Vamos a checar el mapa a ver con... ... para dónde está la casa más necesita. Para acá, güey. Ah, sí. Tiene un carro. El carrito. Y la llave, ¿no? ¿Cómo son estas las llaves? Llave de Chevrolet Niala. O sí, pero... No, está averigado, ¿no? Ahí deja las llaves, güey. Es estándar, güey. Yo no sé manejar estándar. Ni ha de servir, mamón, a esta madre, güey. No, ni se puede abrir, güey. Estoy confuciado, güey. ¿Por qué me marcan aquí unos? Ah, mira. Ale. No, sale que el motor está hecho mierda, loco. Dice. Dice que este pinche carro no tiene arreglo, güey. Espérate, la cajuela. Entonces, si me marcaba aquí, güey, significa que puedo abrir la cajuela. Sí, ¿ves? Porque el cuadrito verde este nos marca dónde podemos pepenar, güey. ¿Qué tenía? Espérate, 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 que estamos cagando. Tengo minimizado esa madre, güey. A la verga, ay. No, pues hay chingos de cosas, güey. Caja con clavos. A la verga, la caja con clavos te daban, si él, ¿no? Caja de herramientas. Carpintería volumen 1, carpintería volumen 2. Bueno, el 1 ya lo leímos. El 2 no me ha dejado. Casco de obrero. A la verga lo que da de defensa el casco ese. Goma elástica, no sé para qué sea. Guantes de cuero. Bueno, presta para la orquesta. Hacha de mano, presta para la orquesta. Y ave inglesa. Hay que ir a meter la herramienta a la casa, güey. Ahora sí soy Bob el constructor, perro. Hay que ir a la casa, güey. Ya me llené de mierda, yo. Renombrar la caja de herramientas. ¿Qué tiene adentro? No sé, pero esto sí lo vamos a ocupar, güey. Abrí caja de clavos. Oye, vamos ya, güey. Ya tenemos los clavos, güey. Para hacer los tablones. Para hacer la madre. ¿Ya abriste el otro carro? No. A ver, vamos a ver. No lo cubo con la llave, ¿no? No, no, no. Bolsa de plástico. Inflador de neumáticos. Agarramos este. Papel higiénico. Pañuelo. En la llave inglesa nos la llevamos. Papel higiénico para que te limpies el pálfum. Y bolsa de plástico. Oye, contenedor. Déjame la puedo equipar esta. A ver si puedo meterle cosas a la pinche bolsa, güey. Para no cargar con tanta mierda. Ya nomás dejo... Llego y dejo la bolsa, ¿no? Ya se llenó esa madre, güey. Ya no me cabe nada. Bueno, vámonos. No te arrepiento del tamaño, güey. Me dijo que andaba ocupado el perro. Verga, tiré la bolsa, ¿no? Ah, no. La tengo en la mano. Se está muriendo de hambre, güey. Mi mono, güey. Si dice que trae sobrecarga, güey. Pero no quiero correr, porque si corro, voy a llamar a los zombies a los güey, güey. Nos surge una mochila, loco. Cuidado, si los carros tienen alarma activada. A la chingada, no sabía eso, ¿eh? O sea, pudieron haber llamado a los zombies el pii, 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 pii. Imagínate, güey. La chingada. No, otra cosa. Ahorita te traes el Dixman, güey. Y pues si vemos que nos consiguen muchos pinches zombies. Este, los ponemos en el suelo, güey. Y los prendemos a la máxima potencia y que los zombies se vayan ahí, güey. Estoy seguro que para eso son los Dixman, güey. Y los radios, güey. Porque no sale que te den ninguna habilidad de nada o algo así. O sea. O sea. Abreme esas madres, güey. Abreme las latas, güey. Lata de cerveza vacía. No, no veo comida yo por ningún lado, mamón. Aquí está, güey. Mira, mira. El de arriba, arriba. Al costo de la refri. Ah, ya. Déjame las abro, güey. Porque si no. Abrí guisantes. Sí, porque mi mono se le está cargando la chingada de hambre. Ahora sí, ya no tenemos nada de comida. No podemos cargar con casi nada, loco. 14 kilos nomás, ¿no? O lo que sea de esa madre. 18 puedo cargar yo. A ver, las llaves inglesas. El martillo. Ya no lo voy a ocupar. Ocupar el martillo para romperle las puertas, ¿sí, a esa madre? Sí, ¿no? No, pero yo dejaría el mío. Vamos a volar un automático. Botellas de agua, agricultura, porque es lo que iba a estar leyendo. Pero no me parece que ya lo voy a dejar ahí. Hacha de mano. No lo voy a dejar ahí. La pintería volumen 2. Le quita mucho espacio, lo digo, loco. La agricultura no le ha ido nada, ¿verdad? La agricultura. No. Tres páginas. Bueno, por si nos llega a agarrar la... Hay que buscar zombies, ¿no? Muchos zombies, güey. Pues hay que chingarlos, güey, ¿por qué? Pues sí. Ahora sí camínalo así, normal. Que vengan los perros, que vengan. Grítales, grítales. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, por aquí! ¡Eh, eh! ¡Eh, traíste los Digman, güey! Los ponemos aquí en el suelo. A lo mejor se van sobre eso y nosotros los masacramos por otro lado. Arre, arre. Aquí te van a traigo uno, yo. ¿Un Digman? Sí. Ahora, pongo ahí, pues. Ándase en un servidor público. Pues ando en uno que creo, güey. Si quieres entrar. ¿Qué pasa con los zombies ahora que los ocupamos, güey? Mira un carro. A ver, ábrelo. Si suena, pues los que vengan. Acá hay un zombie, acá hay un zombie adentro. Dice que este carro está bueno, güey. Hay zombies aquí adentro, güey. Mira un bate de béisbol. Agárralo, agárralo. ¿Dejo al Digman acá abajo? No, me da más daño el hacha, güey. Ten, te voy a dar el bate y ahí te checas tú que te da. Simón, préndelo. Ahí, ahí, ahí. Ahí está el batón. ¿Ya prendiste el Digman? No, no, no. Prendelo, préndelo. Prendelo, güey. ¡Ah! ¡Masácralo, masácralo! A ver, ¿qué me da mal? Ni lo prendiste, güey. Daño, y el otro me da... No puedo desmontarla, güey. Ocupo el martillo, loco. No, 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 ni pase. Te vas a desangrar, güey. No, si no va a pasar, güey. ¿Cómo era para quitar los vidrios? No, tienen que estar dando los vidrios. No, no, se pueden quitar los vidrios, güey. ¿Ves? Ahí está. Ya vimos que el martillo... Sí lo ocupamos. Comidita. No tengo hambre, pero como quiera me lo voy a comer, güey. Mira, ahí está la llave del carro de afuera, güey. ¿Perdón? No, ¿sabes qué? Hay que llevarnos para la casa de esto, güey. Toda la comida, güey. Ah, mira, aquí está una abrelata. Trapo de cocina. Cuchillo. Bueno, no había muchas cosas que digamos. A ver. Hombre, ¿te imaginas que podemos agarrar ese pinche de este? ¿La troquita? El pinche y el bagoncito este. La ven. Ah, perro. ¿Cómo el chingo me subo? Algo dice que le está fallando a un estado del motor. Ya te abrí la casa, ya te abrí la de esta La batería, los frenos, pues debería estar bien Pero es que sale el estado de motor en rojo, sale, no le falta gasolina Bueno, ya sabemos que el carro que está andado a la casa, pues normal le falta gasolina Estaría bueno un carrito Y los otros que estaban ahí no tendrían gasolina Y cómo se lo sacamos, necesitamos bidón de gasolina para eso Bueno, vamos a seguir luchando Si, no más espérame, deja como Voy a guardar en el carrito este toda la comida, todo lo que se queda Hay que tener en diferentes puntos Comida Vamos a meter aquí la abrelata Comida, comida Comida, comida, al cabo está cerca de la casa Ocupamos y hacemos monta No tiene gasolina Si, si, ya me di cuenta que no tiene gasolina Vente Kevin Vámonos, jálate Hey A ver que hay más carro Ahí ocupamos las llaves Cerrados Donde podrán estar las llaves de estos carros No se pueden forzar No se puede, no? No Verga, si que se puede we No tiene No tiene No tiene Ya bloqueé las puertas Ahora si Ya se puede, ya, ya Ya se puede, ya, ya Que no tuviera nada el perro we Tómale, tómale A ver No, no se puede we No se puede abrir we A ver we Es que sabes que? No te subiste Si ves, no lo desbloqueaste tu we Cuando te subiste, sale de arriba bloqueado we Bueno, como quiera no había nada No tiene nada Ahora no Todos son unos pinches malvivientes a la verga we Mira ropa boxer Mira el mapa we Tiene mapa este we Consultar mapa Colocar Colocar ítem Creo que nada más lo leo una vez y ya está we March country A ver, creo que con una sola vez que lo lea Ya, a ver, te lo voy a poner en el suelo A ver Ahí está el mapa en el suelo aquí Creo que con una vez que lo lea Se me desbloquea, no? Si, mira, ve, se desbloqueó la parte de abajo, ya viste? A ver, a ver Hasta abajo se desbloqueó otra ciudad A ver Tienes que darle a ver Si, 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 si Bueno, vámonos Entonces hay que buscar todos los mapas de toda la chingada esta we De todos estos malvivientes we Bien mon Como que hay menos zombies ahora no we Es que sabes que? Se me hace que la otra partida ya estaba muy adelantada we Mira, ahí hay uno, ahí hay uno Verguémoslo, verguémoslo No lo veo 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 No me acuerdo cómo se prendía Ay que te chigan a ti a la hakete A la verga Llegaron por otro lado También dale la vuelta wey para los signamente hay que rodearlo va a despertar la bebé, va a despertar la bebé es que para que haces eso Kimucho deja ver si puedo prenderlo wey prendelo, prendelo, prendelo es que no me acuerdo como se prendía wey clic nomás, clic pinche madre hay que correr wey hay que agarrar ventaja y ahorita lo ponemos por ahí no le puedo dar click wey opciona el dispositivo wey encender ahí está, ahí está, corre corre a la virga a la virga no le puedo, ahí lo encendí, ya lo encendí, ya lo encendí no se van por el digman wey, no es que sabes que porque tiene los auriculares wey, hay que quitarse, los te mordieron wey aléjalo wey, aléjalo wey, aléjalo wey, a ver si lo podemos prender wey, no más quiero probar wey, a ver si funciona la técnica esa o no wey no muestra la técnica esa o no me curti descarga de demasiados bombos es confinio ahora no, tú distrajla y yo intento hacer esa mamada a ver dale Ay, güey, no, 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 no Bueno, yo lo distraí, yo lo distraí Pues es que traigo un puño acá, ¿cómo que tú lo distraís? ¿Cómo le quitas a esa mamada, güey? Tienes que recogerlos y en la mano se lo quitas, güey No, basta, cabrón, güey, tengo un chingo de zombies así No, pero pues te pasaste de verga, punte que ven Agárralo, ahí vienen todos atrás de mí, güey No, se regresaron, güey Pura verga, que los tengo todos yo, mamón Bueno, vámonos, vámonos, y ahorita volvemos ¿Y crees que se van a ir, o qué? ¡Ah, madre! Puta madre, aviculares, güey Me murió, güey, me murió la perra desgraciada, güey Me murió la maldita puerca, güey Pero no me hizo nada, güey Nomás te rompen la ropa, güey Agárralo, güey Agárralo tú, güey Está bien, cabrón Puta madre Está bien, cabrón, tirar putazos aquí, güey Creo que le estoy hallando el modo, eh Creo que le estoy hallando el modo Eh, pero no soy en esta mamada Ya me descuarticeé a todos los zombies aquí, güey A los que me venían siguiendo Mira otro mapa, güey ¿Dónde estás, güey? Acabo A la verga, que tienes un putazo atrás, güey Mira, mira, chécate Ay Te mamaste Ese tiene casco, güey Ah, no, no, está viejo Es el pelo No, 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 no Suéltame, mierda No me lo avientes pa' acá, mierda No, 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 no Ya me las escribieron Este, güey, qué pedo Órale, güey ¿Tú chaforo? No jale esta arma, güey Abre, carta Si era este lo ocupamos para algo No me acuerdo pa' qué Pero para algo lo ocupamos Oye, la chica que traigo yo está buena, güey Sí Hay que intentar conseguir un bombero O algo así, güey Que tenga buen equipo, güey Un policía, o Oye, pues tampoco Ya una vez hallándole la modo A los zombies tampoco está muy difícil, eh Bueno Aunque, güey, no te ya te cargó el payaso Tengo llave, güey ¿De qué es esta llave? Con soltar mapa Mira, ya se me abrió otro mapa Vente Vente para dártelo ¿Qué andabas buscando? Ahí, güey, encontré una llave, güey Ligeramente húmedo ¿Pero estoy húmedo de qué? ¿Cuántas, güey? ¿Dónde agarraste el pinche carro? Lo escuché nomás, no lo vi Ya me abandonó el perro Así son todos ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! Güey, es que es estándar, güey No sé manejar, güey Güey, yo había dejado toda la comida Ah, acá Déjame, llevo la comida entonces, güey Para Para la casita Arre Vámonos ¿Dónde había mapa, dices? Aquí lo traigo en la bolsa Súbeme Vámonos ¿Dónde lo ve? Pero yo no traigo la llave, güey Toma, 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 toma Aquí la dejo, aquí la dejo Ahora es más ¿Dónde vas a comerciar? ¿Y dónde vamos a conseguir gasolina, güey? A chingar las llaves Ah, ahí está Hay que... Hay que... Ya la se hubieras tirado al suelo Ahí está ¿Y si se te pierden, güey? Dale una vuelta, güey, a la ciudad Tiene un cuarto de gasolina, güey ¿Qué es con eso? ¿Se podrá abrir el otro? El que está ahí es del mismo modelo, güey A ver, vamos a ver Pero no queremos, ¿no? No, güey ¿No? No Tienen que ser las llaves de cerros, entonces Tienen que ser las llaves del mismo carro, güey ¿No hay como el suelo? ¡Ah, güey! ¡Corre, güey, güey! ¡Corre, güey! ¡Güey! ¡Ey! ¡Bloqueaste, culero! No quería prender, güey ¡Güey! 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 ¡Se chingó el carro, güey! ¡Ey, güey! ¡Ha vio por ti, ha vio por ti! ¡Tiene escopeta, ese culero, güey! ¡Tiene gado, güey! ¡Te aguanta, güey! ¡Los han topeo, los han topeo! ¡Güey! ¡Se chingó el carro, se apagó! ¡Aaah! ¡No! ¡No, güey! ¡Te salvé, te salvé! ¡Vamos, güey! ¡Rubén, muchas gracias por la suscribida, porro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Te moriste! ¡Te comieron, güey! ¡V***! ¡V***! ¡Prende, güey! ¡Prende, güey! ¡Traía escopeta, ese mierda, güey! ¡No te preocupes! ¡Ahorita lo vamos a agarrar allá, güey! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Ya estoy matando a tuyo, zombi, güey! ¡Se apagó, se apagó, se apagó! ¡Se apagó! ¡No, no! ¡No, me mordió por la ventana, güey! ¡Te mamaste, b***! ¡No! ¡No, güey, no, güey, no, güey, no, güey, no, güey, no, güey! ¡Me mordió por la ventana, el hija de p***, güey! ¡No, hombre! ¡Hemorraje, fuerza y velocidad! ¡Agrra la escopeta, güey! ¡Ahí está el vato con el policía con la escopeta! ¡No puedo, güey! ¡Tarda mucho en pepenarlo, güey! ¡Déjalo limpio! ¡Cuida, cuida atrás! ¡Como quiera, ya estoy mordido, a la verga, güey! ¡Me voy a morir, me voy a morir! ¡Necesito! ¡Necesito curarme lo más rápido que se pueda, güey! ¡Con venda, si no traigo ropa para desmadrar! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡La madre es todo, güey, en esa, eh! ¡Marimos, verga, güey! ¡Rasgar tela, déjamela desmadro, güey, para... ...para conseguir telita! ¡Verga, verga, verga, verga! ¡Pinche Kevin, la ca... ¡Hazte, güey, te mataron luego, m***a! ¿Para qué chico te bajas? ¡Ni, déjate subir, mierda, le! ¡Como no, güey! ¡Lo bloqueaste, pendejo! ¡No, no lo bloqueé! ¡No le moví ni madre! ¡No dejan, güey! ¡Los pinche zombies de mierda, loco! ¡Pero bueno que no desaparecen, güey! ¡Ey! ¿Dónde, verga, estoy, a ver? Daño severo, güey, dice que tengo, güey. ¡P***, madre! Estoy un poquito lejos, güey. Estoy todo parchado a la verga, güey. ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde, por esa escopeta a la verga, güey? ¿Puedo ver que la voy a dejar ahí? No, pero este mono ya está en agonía, ya, güey. No, güey, mis pinches libros, güey. ¿Por qué no le puedo quitar el arma, güey? No, se pasaron de verga, güey. Se esperaron a que llegaran. ¡No! ¡Ah! ¡Tú quito muy bien la velocidad! Güey, se pasó de verga, güey. Se esperó hasta que llegaran los zombies, güey. Ahora sí, se troleo, pues. ¡Toma de su pinche madre, güey! Me mordieron todo. ¡A la vallar pinga! ¡Llegar a su madre, mierda! ¿Y si tiene balas? ¡No me ha traído una, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, pues que ya estoy en agonía, güey, pero... ¡No, güey! ¡Ni todos los pinche libros que había leído, loco! ¡Qué rollo! ¡Qué onda, perro! ¿Se puede jugar con ustedes? Sí, el que quiera jugar se puede, güey. Pongan exclamación Steam ahí y le voy a salir mi nombre de la Steam. Mi ID de la Steam, me agregan y juegan. ¿Sos nuevos jugando? Sí, güey, somos nuevos jugando. ¿Estás viendo y no ves? ¡No! ¡No! Ahora sí, güey, me salí de la pinche penitenciaría. ¡Güey, penitenciaría, güey! Tengo mi cuchillo, güey. ¡Pah! ¡Nierda! ¡Pah! Yo lo que voy a hacer es... ...guardar todo allá en... ...en la casa, güey. Voy a guardar todo en la casa, güey. Porque... Bueno, ya no... Se me rompió el cuchillo. Ya no tarda en cargarme el payaso, güey. No traigo a abrir latas para abrir esta mano. ¿Por qué no me la puedo comer, güey? Estoy hecho mierda, loco. ¡No, hombre! ¡No, no, no! Es que no me dejan, güey. Voy a morir, güey. De una pinche morragia fecal, güey. ¡Si me dan chance de parcharme! No puedo salvar. ¡Sí, güey! ¡Mierda, loco! No puedo. No, se me hace que... ...voy a visitar San Pedro, digamos. ¿Dónde era que se reñaba, güey? A ti mismo, toda la ropa. ¿Dónde era que se lavaban los ventajos, güey? Ocupas esterilizar los trapos. ¡Sí, sí, sí! Se me ha lavado. Sí, es lo que estoy haciendo, güey. Intentando los dos lavarlos, pero no me salía lavar trapos, güey. Lavar toda la ropa, calcetines, hechos, cotas, pantalones. ¡No me sale lavar los trapos, güey! Al menos se me paró la hemorragia, güey. Por un ratito. Yo me acuerdo que antes nomás lavaba los trapos en el lavatraste y ya. No tienes trapos. ¡Qué pena, puta mierda, güey! ¡Puta madre! Ragué la chaqueta, güey, para sobrevivir, güey. Cálmate, güey, ya cálmate, güey. No, 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 ya no, ya, ya. ¿Qué estás haciendo? Tenemos una escopeta al menos, güey. ¡Ah, ah, ah! ¡Woo! 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 No me dieron chance, güey. Voy a tener que arriesgar los pinches, los calcetines, güey. Voy a arriesgar los calcetines para conseguir tela, güey. Para parchar al mono, güey, porque si no... ¡Mira, güey! Es donde más tiene, güey. En el brazo, güey. Está hecho mierda del brazo, el vato. Ahí está, güey. Ya está curado, güey. Aunque bueno. Esta era la casa de nosotros, güey. Sí. Ah, te mordieron. Sí, sí. Me mordieron, güey. Estoy hecho mierda, ya, güey. Todo por una puta escopeta, güey. Todo por una escopeta, chingado, güey. Tengo una sola bala, güey. Tengo una sola bala, güey. Sabón, güey. Para desinfectar esta chingadera, güey. Se me va a podrir la cola, güey. Si no me lavo, güey. Si no me lavo los chingaderos esos, güey. ¿Qué? Todo por una pinche escopeta. ¡Ay, hijo de su pinche madre! Después de los 3 días en que te muerden, vale es que eso. O sea, tenemos 3 días, o sea, ya se acabó el 100 días, güey. Ninguna, vale. Se acabó, se reinició los 100 días otra vez. ¡Eh? Se reinició los 100 días. Sí, pues cuando muera, güey Cuando muera se reinicia Los sobreviviendo 100 días Y empezamos otra vez O sea, continuamos la misma partida Pero iniciamos El conteo, güey Ah, espérame, güey Que me falta agregar algo acá, güey Espérate Contador de muertes Kevin lleva 3 Kevin 3, yo por 0 Hombre, Kevin ¿Qué onda? ¿Qué onda, chico? Eh, pero se putearon muy rápido el carro, ¿no? Sí, güey No, el carro ya estaba madreado, ya, güey Yo estoy rasgando toda la pinche ropa del mono, güey Para parcharlo, güey Y voy a esperar a que se cure Necesitamos conseguir detergente, güey Para lavar Jabón, ¿no? Si no tienes mods Cuando te muerden No tienes cura Pues... Pues... Ahí el único mod que salía, güey Se lo pusimos, pero... Pero, ¿quién sabe? Aquí vienen por defecto, ¿eh? Marimos pinga, güey El mono este está en la mera Limpiar tela Ah, mira, ¿ves? Sí se limpiaba las telas, güey Vamos a lavarnos Y ahorita le ponemos que limpio Por toda la ropa, güey Necesitamos una mochila, loco Cuando me vaya a morir, Kevin Hay que... Hay que hacer una jaulita, güey Para meterme ahí, güey Para cuando me vaya a morir Que quede mi cuerpo ahí Y poderlo... Y poderlo... Poderlo matar más rápido, güey O bueno, cuando ya me vaya a morir Dejo todo en la casa, güey Y ya voy... Que mi cuerpo se vaya deambulando por ahí, güey Mi cuerpo putrefacto Lavar toda la ropa Bueno, ¿cuál toda la ropa? Pero si nomás tengo pantalones Y guantes nomás Todo lo demás lo hice de mierda ¿Qué tienes por ahí que me puedas comer? Ey, los libros los tiramos, ¿ah, pendejo? Hay que guardarlos para leerlos No, madre de eso Mira, esto... No, esto es lozano Conchumoro Zanahorias congeladas Porque ahora es vivir Ay, ay, ay No, yo, madre Ahí es que es la cena, ¿eh? Ya viste Vuelta a verme Aquí te espero, güey Te espero gelatina también, güey Dame gelatina, mamahuevo Dame paletas, güey Dame gelatina Que la cambio de paletas Ah, puta madre, güey José Carlos Muchas gracias por la suscribida, perro Agricultura ¿Sabes qué? Creo que me están saliendo alertas De la gente que se suscribe en el canal de YouTube Ah, también No, no es que están todas juntas Bueno, el libro de agricultura Pues ya lo dejamos ahí Botea de agua Ahí que se quede El desmadrador Pues ahí lo dejamos La escopeta, pues Cartuchos de escopeta Era cinco de seis Y luego Cómo la cargaba Entonces Llave del Chevalier Es el que está allá ¿El blanco aquel no? El negrito, ¿no? El negrito que dejamos allá La escopeta, pues Ahí la voy a dejar, güey Nada, me sirve Es de noche, güey Es de día Día, ¿no? Necesito ropa, güey Le voy a quitar la ropa Al pinche zombi este De aquí afuera, güey Hasta un sujetador Le voy a quitar, güey Porque No traigo nada, loco ¿Dónde andas, Kevin? Bajando Esperamos de venir, güey Sí Es que arriba está bien Hardcore de Cosima De zombi, güey No dejan cruzar No dejan cruzar Los mierdas Me puse un pinche sujetador, güey Donde no traía esa madre, güey Lo suponía Lo suponía Otra vez estoy desangrándome, güey Déjame la voy toda la ropa, güey Porque esté aquí el Y en el play Y en el vato ¿Por qué sale aquí Complemento? Ropa, ropa Bantes complemento Corbatas complemento Ah, ya Defender contra Mordisco Más 10 Ah, mira O sea, la misma ropa, güey Te puedes Servir, güey O sea, hay ropa mejor, güey Que la que traemos Oh, perro Eso no me lo sabía Pero hay que subirnos Verga Hay que subirnos Astería ¿Cómo le hago Para que me suba A esa madre, güey? Sangrado leve Le duele todo Al monito este ¿Cuánto le duran Las heridas? Daño crítico Dice que tengo Dolor severo Lesiones severas Estoy estresado No puedo Valió verga el pedo Todo tiene el mono Tela sucia Si se podía lavar, ¿no? La ropa Limpiar Ah, mira Si se podía limpiar, güey No ocupo nada De otra gente Ni nada De otra gente Bueno, vámonos No me van a dejar pasar, güey Nunca se la vieja Con que voy a regresar, güey ¿Dónde andas? ¿Dónde estaba el carro? No, arribote, güey ¿Y por qué apareciste tan lejos? ¿Quién sabe, güey? Yo voy a ir allá Ah, güey Acabo de ya estoy muerto En vida ¿Dónde? Pero no veo ni verga, güey Está de noche, güey De noche, señor Sí, sí, sí Pero no veo Aquí están todos los pinches cuerpos Todavía tirados Aquí está tu cuerpo, güey Tu body La de verga tirada Mira Ah, perro Camisa oficial policía Ah, perro No, pues toda la ropa del policía La voy a agarrar, la verdad No, no, hijo de puta ¿Estás vivo? Hazte para allá, pendejo Hazte para allá, mamá huevo Órale, mamá, perro Órale, culero Órale, güey Güey Tarda chingos en atacar el mono Donde, donde está madreado, güey Mira, me encontré el reloj Dímelo ahora, güey Ahorita te la digo, amigo Espérate Dice que es la una con diez De la mañana Estamos a veinticinco centígrados Estamos al día Estamos al día, güey Oh, me volvieron a morder Mierda No Me mataron Dice que sobreviví Dos días con dieciséis Hijo de su pinche madre, güey Nuevo personaje Espérate Hay que ponerle acá Que yo he muerto una vez Para tu puta madre A ver, bombero Agente de policía Dice que destreza puntería Y recarga Pobrero Más tres contra Contundente Guardia Carpintería El carpintero estaba bueno, ¿no? Más tres de Ladrón Puede puentear vehículos Menos posibilidades De romper La cerradura De una ventana Ah, mira El de ladrón Está chilo, güey Ah, pero no me alcanza, güey ¿Cómo agarro más puntos? Entonces, güey Me quito menos Menos seis puntos ¿Y yo dónde voy agarrando seis puntos? Te tienes que poner Este ¿No se llama? Este Debilidades Solo así De una mamada Así Ah Ya Sí Es lo que estoy viendo, güey No seas mamón Sordo Más doce O sea, el pinche muero No está sordo No escucha nada La verga Se pasa de verga Echa afuera, güey ¿Qué, güey? Me metí una casa Y sonó la alarma ¡Hala ahí, pendejo! No, no lo cierres Cocinero Reparador Menos cuatro La verga ¿El pescador? ¿Cómo funcionará el pescador, güey? Mecánico No, pero Pero no puedo ¿Por qué, güey? Me quita A lo primero No me quitaba debilidades, güey Aprendiste cocina Pues no vale mierda Monitor fitness Leñador Movimiento Ligeramente más rápido A través de las zonas forestales Y bosques No Pies ligeros Veterano Verga Me quita menos ocho, güey Ah, mira Estoy cerca de la casa Dos de puntería Dos de recarga El de pescador ¿Qué hace, güey? Pesca Rebuscar Granjero Reparador Es que el de ladrón No está bueno Pero te quita chingo de cosas, ¿no? O sea, te pone debilidades como... No, pues nomás me pongo obeso, güey El de obeso te pone 10, güey Pero el de obeso lo puedes bajar Corriendo, güey Y haciendo ejercicio Analfabeto No puede leer libros No, tú estás pendejo No Sobrepeso Sanador lento Mucha sed Necesita más agua para sobrevivir Pero eso no se puede contrarrestar, güey ¿Siempre se queda o qué? No, no sé, güey Eso no sé ¿No hay uno que haga que lea más rápido los libros? Desempleado Ah, mira Puedo ponerle desempleado Los puntos que yo quiera, güey Lector rápido, güey O sea, hace que lea más rápido ¡Uy! Pampos de gato Comedor ligero Necesitas comer menos Ah, esta me agrada Discreto Es menos probable que los zombies te vean Oye, esa está buena Mejor quito el de la comida, güey Me quedan dos puntitos, güey Pero bueno, ya que para acá para arriba No vas a subir, güey Cuatro de reloj De rum Gustavo físico Piel dura Menos probabilidades de que rasguños o mordiscos se atraviesen tu piel Es que conseguir Con equipo, güey Eso se puede Contrarrestar, güey Me quedan dos puntos Ojos de gato Mejor visión por la noche De tómago de hierro Es que me he quitado uno O sea, me hace falta quitar Ponerme un Vamos a ver si hay uno, güey Dominguero Conduce más despacio No, pues eso no me interesa, güey Póngelo a la verga Cobarde Especialmente propenso a entrar en pánico No Ahí está, güey Así lo voy a dejar, güey Si te funciona el build Ahí me avisas No lo puedo poner Ah, guardar Vamos a ponerle aquí Guardar Vamos a ponerle Eh Va juguajero Guardar Siguiente Aleatorio El primer vato que me salga Eh Este vato Ahora vamos a ponerle Shoforo Segundo Apellido Segundo Vámonos ¿Sería este tu cadáver, güey? Andaba rondando por ahí Tenía sujetador Sí, man No Traía Traía cosillas, güey Sujetador Casca bombero Camisa oficial Es este, ¿no? Ah, sí Ya me lo acabo de chingar acá ¿Qué? ¿Estoy en la casa ya o qué? Esta pinche casa está desvalijada Más arribita ¿Te moriste más arribita de la casa o qué? Me morí Me morí alrededor De donde estaba el carro, güey Mierda Estoy ya pinche lejos De la casa, loco Bueno, voy a dejar tu cadáver En la casa Porque lo lo tees No se pierde el loot, ¿no? No No, hombre Está hecho mierda Este carro ¡Mira un bombero! No, hombre Se supone que el mejor equipo A lo que me habían dicho a mí Era el de bombero, güey Pero, pues, imagínate Si lo logro tumbar Vamos, vamos Porque hay un bug, güey Que te le pones arriba Y ya no se levanta, güey ¡No! Sí lo, lo Casi lo O sea, sí lo maté, güey Pero Llegaron más zombies ¿Me vieron o qué, verga? ¿Me hablan para la fiesta? ¿Cuál fiesta? No, llegaron demasiado zombies Vamos a ver si puedo Saquearle todo el... Sí, tengo jabón, güey Para que te bañes, pues, está ¡Ah, no! No, mames, güey Ya me mordieron tan rápido, loco Iba empezando, loco ¿Me infectaron? Pues, me mordieron Intentando agarrarle el pinche equipo Al... Al... Al bombero, güey ¡Ajá! Tengo cartera Como sandwich Esta no va a contar, güey Mira, hay chingos de bomberos aquí, güey La verga, perro Me voy a morir, güey Necesito reter... Necesito re... Como se diga, güey Desgarrar esta tela Para poderme curar, güey Para que se vierga, perro ¡Ah! ¡Me volvió a morder la culera! No, esta no va a valer, güey ¡Bato! Dice Estoy hecho mierda ya, güey No, voy a dejar que me maten, güey No, ya no tenía salvación, güey Ah, güey Ya estaba hecho mierda el pinche mono, güey Es que de noche está bien cabrón, güey Encima parecí bien lejos a la verga, güey Vamos a ponerle ahora a Choforo Tercero Choforo Tercero Ya todas las pinche casas estas tan saqueadas, cabrón Son las que he estado yendo yo, güey, en mis muertes Güey, no está leyendo mientras No hay un libro aquí ¿Cómo estás? ¿En la casa? En la casa, güey La agricultura Oye, oye, la puerta está abierta, güey De acá se amanece, Choforo Siempre voy a saquear aquí No, ya no voy a leer libros yo, güey, no mames O nomás voy a leer una sola cosa, güey O sea, me voy a dedicar nomás a una pinche cosa nomás Una profesión nomás, güey Y a la verga, se chingó el pedo Voy a ser pescador ahora, güey Tengo otra rara, este... Hachas o algo así Porque creo que esas son las más malonas, ¿no? Sí, la pinche hijita que traía, Diego Estaba buena, güey Bueno, ahí está tu cadáver, güey Ahí está mi cadáver putrefacto Sí, adentro está Pero para allá, güey, ya me puse mi gorrita de las ketchup ¿Por qué no puedo desgarrar estos pantalones? Salir nada La monda, pues, no puedo ¿Qué hora es, güey? Ya tenía relojito, yo loco No, hombre Seis Yo me encontré otro reloj, por si acaso Mira Justo lo que dije, voy a ser pescador Y ya me encontré una caña de pescar, perro Ah, perro ¿Cómo sé pescar agua? Una pregunta, Dorothy ¿Cómo se pesca, güey? Aprecio de pesca, dice aquí A ver ¿Dónde está mi cadáver? ¿Este es mi cadáver? Colocaré el tema ¿Cómo se pesca, güey? ¿Cómo se pesca, güey? ¿Dónde aparecía agua, todo esto? Ah, pues, mira Aparecí más cerca de acá A ver Hay que ir a los laguitos, güey A ver si puedo pescar, güey A ver qué chingado sale ahí Donde perdía comida, cabrón Comida ¿Vamos o qué? Voy para allá No, pues Vente, agarra tus cosas y nos vamos Aguanta, pues, güey Déjame, leo el de pesca volumen 1 En lo que voy al baño Y lo lee el librito Lo bueno es que Podemos ir juntando todas las cosas O sea, aunque muramos, güey Podemos ir juntando todo Juntando todo ahí en la casita Hasta que ya tengamos algo chilo para La pregunta es ¿Cuántas muertes Iremos a llevar? Para llegar a los sobreviviendo 100 días ¿Quién sabe, güey? ¿Cuántas veces calculas tú, güey? ¿Qué tal, cabrón? A ver, esta pistola no tiene munición Qué chingados No, no tiene No puedo abrir esta pendejada Porque no traigo No traigo ni un arma, güey Con que pegarle a la Estupidez esa Eh, güey, aquí estaba la estación de policía, güey Hay que ir ahí, güey Hay que ir ahí, güey Hay ahí un zombie Hay los zombies Hay los zombies ¿Dónde está mi cadáver putrefacto? Ahí entra la casa Ahí lo dejé No, no era este No, no era este, güey El mío traía bosta militar Ah, sí, sí, era, güey Pues trae sostén, el guato ¿Cerro? No, sí era, güey Sí era yo, güey Es que no sé por qué se vino Pa' acá, pa' la casa, güey ¿Cómo se le da a recoger A todo, güey? Estaba hasta arriba, güey No, es que yo lo Yo lo recogí Lo dejé ahí tirado ¿Pero estaba muerto ya? Sí, estaba caminando Ah, andábamos zombie Sí Uy, uy, uy No me digas Pistolita Digo, pistola Se me hace raro Que con todo lo que cargué, güey No me marque que Que voy saturado, güey De peso, güey Ah, cabrón Ya lo bugué Ah, ah, ay Quide costura Pinzas, colonia Cepilla de dientes ¿Para qué rogero eso? No vas a creer, güey Pero Tengo una llave De esta madre De los policías Ey ¿De los carros de policía? Sí, de las furgonetas Pero Hay un putazo de zombies aquí, güey Y si la cago y suena No pasa nada, güey Si me hubiera alcanzado A poner todas estas estupideces, güey Antes de Otro pedo hubiera seguido Oye, pues carga más el mono, güey Como que las profesiones por defecto No son muy buenas que digamos, güey Sí Por matarme Ah, por matarme Seguro ya te van a matar, mierda, va Como estoy un enterito, güey No, no, no Ahorita al rato que te mueras, güey Bueno Uy, no Es estándar, no sé manejar El tigre Ponerla en la mano izquierda Ahora, motherfuckers Usted ya la había leído, va O sea, lo bueno es que los... ¡Ah! ¡No! 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 El primer choquecete que yo ya no jalé eso El carro El carro No, aquí no ha pasado nada Sigo humilde Esa el señor justicia, señor justicia ¡Wiw, wii! ¡Y pum! Mierda, ya no jaló Tenemos que morir dos veces, loco Pues ya ves Morí una vez Y donde aparecí era de noche Y por andar queriendo farmear A un Morí por querer farmear a un policía Y luego morí por querer farmear A un bombero Bueno lo que lee Este de la pesca porque pues vamos a ir a pescar A ver como funciona el tema de la pesca Es que en si En si la finalidad De este juego cual es we Sobrevivir no mas Hay misiones O que hay No sabes tu que bien No we Es que en si no se cual es la finalidad yo de este juego Sobrevivir el mayor tiempo posible Osea no mas Ya es todo No hay misiones No hay nada El otro día te pedí códigos para entrar Pero no De esas me fui de viaje Otra ciudad Piden otra vez A ver Ya esta we Vamonos Vamonos de pesca Bueno deja que Deja que este vato lea we En lo que voy a echar una miada Y hacerme un pinche café Con pan o galletas Voy a ver que me encuentro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Vamos a esperar qué? We, iba a miar. Y mientras tú vas en otras pendejadas y no. Mi, we... A este we... Gracias. 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 No me voy a despertar nada, bebé, está dormida, bical ahí. Dile a tu mamá. Ah, perro, ya terminó de leer, perro. A ver ¿Kevin? ¿Qué? ¿Kevin? ¿Qué, güey? ¿Kevin? ¿Qué, güey? Ah, pues nada, güey, sé que no me escuchabas, güey ¿Kevin? ¿Qué va? Se hace un pinche café, güey, a chingar unas galletas, porque... ¿Qué es café? No, porque se vergó el auto, güey Que no quiso nada del güey Vas a despertar a la bebé, córrele Ve con tu mamá, dile que te dé galletas De allá, tu mamá tiene los otros paquetes allá Ándale Sí, córrele, trae la puerta ahí Ándale No te va a dar galletas, entonces A tu mamá voy a decirle que te dé No, ya la vas a despertar a la bebé Córrele, para allá Y la despertaste Cierra la puerta, córrele Cierra la puerta Ya no espero a todos los llamatitos de la cara ¡Eh! A la verga Los pinches seriales te llenan todo de comida Pinche chau, por darle galletas a la niña, güey, son muchas para ti, güey No, es que hay ahí tres paquetes, güey Que sepan lo mierda que eres, güey Yo también te amo, pero hay tres muchas en la mano ahí Cómete esas primero Mira, traes ahí cinco galletas en la mano Cómete las primero Deja a la bebé en paz Kevin ¿Qué, güey? ¿Dónde estás? Escúchame, güey, escúchame, güey ¿Dónde estás? Pues no traigo arma, güey Traigo un putazo de zombie, güey, ni te acerque, güey Mira, ahí está toda la ropa de policía que no he terminado de recoger, güey Mira, ahí está el bat, güey Déjame recoger el bat Ahora sí, cae, puta Tú y yo ¡Horra, culera! ¡Verga, verga, verga! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué viene? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Necesito tu ayuda, ¿a qué? No, yo necesito tu ayuda, güey Voy a morir por andar queriendo agarrar un pinche bat, verás ¡Chinga, madre! Ni uno trae arma, loco Espérate, güey Me han roto el culo, güey ¿Qué ver qué estás haciendo aquí, güey? ¡Chingalo, güey! ¿Tú necesitas arma ahí o no? ¡Ay, no! ¡Mira, ese tengo un cuchillo ahí, güey! ¿Un cajado o no me ha cajado? ¡Atrás tuyo! Hay que aprovechar el bulto Es el momento ¡Ah, sí te apuran los cadáveres, güey! ¡Te ponen...! Agarra, agarra el bat, agarra el bat Porque no lo puedes solo, güey Pues sí es lo que ando haciendo, cabrón Pero no puedo ¡Ajá! Le volé el... ¡Güey, no me dejes agarrar el bat! ¡No! ¡Ajá! ¡Ajá, este verga! ¡Estás mordido, güey! Me han roto la pata, güey Mi mono está paniqueado a la verga A la máxima potencia, güey Es porque todo este desmadre de telas rucias aquí, güey ¡Te agarro el bat, güey! La voy a armar ¡Ajá, ajá, 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 ajá! ¡Está puteado, güey! ¡Viva una Strictive, güey! Está calentita todavía ¡Ve más, ve más, más! ¡Ajá! ¿Cómo tiro mis armas? ¿Cómo tiro mis armas? Las tienes que bajar, ya ¡Vamos! La voy a tirar aquí, la voy a tirar aquí, güey ¡Ahí, güey! ¡No, no, no! ¡Voy por el bat, voy por el bat, voy por el bat! ¡Voy por el bat! ¡Sobre bat! ¡Sobre bat! ¡Tú puedes, bat! ¿Dónde está el puto bat? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está ¡Ay, no lo pude agarrar, loco! ¡Es el pedo que tiene cold-down para agarrar las costas, güey! Y no sé por qué se me cierra la pinche chingadera esta, güey El inventario, güey Yo no le he puesto que se cierre, güey Mira, se minimiza, güey ¡No, dile a tu mamá que te dé el otro paquete ya! Porque si no me va a sacar sin galletas a mí Y no me da hueva levantarme ¡No, me da hueva levantarme otra vez por más! ¡No, Marjorie, Marjorie, Marjorie! ¡Shh, shhh, shhh, shhh! ¡Shh, shhh, shhh! ¡Shh, shhh, shhh! ¡Shh, shhh, shhh! ¡Qué, güey! ¡Noooooo! ¡Ahhh! ¡No, güey, no me vengo para acá! ¡No alcancé a agarrarlo, güey! ¡No me dejó donde me está caluneando todo el mouse aquí, güey! ¡Mande! ¡No, ahí! ¡No, ahí! ¡No mete esas primero! ¡Traes un puño en la mano ahí! ¡Ya varí verguel, güey! Por andar con la chamaca aquí, güey ¡No, vale un pingo! ¡Me volvieron a morder, güey! ¡No, pues sí, por tu culpa, por tu culpa! ¡Estoy jodido, estoy jodido! ¡Estoy jodido, güey! ¡Ya me chingaron a mí también! ¡Ya voy a dejar que me maten! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No, me chingaron, güey! ¡Donde! ¡Donde estaba con la Mario de aquí, güey! ¡Me estaba caluneando el mouse para todos lados, güey! ¡Joder, acaso voy a dejar mi cadáver ahí! ¡Es más, dejo mis cosas y me voy a dejar que me maten! ¡Está paniqueado a la máxima potencia esta pendejada! ¡Ey, mi hacha dónde quedó, güey! ¡Pues si mi mono debería haber tenido mi hacha! ¡No sé, güey! ¡Mi cadáver! ¡No lo tenía! ¡Encontré un hacha, pero rota! ¡Aquí en donde están los policías! ¿Sería el tuyo? ¡Quién sabe! ¡Ey, güey, cómo me curo, güey! ¿Cómo no sufre de ansiedad? ¡Ey, Mario, ahorita la bañaste, Mario! ¡Ya! ¡Te mato! ¡Bueno, tengo ni una pinche arma, loco! ¡Ahhh! ¡Se metieron por la ventana, güey! ¡Qué mierda, güey, pusey! ¿Están en la casa? ¿Te mataron en la casa, güey? ¡No, no, no! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Aquí tengo, 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 tengo! ¡Agarra, agarra, agarra, agarra! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Es que la maté al otro lado! Sin más no está que se arregle la bañe, ¿no? ¡Eh, no caes, culera! Ahí está. ¡Uh! ¡Uh! Todo es de puta. ¡Órale, pendeja! ¡Órale, pendeja! ¡Órale, pDA lunch! ¡Órale, pDA Marta! ¡ UneUNSAي! ¡Si accomplished Parsel! se tumbaban me acabo de acordar que con el espacio las aventabas y luego ya las rematabas es mas facil ya te acordaste en el? si si pero aqui ahora osea le das con el espacio para tumbarlas y luego ya las las rematas en el suelo somos dos wey nooo no 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 que pinches armas que tenemos no valen verga wey que no tengo arma wey no tengo arma no valimos verga agarrate un reloj por dia es que tengo pistola wey pero a chingar mi pistola pero pues no tiene bala vas a decir no tengo bala o si tiene bala no no tiene bala necesitamos ir a buscar armas oi si tenia bala wey y hacerse todos los zombies otra vez wey no bueno como quiera ya estoy en agonia deja a la bebe en paz jaja te mamas te pinche choco ay wey putas armas wey Ninguna vale verga, no te llevo que esa. ¿Qué pedo? Pon esos cigarrillos, güey. Déjame el cigarro, güey. No, 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 está bien otra cosa, güey. Tengo poquito menos de la mitad de vida, güey. No, pues si yo tengo... Infectado. Yo tengo también más o menos como la mitad, güey. Te he hecho mierda, loco. El pedo es que no importa que tengas cosas en tu casa, güey. El pedo es que cuando muramos... Pues hay que dejar todo aquí y que nos maten, ¿no, güey? Porque no creo que... Que podamos armarla así, güey. Pues no, pues estamos hechos mierda, güey. Chécate dónde vas a dejar tus cosas tú, güey. Yo no voy a dejar por acá, a ver dónde pinche, güey. No dejé ni un mueble en esta casa, loco. Ah, mira, aquí yo lo voy a dejar todo. Aguanta, voy a agarrar un martillo para ir a... A desvalijar las cercas, güey. Para hacer cajas. ¿Dónde está el martillo? Aquí está. Te estaba trayendo un chaleco de... De esta madre, pero... Vale, madres. ¿No quieres placer cosas, güey? En un ratito me hicieron mierda todo lo que llevaba, loco. A ver, yo hubiera dado las galletas a la madre y me hubiera ahorrado de pedos, pero no. Ahí estoy de pedo. Aferrado. Estuviste de ahí aferrado. Sierra. Necesito una sierra para desmontarla cerca. Ahí en la casa hay varias sierras. La verga, güey. Estás todo pachado, tú. Joder. Estás todo hecho mierda, güey. Paso de verga, güey. Chimonito está todo. No veo la pinche sierra, güey. Ah, qué pendejo, güey. Pues si clavos trajimos un chingo, ¿no? Trajimos de esa madre de clavos. Sí. Mira, aquí hay un reloj. Yo traigo un reloj. Bueno. El problema va a ser que para fabricar... Caja de madera. Ocupamos. Tenemos 300 clavos, güey. Ocupamos carpintería en nivel 3, güey. Y tres tablones. O sea, que es subir carpintería y tiramos los libros de carpintería, güey. A tirar, güey. Pinche madre, loco. No podemos hacer nada, güey. Puedo hacer suelos, güey. Podemos empezar una base de completamente de cero. De cero. Nomás nos pide un tablón. O sea, si estoy infectado, la... Voy a tener que usar vendas uno y uno y otra vez, ¿no? Yo no voy a dejar morir, güey. Voy a meter todo aquí y jugar. Ando viendo qué pinche mueble no tiene cosas para meter todo ahí. ¿Cómo le hago para pasar todo, güey? Dije que el que no tiene profesión es el mejor, ¿no? ¿Eh? El que no tiene profesión es el mejor. Sí, güey, porque le caben más cosas, güey. Lo que estoy viendo es que agarra muchísimas más cosas, güey. No te pone desventajas, güey, ni nada de eso. A ver. No, yo lo voy a dar hasta la muerte a la verga, güey. Yo no me voy a dejar matar, güey. Quería ir a pescar, pero pues ya que pesque el choforo cuarto. ¿Llevaste, güey? ¿Empataste? No, no, o sea, el choforo fue el primero y luego el choforo uno, el choforo dos. Que llega el choforo tercero, el choforo segundo y luego el choforo tercero. O sea, el choforo cuarto va a ser el número tres. No, 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 no. Mi mono trae chingos de dolor, leco. Mi mono se ha aterrorizado. Con chingo de dolor, con los huesos rotos, apenada y con hambre. ¿Requiere de cedillas o mechero para fumarme los cigarros? Te quitan el estrés, güey. Trate de decir si tienes cigarros, güey. Yo puedo debajo del majority. ¿Qué ¿ serum ela en la parte ? ¿Majero embargo era para permitted acargar este hueco entre pie. Lo descargar este hueco. ¡Vamos! Lo descargar Lo descargar Lo descargar Lo descargar Toma wey, ¿quieres un chaleco de policía? Pues ahí dejé uno ya wey De hecho tenía tres pero fui dejándolos por ahí tirados Ya traía yo ¿Es lo que vas a comer o qué? ¿Es lo que vas a comer? ¿Es lo que te vas a poner ahorita o qué? Si wey Una tirita para curarte wey, déjame la pongo wey de perdida wey A ver si me puedo parquear con ella wey No me la puedo poner wey, no sé cómo se usa esta A lo mejor se hace un botiquín con ella o algo así wey Estamos en la mierda loco ¿Cuánto ya llevas papu? Yo creo que llevo dos wey, ya está muerto mi mono wey, ya está muerto mi mono, mira Nada se dice de mi outfit, chécalo, guáchalo ¿Sabes qué debemos de ir a hacer wey antes de morirnos? Si wey Quería conseguir comida macizo wey Pero hay que cambiarnos de casa porque aquí desmadramos todos los muebles del recipiente De ahí Pues la casa esta que estaba en el carrito rosa no? Desmadré la puerta no? Ah, ya amaneció wey Son las 9.30 de la noche wey, como que amaneció? No O porque esté bien todo claro No, osea wey Como quiera me va a valer madre si weas el duyo wey Está sufocado el mierdas, pero si no llevo nada Es riesgo wey la vida La vida es riesgo wey hermano Pues está bien cabrón el juego wey neta wey O porque todavía no le hallamos el borlote Ah, que crees Cualquier movimiento que haces wey y otra vez te vuelve a sangrar la pinche cola wey Si Se te desparchan los par... Eh wey, porque te da un agujero en el culo wey Pobrecito Qué higiene, güey Le pongo a lavar toda la ropa, güey Antes de morirte, ponte una megapeota, güey Es lo que tienes que hacer, güey Llegué hace unos minutos, güey ¿Quién te atropee? ¿Quién me atropellició? No, pues me emboscaron los zombies De la local zone Dice que estamos a 12 de julio O 7 de diciembre ¿Te mordieron? Pues no estás viendo, güey A Kevin A mí me han matado dos veces Y a Kevin tres veces Que yo haya contado, no más, güey Porque a lo mejor los mataron cuando yo no estaba No me acuerdo ni una vez más, güey No estaría tan vergado, güey Te voy a sentar en el suelo Vamos a meditar A ver Yo no tenía, no te mataste A mi... A mi... A mi... A mi zombie No, pues me acabaste con tu cadáver, güey Porque él tenía analgésicos y todo ese pedo. ¿Dónde estaba tu cadáver? Porque te pregunto, güey. ¿No lo mataste? No, no, no. No puedo ser ese braído. Güey. Recogí todo otra vez de las pinches cajas, loco. Ya vi cómo sacar todo de un madrazo, güey. Le picas nomás a la pinche cajita esa que de dónde, güey. Bueno, vámonos. A ver qué sale. Sí, sí, sí. Espérate nomás. Voy a guardar todo el cagadero que saqué de ahí. Vamos a ir a buscar comida, güey. Ahí había un mapa, güey. ¿Ya lo leíste? Sí. Bueno. Dice que me falta. No sé qué chingado me falta, pero vámonos a la pereza. Son chingos de mapa, ¿no? Sí, güey. Lo que estoy viendo, sí, güey. Aquí no es así, güey. De modo sigilo, ya sabes tú. Ya tú sabes. No quiera, estamos muertos. Pero para que no salga menos zombies. ¿Qué profesión agarraste, güey? Agarrele a tu aleatoria, güey. Le puse ahí, güey. Random. La puse personalizada, güey. ¿Por qué? Tengo una pistola, sí que tú sabes, güey. Te vas lejos. Una pistola y tres balas. Ocupamos hachas, güey. Que con eso estaba viendo que descuarta la cabeza de volar a la pincha y le descuartiza la cabeza. ¿Con el Seven Days? Ahí, güey. Digo, está acá. Mira, todavía tiene las puertas, pero no tiene ventanas. No le podemos poner ventanas, güey. Cortinas. Podemos crear cortinas, güey. No, pero tiene varias ventanas rotas, güey. Seguramente, vamos allá. Por el Bat. Otra vez. A ver. Mierda. Kevin. ¿Dónde estás, güey? Kevin, güey. No mames, Kevin. Pisé vidrios, güey. Y se me hizo mierda. No mames, güey. Kevin, güey. Ayúdame, Kevin. Voy a morir. Viene manqueando el mono. Me está atacando un cholo, güey. Me está atacando un cholo. Es que lo saltas, güey. Es un pinche cholo, güey. No, güey. No, güey. Ya no deja los tíazos. Tendezada, güey. Se buvió ese bate, güey. Jeje. Bueno, se moría el pinche cholo, loco. Mira. Pinche cholo, malandro, güey. Me hizo mierda todo, güey. No. No. Ve tu cadáver. Ahí debe de estar. Donde está el Bat. Pallá para aquellos rumbos, güey. Ahí está, güey. Chingalo, chingalo. La vaga. No. No. Chingalo, chingalo. Písale la chompa. Písale la chompa, písale la chompa. Chingale la chompa. Ríbole la chompa. Kitele arriba. Ya no se levanta, güey. Se bugea. Si te le pones arriba, ya no se levanta, güey. ¿Cuánto? Sí. Ahora es el martillo que es loco. ¡Valiendo pinga, loco! Bueno. Siguiente. Ahora me voy a llamar. Yo foro... Yo foro cuarto. Hijo de su pinche madre. ¿Sabes lo que es peor, güey? Que perdimos todas las pinche llaves, ¿no? Por estar haciendo esta mamada. Ahora se va a llamar. Si foro cuarto. Pinche cholo. Malandro, güey. Me quito todo, güey. No, y encima estoy en calabir, güey. No veo payas en chinga. No hablo ni verga, loco. Me pregunto dónde estará la otra llave. Estoy chiquitando. No sé, güey. Pero ya no puedo morir, güey. Porque... Ya llevo las mismas muertes que tu, güey. No, pues si ahorita puedo morir una vez más. Aquí ya voy a correr nomás, güey. Ya no me voy a cerrar a los putazos, güey. Porque si no... Eh, 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 eh. Y este mono que traigo para el malandro, güey. No trae ni ropa ni nada, güey. Lentes, güey. Me encanto cerca, si la verga. Agarra un cholo, güey. ¿Qué crees, güey? Encontré balas. Ya llega la casa, güey. Será que el otro correto también tiene balas, así. Ya llega la casa, güey. Esfuerzo, eh, moderadamente. Tomo un respiro. Deja, voy a descansar. Voy a dejar que descanse el mono, güey. Para irme a recoger las cosas, güey. Ah, sí, sí. Lo maté, ¿no? Nomás que ahí siempre está hasta la madre de zombies. Ese pedacito, güey. Ahora sí, güey. Ya no voy a dejar que me muerdan, güey. Cuando se armen los putazos voy a huir, güey. Tengo balas, pero no tengo armas para estas balas. Como ahí, ¿qué? Pues vale, pinga, güey. Vamos a sacar el cajillo, güey. si ahi esta irá como era que le di ahorita para que recogiera todo? o sea todo si pendejo porque traía la caña de pescado pobrecito mira aqui le voy a poner que suene la alarma a las 2.50 ok le voy a poner aqui mensual a ver si hay 3 mobs wey me robaste la palita va culero o se me hace que se desmadre el arma no? la pala yo te agarre un martillo asi que ahorita lo regreso estoy aqui en los policias miren hay una llave aqui en el tablero donde? en el carro este rojo que estaba aqui no se ve la de este carro a lo mejor mierda vente vente la policia que se ve la de este rojo ,¿porque estamos usando? que se ve la de este rojo ,¿por que estamos usando aqui? Espera que ando buscando Bidón de gasolina Batería de coche estándar No, porque el casco detengo Mira, me da defensa contra mordiscos Más 100, defensa contra reunión Más 100, no hombre, este casco es la mera pilinga Hay que buscar ¿Qué es mi garrón? Te fijas que así en sigilo Está bien cabrón que te encuentren Me acabo de hacer daño por pasar por el video Sí, porque pasaste por los vidrios A mí también se me cortaron las patas Por eso me acabo de hacer un cholo Este es el martillo Mira, toma, toma Toma Este es el balde Perro ¿De dónde te robaste esta, perro? En el carro ¿No tienes vendas? Rompe la ropa, güey, ya, güey Es que ya me estoy recuperando, güey No, 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 no ¿Qué tal? ¿Cuál carro estás prendiendo, güey? El negro No más que trae falla sin el motor, güey ¡Súbete, súbete, súbete! ¿El negrito, el negrito? Sí, mon Dale, dale, dale Espérate que le piqué sin querer a la llave, güey ¿Sabes cuál es el problema que creo, güey? Que yo traigo la habilidad de que no vale verga alguno para conducir, eh? Oye, güey, pero yo le quité la pila a esa mamá, güey ¿La pila? Sí, güey ¿Cómo se la quitaste? Por ahí se la quité, le quité la batería ¿Será por eso que no jala? Sabe todo en verde aquí, güey Vamos a ver adentro, a ver si... Ahí hay una punta ¿Ya viste lo que hay en el maletero, güey? Hay una pila Hay otro mapa ¿Te apareció el loot diferente a mí, o qué? No, es que cuando estás arriba del carro, güey, puedes abrir otras cosas, güey Mapa anotado A ver, hay que leer el mapa Necesita el mapa Ah, mira, este es otro mapa, güey Toma, ahí te lo voy a poner en el suelo De verdad No, este carro sí no trae nada ¿Dónde haces? Este lo voy a poner aquí Ah... Ahí está en el suelo ¡Ah, perro, traes un bidón de gasolina, mierda! Échale gasolina al carro No, aquí está vacío, güey ¡Mande! No sé Sí, mira, este trae otro mapa Trae un lápiz, una cinta adhesiva y un bolígrafo Bueno, eso no sirve por una mierda Creo que este ya no le ha perdido ¿Y cómo se le ha hecho? Esto lo voy a poner en el suelo del mapa Uhhh Cómo le podemos quitar la gasolina en el carro, güey, ¿no se puede? No, ahí está checando, está checando Ah, no, pero este está jodido del todo, güey Motor... ¿Cómo se reparará, güey? Con el mecánico. Ah, mira, reparar motor. Dice mecánica en cuatro, ya ve inglesa. Oye, hay que ser mecánico, güey. Vamos a ver si le puedo robar la gasolina a este pinche carrito. Con el mecánico podemos reparar todo esto. Aunque no es necesario el mecánico, güey, porque podemos leer libros, güey. Bueno, vámonos. ¿Y a este carro qué le falta? Aparte de las llaves. Igual de todo. ¿Depósito de combustible cómo le hago aquí para quitarle este invisible? Chécate a ver si no le puedo quitar piezas, güey. No. Desmontar. Ocupo un gato. A ver este. Desmontar. Ocupo un desatornidador en inglesa. Mecánica básica. Depósito de combustible en ciliter vacío. Bueno, vámonos. Posibilidad de daño, 95%. O sea, no puedo reventar. No se podía agarrar el bat, güey. Ya lo agarré a la verga yo, güey. Acá que dije el otro vehículo. Creo que es por acá. No más no corras, güey, porque... Sí, sí, sí. ¡Marisa! Ahí estaba atrás, ¿no? ¿El blanquito? No te veo, Kevin. Mira aquí están los Wall Dixman, ¿no? Esa mamá me jalo, güey. No, pues es que habría que quitarle los de estos, güey. Espérate. A ver. Déjamelo desmantelo. Colocar item aquí. Déjame le quito los... Los chingaderos, güey. Arrastran los auriculares. No, ya no los tienen, güey. No, déjame, no va. Ah, este zombie lo ha robado todo eso, papá. Está chingo de ventas. ¿Dónde estás, güey? Yo vengo por la cura calle, pero no te veo. Atrás, tío. Atrás, atrás, atrás. ¿Atrás dónde? ¿En la casa? Sí. No, no, no. Atrás, atrás de la carretera. Estoy, este, quitándole vendas a este güey. Ahí, 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 ahí te vi. Vamos a la casa esa que está ahí, güey. Ahí, 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 ahí. Me ando curando, me ando parchando, güey. Espera, güey. Mira, ahí está una casa quemada, güey. En esa casa quemada hay bomberos, güey. A ver. Y esos tienen un buen equipo, güey. En tirraguños. No corres, pendejo. No, 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 no. Me veas cómo entramos aquí. No, no, no. No, no, no. No, no es un pinche bombero, loco. Ya trae hambre este pinche mono, pendejo, güey. Mira carpintería volumen 1 otra vez Entonces hay que guardarlos allá Para algún día que Enamoramos otra vez No, algún día que Que le agarremos la onda De tener todos los libros ya listos ahí Acá hay zombies Mira que chingos de comida Si le pones recoger todo Agarra todo en chinga Vámonos No hay estufa aquí Para poder Cocinar la comida No Bueno vamos para la casa enseguida Sartén si pero No lo agarré Aunque esta casa ya no tiene ven Probable que hayan estado por aquí Pero puedes ver Discord Un amigo mío Quiere empezar Que se espere Viene un zombie a aquel lado Batealo Uy güey Ya nos dieron Arriba hay más Cómo lo hacemos Homes Mira un carro de policía Jalará Tranquilo, tranquilo No, no jala Porque dejé la llave Salió en el Pero ¿Por qué se fueron para allá? No sé güey No averigües tú Lo tomamos aquí Lo tomamos aquí Aquí es lo que no Espérate, espérate Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Aguanta, aguanta Voy a poner los Dickman A ver si jalan Tienen un putazo Otro intento más Colocar ítem aquí ¿Me escuchan? No Pasaste de verga Pinche chafor Güey No traigo la pistola Póntela Pues no hay un pinche acceso directo Para ponérmela rápido ¿No tiene la funda? No Te di la caja de bala Para que la vean Pero ¿Cómo se recarga? Madre, no sé güey No me das Que tengo que darle Desde el inventario Recargar ¿Incertar? ¿O cartuchos? ¿Sabes qué? Las balas que me diste No son de esta pistola Pero si de la 1 De la 3.05 ¿No? O 0.35 Lo si era esa mamá 0.38 es ¿Y la gues? ¿Y esa madre qué? Y las balas Son de 0.308 ¿Dónde agarraste esa pistola? ¿Dónde me la encontré? 0.308 ¿Qué balas usas? ¿Qué balas usas? ¿De la 9? No, estamos usando otras balas Ya volvemos a donde mismo No hay que pelear Porque así nos van a chingar Porque así nos van a chingar A no ser que traiga uno Mochila Tú ya estás muerto Tú se puedes pelear A la verga Dale espacio Cuando se terrimen Le das al espacio Y los avientas Hay que hacer la de La de irnos por las No, no, no Hay que hacer rag La de irnos por las Por las vertciones Y que se Que se lancen, a él le pegamos, güey. No, ya sabes qué, güey. Apúntale la cabeza, güey. Con el bat. ¿Sí? ¡No! Sí, güey. Apúntale la cabeza con el bat, güey. Y los mata más rápido. Arre. ¡Suéltame, mierda! Acá tú, güey, ya no tengo vendas. Y ya tenía... Ya estaba recuperándome la vida, güey. Me dejó ver, güey. Sí, güey. Le apuntas a la cabeza con el bat. Está más de volada, güey. Porque siempre cuando estoy en un momento cardíaco, güey, irá... ¡Uy! Escúchale, bebé. Siempre cuando estoy en estos pinches momentos de tensión es cuando... Como que dice... ¡Ah, sí, pinche y chojudo! ¡Ya estás ocupado! ¡Órale, culero! Deja, me empiezo a llorar. Oye, estos están... ¡Hardcore estos, güey! No se dejan. No se dejan pegar, güey. ¡Ay! ¡Hijos de la chingada, güey! Casi me empinan los güeyes. Mira otro mapita. ¿Lo lograste chingar a todos? ¿Yo? ¿Qué mono? No, güey. Dejé paralítico a uno. Es un avance. La comida, amigo. ¿Habrá una forma... Una forma de despedazar todas las joyas, güey? Joder. No, pues quién sabe, güey. Daño al terminal. ¿Te sale, güey? Sí, güey. ¿Antes de que pase algo? Peligroso sin cocinar. Comer todo. Me voy a comer un calabacino a la verga, güey. Porque no tengo otra cosa, güey. Estoy comiendo vegetales, güey. Hay que hacer huertos, güey. Sí. ¿Ya le agarraste la onda? Pues más o menos, güey. No creas que del todo, güey. Pero, pues... Ahí más o menos. Ahí está, güey. Ahora me falta agua. Desactivar beber automáticamente. ¿Cómo que desactivar beber automáticamente? ¿Cómo? Esta pendejada, güey. ¿Y no puedo tomar agua, güey? Ah, no. Esto es otro pedo. Mira, este tiene cigarrillos, güey. Esa me lo llevo porque son para el estrés después. ¡Marisa! Acá le digo a Marisa para que... ...venga por la cría, güey. Mira, aquí hay otro carro de policía, güey. Es el que... Es el que abrí ahorita. ¿Y las llaves? No, 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 lo abrí. No, no, no tenía llaves. Defensa contra mordiscos. Menos 100% protectores auditivos. ¿Esto para qué es? Ya trae hambre a esta criatura otra vez. Nomás se la pasa comiendo. Sí. Hay que hacernos mecánicos, güey, para... Para arreglar. Sí, sí, sí. Para arreglar. No, pues ahorita me... Bueno, más bien no hacernos mecánicos, güey, sino... Agarrar la... ¿Cómo se llama? La profesión. Conseguir el libro, güey. ¿No está aquí adentro de la comisaría esa madre? No, güey, no, no, no creo. ¿Rompiste la puerta para entrar, mierda? No, no. Ya está. Agrapa, golígrafo... Mira, aquí está el hacha, güey, que yo traía, pero está rota, loco. ¿Cómo la repararemos? Dice ahí cómo reparar. ¿Qué mierda, güey? Tenemos las cartuchas, pero no funcionan, güey. ¿Quién sabe cómo se reparará, güey? Tiene un ratón muerto, fresco. Me lo voy a llevar a la verga. Tinta de pelo rojo, colonia... ¿Para qué serán las curitas estas? Las tiritas. Pues supongo que para... Ya la Mariel ya dice que ahí estuvo de agua, güey. Dice que no quiere, la cabrona. Estuvo ahí. No, no, no. O sea, que ya no quiere estar aquí, güey. No, mames. Me corté la pata con el pinche cerco, mamón. No, mames, güey. Rasguño, herida profunda y hemorragia. La mano se cortó, güey. Se pasó de verga, loco. No, hombre. Es que con cualquier pendejada se anda muriendo el mono, loco. Deportándome. ¿Qué onda, jalequío? Este... Se pasa de lanza, loco. Carpintería. Mira, ya estoy más muerto que vivo. Tómame. Ah, no. Aquí deja el pinche carro, todas mis cosas. No, deja todo ahí, güey. Porque yo estoy lleno de mierda. Ah, ah, chupero. Trae otro mapa, el güey. Mapa de Luzby, pero... Aunque parezca el mismo mapa te va desbloqueando diferentes partes. A ver, voy a dejar todo aquí. Colocar ítem. Reparar hacha. Dice que ocupamos pegamento para madera, cinta americana, pegamento y cinta adhesiva. ¿Cómo dejaba todo? Dos de cinta para madera, dos de cinta americana, dos de pegamento normal y cuatro de cinta adhesiva. ¡La verga! ¿Se echó, bro? ¿Qué? ¿Cómo dejaba todo? Ahí te sale arriba, dejar todo o sacar todo. Ah, ya, ya. No es feliz, todo. Yo necesito dejar algo, porque este mono está lleno de mierda, loco. Las balas... Las balas quitan mucho espacio. Ni siquiera en la pinche bala. No, pero pues ahorita no, güey. Pero más adelante sí. Ah, sí. Martillo, pantalón. Este pantalón. La garpa, hacer tela. Bueno, me lo voy a leer. Ahora sí voy a empezar a leer chingaderas, yo. Dice que está chingando de dolor este, compa, güey. Ahí vengo, güey. Vendaje, suyo. No, además, no vengo. También me voy a leer, güey. ¿Para dónde? ¿Vos lootear el carrito de allá? Y si hay algo bueno, pues lo agarro. Bueno, yo voy a ir para la casita, güey. Se le chingó la pinche... Es lo que te iba a decir, güey. Crucé el pinche y cerco y se le vuelve a chingar la venda, güey. No puedes hacer movimientos bruscos porque luego se le chinga la bendita otra vez, güey. Como el CBD, ¿no? Que te rompía la pata y corres y ya otra vez estaba con la pata rota. Sí, simón. Hombre, ¿qué te voy a dar? Finish, perro. Vente. Bueno, ahora son dos. No quiero, ¿puedo correr, no? Hasta que vaya llegando a la casa ya puedo dejar de correr, ya que voy a ir. Mira que hay una casita, güey, que no la hemos checao, esta. ¡Esta madre me morí, güey! Me ensangré y se murió. ¿Qué dijiste que me criara? ¿Mecánico? Un mecánico, güey. Mecánico de una, eh. A ver, tengo puntos negativos. ¿Qué le voy a poner? ¿Dominguero? Ponle... Sí, güey, dominguero. Ponle, este... ¿Cómo se llama? Miope. O ponle el pinche... El gordo sobrepeso, esa madre o algo así, güey. No le pusiste dedos gordos, ¿no? Por eso dice, movimiento lento de objeto del inventario. Ech, ech, ech. Chingada madre, güey. Ni tú irás, no aguantas. Ni tú llevarla, bebé, porque... Ya hasta llore, llore mucho, güey. El peo es que no puedo cerrar. Romper ventana, abrir ventana. No hay para... Lo más seguro es que termine muerto aquí, güey. Ahí vengo de volada. Ha, 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 ha Gracias. Gracias. ¿Ya te muriste? Sí. ¿Ya reviviste? No. Ya estás todo pro de la Minecraft. A ver. Bueno, déjame. Hubiera dejado leyendo la carpintería a este güey, va. Ey. ¿Dónde dejé el libro de carpintería, güey? En el carro, ¿no? ¿Y si ya lo había leído antes, güey? ¿No será que lo lea un poco más rápido, la verga? No creo. Oye, pues se me hace que sí, eh. Ahora me lo está leyendo por segundito. ¿Seis? ¿Siete? ¿O no? Es la misma chingadera. Se me hace que lo está leyendo una madre más rápido, ¿no? ¿Cuánto tardará en curarte, güey? Ya. Una herida profunda trae. Pues antes que nos atacaran otra vez, ya estaba casi curado, güey. Pero nomás como que tenía todas las cosas heridas y igual me abrieron todo. Y reviví una casita que estaba ahí. Se hicieron el mierda al objeto, a la verga. Pocas palabras. Oye, no sé qué pasó con el pinche bat, güey. Con el bat estaba con madre hasta que... ...palió mal el pedo. Bueno. ¿Que no hacía falta una sartén? A ver si encuentro aquí algo. No. Ah mira, sartén y espátula. No, no hacía falta... ...un celo. Y llevo todo por si alcanza. ¿Qué hora es? ¿Cieres el reloj? La 1.40 de la tarde. No. Tengo chance de salir. ¿Dónde verdad estoy? Puta madre, estoy arriba, güey. Ojalá haya estas balas que traigo aquí, sirvan para la escopeta que tengo ahí. En el carro dejé yo mis balas, güey. Ah, ya. Sí, pero son de pistola, no de escopeta, ¿no? No sé, hay que checarlo. A ver. Bueno, le ando haciendo un gusto a la mamá. Aquí estoy esperando a que esta madre se haga... ...de noche, que verga. Hay que hacer un huerto, güey, en la casa para tener siempre verduras y comida y la chingado. Puta madre. ¿Puedo morir otra vez, creo? No digas, mamá, André. Es que hay un putazo de zombies aquí, güey. No pasa nada. Tengo que hacerle la vieja porque vale, no más. Corre, 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 corre. A ver, me acordé de otra cosa, güey. Si le picas donde está la lupita... ...y te pones a activar la búsqueda, güey. Y te vas caminando despacito, despacito. Puedes encontrar cosas, güey. Enterradas. Ah, ok. Bueno, lo que quiero ahorita es... ...largarme de aquí, güey. Mira, me encontré aquí, güey. Puta madre. Estoy en el centro de una ciudad, güey. Venda sucia y tela sucia. Tengo que ver que quiero oír eso. O sea, es cuando... ...cuando vea las cosas muy obvias en el suelo, ¿no? O sea... A ver si ahorita encuentro algo para... Mira, aquí me sale aquí. Una florecita. ¿Qué tiene que ver esta flor? Recoge champiñones. Y se me chingó la mano, güey. Donde saqué el pinche champiñón con las manos. Oye. Aguanta. Iba a ver si con la tirita, güey, se me... ...se curaba más rápido el mono. Que supongo yo que son mejores las tiritas que los vendajes. Obviamente. Ah, mire. Ya estoy cerca de la casa. Mira, por ejemplo, mira. Aquí se ve... Aquí se ve una basura y aquí se ve otra, güey. Si le pongo investigar. Sí, mira, ves. Una piedra. Una piedra en el camino. Me enseñó que mi destino... ...era pistear y pistear. Pistear y pistear. Y con el rebuscar, güey, te va subiendo chingaderas, eh. Sí. Sí, güey. Te va subiendo la habilidad, güey. Si le pones investigar la zona. ¿Cuál zona? Ni cabe zona. Ni nada. También había uno que decía quitar hierba, güey. ¿Para qué se quita la hierba? Sí, mira. Quita la hierba, güey. ¿Pero como para qué? ¿Qué te da? Creo que eso es para... ...para construir, ¿no? ¿Será? Creo yo. Verga, pensé que esta era la casa. Mira, me marcó algo adentro de la casa. Una pila, mira. No puedo ver, güey, chingado. Me marca esto. Ahora sí, hijos de perra. Lata vacía, comida para perro. La lata vacía la fui a guardar, güey. Porque ya sabes que como él se vende y está mal. Y capaz si lo copiamos. Mira, revistas. Sí, sí, sí. Ah, mira. Había cosas en el suelo, güey. Primeros auxilios. Libros. Hay que ver el suelo, güey. Eh, güey. Creo que agarre el camino bueno, güey. Chingo de armas. Tira, güey. Adentro de las casas hay chingos de cosas. Pero llegaré a donde estás tú. A ver. Mira, mi repertorio es... Rifle. Ustil. Ustil. Balas. Mira. Vamos a poner esto. Pero ninguno de estos, qué chingados. Güey. Como si se resetean las cosas de acá, güey. O estamos dejando muchas cosas en las casas. Porque esta casa sale que ya la habíamos saqueado. Pero... Mierda. A ver. Voy a poner una... Una bendita, güey. A ver qué pedo con la bendita. Con la curita. Tirita. A ver si con la tirita... A lo mejor se cura más rápido, güey. O no sé, güey. Hay que ponerle adentro de las casas, güey. El... El... Investigar. Ahí. ¿Dónde estaba la casa de aquí? ¿Para la derecha, no? Sí. A ver. Capaz ya está dentro de la propia casa de nosotros, güey. Hay cosas. No me hemos dado cuenta. Mochila senderista. Esa mochila, tráitela. Sí, güey. Mira. Hay cosas adentro de la casa. Ah, no. Pero esta es la mochila, ¿no? Estuches de bala. No, pues yo creo que este es el bueno, güey. No, folks. No, no. No, no. live. Estruca la mierda. No, no. No, no. No me. antes de meterlos a la pinche estufa loco los libros pesan un huevo los filetes están colmadres los filetes carne picada quemada me quita 3 de hambre pero me da chingos de aburrimiento esta la voy a tirar para el suelo a la derecha ah lo que dice fresco es lo que tiene que estar en el refri supongo yo puede ser no hacerlo el detalle de aquí como chingos me voy de aquí pues corriendo como que como agarre obesidad seca hasta el mierda saliste verga loco la pinche hacha esa es buena o el pedo para desmadrar para repararla mas bien y ahí el pedo mira primeros auxilios we a ver si con eso puedo crear algo chilo aca déjame leo los primeros auxilios a lo mejor con eso puedo crear algo aca mamalón que me falta el mono dice que tiene dolor y que tiene náuseas que te deja tu madre y aca que no tengo nada como que defender la n habr de Ahorita baja el alpeado, ahorita baja el alpeado Mierda, se quemó la pinche chuleta de cerdo Y el finete, no, está bien cabrón Hay que estar al pendiente de la pinche comida cuando la metamos ahí Bueno, lo mejor es conseguir pura comida enlatada y así nos ahorramos en el pedo ese Ah, mire, dice daño muy pequeño O sea, es cuando va sanando, ¿no? Cuando va sanando te lo va diciendo ahí Sí ¿Qué tanto daño vas teniendo ahí? Recetas sin leer Hay que conseguir una casa, güey, para guardar todo A madre, güey Puede ser, es que si nos hubiéramos traído un carro, hubiéramos podido guardar todo en el pinche carro Y así hubiéramos andado donde sea, güey, con todo guardado en el carro, güey Seríamos unos pinches nómadas a la verga Metí la pistola en la estufa a ver si no explota esa madre, la verdad Lo único que quiero es salir de aquí, güey Mierda, güey, ¿qué es esto? Oh, la verga Beber agua Eh, llenar botella vacía Ah, mira, dice que tengo de peso 12, güey Y tengo ahorita 6.55 Ah, pinche madre Necesito leer libros, güey, para No digas mamadas Mary Jane ¿Sabes qué, güey? Hay que hacer eso, güey Los clavos ya teníamos, ¿no? ¿Qué nos faltaba, güey, para los de estos? Tablones Hay que romper para conseguir tablones Y intentar reforzar aquí, güey Aunque ya teníamos, ¿no? A ver Déjame saco de aquí Verga, se quemó la pinche rata No, tengo que dejarle luz contigo, güey, aunque llegue muerto Es un lot chido el que traigo ahorita Tráitelo, tráitelo ¿Dónde quedó lo del...? Le abre latas Eh, pero te prende mucho caballero ¿Tú no se te hace, güey? Que estás dejando muchas cosas llenas aquí en todo el desmadre que tenemos Desmara lo que no vas a usar, güey, y deja lo que vas a usar nomás Es un desmadre, güey Y ya está No, me morí creo aquí, güey. ¿No alcanzas a llegar o qué? Son putas de zombies. ¡No! ¿Por qué no se lia? Bueno, a ver, vamos por allá. Voy a empezar a desmadrar esto yo porque ocupo... Ocupo de reparar esta madre, güey. Ocupo de reforzar la pinche casita, güey, porque ya viste que me hicieron un bujero ahí. A ver si... ¿Qué le hicieron? Le hicieron ahí, güey, en la ventana, ¿no viste? La pregunta es... Daño leve. Volví. ¿Qué onda hubo? Vamos a poner otra tirita. La pregunta es, ¿no se irá a desmadrar... ...la pinche manito? Si le doy a esta madre. O sea, si estoy desmadrando esto, ¿no se me irá a desmadrar la manita también? Ocupamos tablones nomás, güey. Ya tenemos chingos de... Tenemos 300 clavos. Ocupamos 3 clavos por cada... Vaya. Si. Y ahorita vamos a ver qué chingados podemos poner, güey, para... ...detener a los zombies, güey, que no se nos metan a la casa, güey. Ya casi llego, güey. Estoy en un carro, güey. A mí se me hace que... ...igual se puede subir... ...sin necesidad de leer libros, güey. Las habilidades. ¿Qué? Se me hace que sí, güey. A ver, ahorita te digo. A ver, carpintería. Dice que llevo 5 de 75. Mierda. Espérate que me llega un zombie. Necesitamos hacernos un arma, sí o sí, güey. Casi me ve el zombie, güey. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué pasa con la G, güey? Creo que con el G activas el modo PEP, güey. Sí, güey. Con la G activas el modo PEP, güey. Vengas a tu madre. Mierda. Me dio el zombie, güey. Inevitable. Inevitable. No, chufuero, te he fallado. Pinche madre. ¿Te moriste o qué? Me voy a morir. Es que es una exageración de zombies tú, chufuero. Pues por eso hay que Hay que estar sigilosamente Siempre, güey ¿Ya te moriste? No, todavía no, pero Ah, por cierto, tú ya vas cuatro muertes, ¿no? Si te mueres va a ser la quinta Deja tú, güey, la pinche obesidad Que me jodió Sí, güey, se cansó No ocurrió casi nada Sí, sí, pues sí, güey Así era el pedo ¿Podrá subir? Lo que estoy viendo es que sí necesito subir Leer la carpintería nivel uno, güey Porque si no, no me está dando tablones ¿Con qué puedo leer la carpintería? No, valió verga, güey Bailar tablones, vallar toda la casa Y ahora sí, voy a tener una casita O de 80 Bueno, nos hacemos una base completamente desde cero ¿Qué opinas tú al respecto? Pues puede ser, güey Pero tendríamos que hacer puertas Tendríamos que hacer absolutamente todo Oye, los zombies duran un putazo para borrarse, ¿no? Sí Me mataron, güey Todo el pinche loot bueno, güey ¿Y te acuerdas más o menos dónde lo dejaste? No, pues en el último lugar que está en mi mapa A ver Monitor Daño muy pequeño Y ya está a punto de curarse esta madre Es que no me dejaron No me dieron chance de hacer nada, güey A ver, dominguero ¿Y qué más? Comilón, ya qué chingos Así mero Comilón, te va a dar chingos de hambre, loco Esa es la mamada, güey A ver, necesito leer el libro de carpintería ya, güey Porque si no Me está cargando el payaso Aunque ya lo llevo leído 70 y... Casi la mitad, güey Allá al pasito Al pasito Güey, pero que putada Que te maten y pierdas todos los libros y todo el pedo, güey O sea, que pierdas, o sea, literal, güey Aquí sí pierdes, güey Aquí en esta supervivencia sí está Bien hardcore, güey Porque, pues, si mueres Mueres, güey O sea, si mueres Pierdes en pocas palabras, güey No como los otros que si mueres Ah, no hay pedo, a la verga Vuelvo a revivir Recupérame cosas Y me voy el pedo Como en el 7-8 o algo así, güey Por eso te vas al pinche modo yolo Y te vale calzón, güey Pero aquí Que pierdas todas las habilidades Aquí sí la piensas El modo El irte así al modo y a mi casa, güey Aquí sí dices tú Ah, no, puta cabrón Irme al pinche modo Al modo pinche McLean ahí A repartir chingazos ¿Te agarraste mecánico? Sí, agarro mecánico ¿Y te pusiste Juan? ¿De nombre? Juan mecánico Juan mecánico ¿O no? Sí, güey Porque, pues, tienes que ser Juan mecánico Si no, puta cabrón A ver, vamos a poner algo menos jodido Algo menos hot Oye, pues a mí con los... Cobarde, ya que chingados así menos Cobarde No Yo con las que agarré, güey No me dio nada mal, eh Con las habilidades que agarré, güey ¿Qué te llevo? No, ¿qué agarraste? Agarré... Este... Ya ni me acuerdo Es que sobrepeso está cabrón, güey Estado físico menos uno Agarré... A la verga, ni me acuerdo ¿Qué chingado le puse, güey? ¿Le puse algo de ladrón? Que daba sigilo Y no me acuerdo qué más, güey Ya, me voy a agarrar lo mismo De sobrepeso No creo que... Te vas a casar, lobo luego, güey Hasta por leer, loco Se le hace mierda a la bendita, lobo luego, güey No, 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 no Ya tiene una cortadita pendeja ya, güey Ocupo... Quiero leer carpintería, güey Para, para... En cuanto pueda crear armas, güey Crear un putazo, güey Por si nos matan tener chingos ahí, güey Tener un baúl lleno, güey De puras armas ahí No andar batallando Sí ¿Eh? Bueno, sí, mero Vamos ¿Qué es este? ¿El quinto otra vez? Hola Siéntese ahí, órale Siéntese y contémpleme ¿Eh? Contempla a tu dios Espérate Mete la manita Ahí está Eso de verro de la pinche Debo terminar de leer Oye, está... Es que se te va el tiempo bien de volada con este juego En haciendo literalmente casi nada, güey Bueno, literalmente nada, güey ¿Por qué no hemos hecho nada, güey? Que como se ha hecho es morir Nomás hemos muerto como puerco en el matadero, güey Pero bueno, no pasa nada, güey Dice que son las 11.20pm, güey La otra que podríamos hacer, Kevin Es que ahorita te pongas carpintero Y empezar a cortar árboles Y ir juntando, güey De hecho, lo que deberíamos de hacer, güey Nos hacemos carpinteros Juntamos chingos de material Y luego nos hacemos mecánicos Reparamos dos, tres carros Y nos los tenemos para la casa Y luego hacemos así constructores Y la chingada de así, güey Nos vamos dejando morir, güey Lo exprimimos el mono Y luego ya continuamos con otro Y así, güey Hasta que vayamos teniendo todo Y ahora sí, güey Que comiencen los 100 días, güey ¿Dónde dice cuántos días? Este... He sobrevivido con este... Ahorita quién sabe cuántos días llevo Ya, 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 ya voy a llevar Perdí a dos, güey Ya va a terminar de leer este, compa, güey Multiplicador de experiencia Quedado, bloqueado, bloqueado Imagínate llegar a carpintería a nivel 10, güey Yo creo que... Es que... Esta madre es para varias personas, güey Está bien cabrón para uno solo, güey Esto tienes que jugarlo entre varios, güey O nadie quiso entrar, ¿no? No, güey Se parecía algo No me deja leer el nivel 2, güey ¿Cómo le hago ahí, güey? Tengo que desmarar cosas, ¿no? Como un enfermo Voy a leer el primero Sausillos también, güey A ver qué me da ese Es que en realidad hay que leer todo, güey La otra es ir a saquear como puercos Hacer estantes, güey Llenarlos hasta la madre de todos los libros De todos, todos los libros Dedicarnos únicamente a un iPad Que muramos 50 mil veces Juntar todos los manuales Al menos el de carpintería El de primeros auxilios Y dos, tres manuales que nos beneficien Y luego ya entrar, güey Y nomás dedicarnos a leer, 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 leer Todo el chingado, ¿dío? Sí Ay, güey Mierda Le puse equipar secundaria Ya no sé dónde se me fue el libro Acá Carpintería volumen 2 Es que este no me deja, loco ¿Cómo le hacemos? Verga, trae hambre el mundo otra vez Bueno, fue la otra vez Tenía rato que no tenía hambre A ver Vamos a Alimentarlo, güey Ya casi me curo, güey Ya casi me curo Estoy esperando curarme para irme a Cortar allá, güey Miel menos 20 de hambre Hombre, no, cómo Ahí estaba Ah, las balas iba a checarnos Y la escopeta Apaba de esas balas Tengo cuatro tablones Aquí Volumen 1 Relato Soy en escopeta Yo la tenía aquí ¿No te la llevaste a la mierda? ¿Yo? Ni he llegado a la casa, güey No, pero ahí estaba Desde hace rato que la metí a casa La escopeta dice que usa de equipado 1.28 A ver ¿Qué balas usa? JS2000 se llama La escopeta Ninguna bala en la recámara A ver, ¿qué balas usará? Ni que usa estas Oye, güey Pues las balas que tengo Si son para la escopeta, güey ¿Las que pedí en el video? Sí, güey A ver Sí, güey Con esto ya puedo Masacrar dos, tres zombies Para limpiar una zonita, güey O algo así ¿Por qué me está parpadeando El pinche corazóncito, güey? Está andando sangrando No Dice que nomás tiene daño leve Y está vendado Deja la codica esa, cabrona Pinche mono, loco 50.000 benditas Le hacen falta Para curarse al cabrón Bueno, también queda El modo crítico Con esa pinche cortada Que le hice ahí Es la 1.40M ¿A qué hora saldrá el solcito? A las 6.05 de la mañana 5, ¿no? Daño muy pequeño Solo quiero fabricar armas, loco Eso nos vale la narva Un arma que no sea Dependiente de balas Sí, o sea Un pinche palo con clavos De perdida O algo así Una tabla con clavos Qué sé yo, güey Pero creo que para fabricar eso, güey Carpintería Vaya de madera Muro alambre Alambre espinoso Ah, mira Así podemos poner alambre después Para que se mueran solos, güey ¿Dónde era? ¿Dónde había puesto yo? ¿Dónde era? ¿Dónde me salían Los de las armas, güey? No, se me hace Que tengo que subir, güey Tengo que subir La carpintería Porque Ya me salí a mí Para crear armas, güey ¿O dónde era Que le había picado? No, era acá En fabricación A ver, dice Hacer uno Cuarenta cartuchos De 3.5 O sea, puedo crear un cartucho ¿Cómo? ¿Puedo hacer esto? Ah, mira Puedo Puedo recortar ¿Habla de esta madre, güey? ¿La escopeta, güey? ¿Para que? Sí, güey Para que esté malo Malón botella con agua tenemos aquí los clavos ¿se me jodió la manita? no estoy bien traumado con las pinches manitas bueno, era para hacer esa madre, ¿no? poner clavos en una caja, rasgar, este, hacer todo mira, puedo hacer unas sábanas, güey, para ponerlas en las de estas, ¿no? para ponerlas en las de estas, ahí en las ventanas a ver, bueno, lo que más me interesa a mí era el palo con clavos, güey ¿dejera, güey? supervivencia construir hoguera, mira, ¿vamos a hacer una hoguera? ¿puedo hacer una, güey? construir hoguera hacer martillo de piedra, güey, esa está bien pelada, güey nomás ocupamos ramas feas una piedra y telas nomás y ya está lo que no sé es cómo se hace la lanza, güey eh, güey, ¿dónde estás? aquí en la casa, güey ¿tienes balas? ¿tienes balas? ¿tienes balas? fabricar tablón con clavos, güey ¿quienes armas, güey? traigo la escopeta bueno, porque estoy un putero en esa... voy a hacer dos, güey voy a hacer dos tablones con clavos La pregunta es dónde está Ah, pero da muy poquito daño Llegué, pero Está cerca de mi caja 3.1 pesa La pregunta es para qué puedo hacer esto yo Colocar ítem ¿Qué quieres, güey? ¿No me veías ahí en la casa? ¿Qué venía el chingo de zombies, güey? ¿Acá para la casa? Sí Mira, ahora que soy mecánico ¿Dónde están las llaves? Ahora sí eres Juan mecánico Hoy es Juan mecánico No, ahora sí necesito ir a Ten Te voy a dar este pedo Ahí te lo voy a poner en el suelo En la mera puerta, porque si no No vas a ver por tanto de mar que hay ahí dentro Ahí está en la mera puerta Para probarlo ahorita al rato A ver cómo jala ese ¿Están los muclavos? Arre Tendríamos que ir por mi cadáver Porque trae la mochila Pero A ver si está en el mismo sitio Eh, no tienes el VAT, güey No Con ese podía ser VAT con clavos Lo tiene en mi cadáver Que se murió ya Por la Por la camioneta Para hacerle la pinche violación Que ocupamos Sí ¿Sí te acuerdas dónde está? Sí, está arriba Este ¿Dónde está el otro camionete de policía? Marcos, déjame hago un VAT de esos Con clavos y vamos para allá ¿Qué me falta? Clavos Oye, pero si clavos había demasiados Así No, no No había metido yo Por ahí tienen que estar Metí como 100 clavos en un lado O traigo chingos de balas Yo las que me diste Para la madre esa Lo que no veo Es donde metí los pinches clavos Fiesta, Sasha, la caña ¿Dónde metí los clavos? ¿Kid de costura? No veo los pinches clavos Veo nomás las cajas Ah, aquí están los pinches Vamos a fabricar Me falta un martillo No es cierto Ya lo podía hacer Ahí está Me hago este, güey Y nos vamos a la vez Hay que buscar una mochila Ya ha sido seguido Déjame guardo aquí los clavos Que no sé por si no me saqué Un pinche hilo El martillo es innecesario El agua también Los primeros auxilios Es que lo estoy leyendo este, güey Pero Pasan los dos Vamos para allá Ah Sabes que si cargas cosas En los de arriba, güey No te los marcan el peso Si te lo pones en la espalda El bat ¿Sí? El peor que no sé Cuál es el acceso rápido Para sacarlo de ahí Ahorita habrá que indagar eso Yo muriéndome aquí, loco ¿Dónde? ¿Dónde? Donde estoy aquí Haciendo las pinches Armas A ver Lavar Todo Pero se supone que ya Bueno, es que no me cabe nada, güey Tengo 11.94 De pesos de 12 Que puedo cargar, güey Necesito dejar ¿Qué vamos a ir a hacer? Vamos a ir por tu cadáver, ¿no? Voy a dejar el martillo Voy a ocupar Voy a terminar Bueno, el volumen de carpintería No lo voy a dejar aquí Porque aquí no lo quiero No lo puedo leer todavía La sierra tampoco la puedo usar todavía Bueno, no la voy a ocupar Para allá por donde vamos a ir Ya me bajó a 9.44 Tengo los auxilios volumen 1 Pues déjamelo Lo pongo a leer mientras Consigo comida Abre latas Abre latas Necesito una lata de comida ¿Qué debe haber por ahí? Panadores enlatados Pinche morita todo hecho Mierda, loco ¿Cómo saco una botella de agua sin que se me vengan todas? Ajá Es que mira, le doy doble clic y se vienen todas ¿Cómo le doy separar? No, no se ve A ver, si le pongo equipar secundaria me quita el peso de aquí, ¿verdad? Simón Bueno, vamos por esa madre y perdíme yo por el otro Vamos por el otro A la verga, te lo tengo demasiado Porque eso no lo conseguí tan Lo que no sé es cómo se le... se dividen ¿Qué es eso de hacer ferula? Pérula Ah, ya vi cómo lo estiras todo y arrastras todo para acá No ocupo tanto, si ocupo más telas por desgarro de animales por allá, güey Nueve de doce traigo de peso, güey, bueno, vámonos Necesitamos mochilas, sigo, sigo Sí, sí, sí Mi mono trae dolores, está aburrido, trae hambre otra vez, ¿pero esto qué? ¿Qué rápido le das hambre, cabrón? ¿Qué rápido le das hambre, cabrón? ¿Qué? ¿Qué rápido le das hambre, cabrón? Pero apenas si me muevo ya se le ensució el vendaje Oye, cómo dura, güey, la pinche cortada, güey Dice que no puedo quitar, no hay armas disponibles Equipar No traigo cinturón, güey Se me hace que por eso, nomás traigo un cinturón, güey Ocupo más cinturones, güey Por eso nomás puedo cargar una cosa en el cinturón, güey ¿Dónde estás, Kevin? Aquí en el carrito... ¿En el morado? En el morado No paro de golpea Me dio una revista aquí en el tío Me traje una pinche lata, güey Déjame leo esto de ingeniero Revisar el ingeniero volumen 2 Ahí te lo voy a meter en el buzón O para que lo leas tú Ahora sí, güey, si vemos que hay demasiados zombies Corremos, se lo, verga, eh Oye, pero hay que buscar la llave de este carro, ¿no? ¿Dónde estarán las de ese, güey? O sea, dentro de la casa, ¿no? Ah, ya sé cómo buscarlas, güey Con el lente, güey Oye, chá Le pones a la lupa Y luego le pones aquí Sí, sí, sí Debería estar cerca de la casa O dentro de la casa, güey No, 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 no Cereza fresca Cereza fresca Cereza de la orquesta Eh, guantes de cocina Bandeja de adorno Cuchillo Pan Trapo para cocina No Está raro, ¿no? Oscar, era mejor buscándolas, güey Así en ¿Ya la buscaste así en modo sigilo? Sí, sí En el lado del carro y todo el pedo Ah, sigilo, no Mira, creo que aquí encontré algo Voy a encontrar un inventario ¿Qué verga es esto? Una tonfa Mira, me encontré una pinche porra, güey A un lado del camioncito este A ver, la otra es que esté adentro del mismo carro, güey Y no nos habíamos visto Mira, hay una pinche pistola aquí adentro, güey Y cigarros y la chingada Un revólver Sí, balas Lo voy a poner aquí en el buzón, güey Agarra el revólver ese, a ver si A ver si no es el que dejé ahí hace ratón Pues trae balas y la chingada, güey Revista de ingenieros, dice ¿Eh? ¿Esa es? ¿Esa revista de ingenieros ya la leíste? No Fue la que te dije que leyeras, güey Ah, sí, es el revólver que te di, ¿no? No, el revólver que me viste está allá en la casa Pero igual no va a faltar Bueno, déjale ahí, güey, ahorita lo... Chécate si trae balas Déjale presionar la AR, güey Y ahí te sale a cargar, güey A perro, ya le sabes La huevo, la anduve investigando para saber yo ¿Ya la cargaste? A ver, recoger Ah, espérate que se me cerró esta madre, güey Se me cerró lo de la buscación ¿No tiene balas? No, pues valió ver Hay que buscar, güey Hay que buscar la pinche llave, güey, alrededor de la casa, güey Tienen que estar por aquí, güey, no hay más Sí, bueno, debería estar aquí O, bueno Espero pasar el carro, güey Yo las otras encontré, está tiradas por aquí, cerquitas La del carro negro Está así tiradas ¿Quién no las quiere? Me encontré un saltamontes ¿Pero qué hay un saltamontes? Sí, bueno Un grillo ¿Para qué chingos servirán estos, güey? No, yo igual los estoy recogiendo para que me dé la experiencia, güey ¿Sabes qué no hemos encontrado? Palo de escarabar, güey Sí No hemos encontrado ya, ves, de este camión, güey No creo, güey Si no, no hubiéramos ido ¿O qué le faltaba? No sé, a ver A lo mejor le faltaba gasolina y... Creo que si no las llevamos, las llaves, eh Porque aquí ya tengo dos llaves Porque no sé de quién Nomás le falta batería, güey ¿Dónde dejaste la batería que traías? Condición de la batería, 31 de 100 O sea, todavía sirve, güey Desmontar batería, dice Necesita... Ah, mira, sí Trae la llave, ya, güey Pendejo Arregla la batería, güey Pero es que dice... Bueno, a ver Tú le puedes arreglar, ¿no? Porque tú le puedes arreglar todo porque eres mecánico, güey Mecánico A ver, dice que gasolina A ver Necesita un desatornillador No trae nada, güey 0% de gasolina trae, güey Sin combustible Pero se me hace que con el bidón se lo puede sacar a otros carros, güey Sí, sí, pero ocupo... Bueno, hay que buscar ese desatornillador Ahí está en la casa de chingos Dejo aquí la llave, ¿no? En el buzón O arriba del mismo carro A ver quién chingos se la va a llevar Y no hay que nos raidean, güey Qué chingos se va a meter, güey No hay que entrar aquí No corras así, güey Vas a jalar los zombies, mierda Hay que ir por mi cuerpo, ¿no? Que está arriba Hay que traer el bidón y todas esas mamadas A ver, vamos, güey Ah, no El bidón nos lo deja aquí, güey Vente, vente, vente Por si me... Que no sea a las 12.14 No, güey, tiro Porque aquí está el pinche carro del... El pinche carro de la mala muerte aquí, güey A ver si le puedo quitar algo a esta mamada Si se le chinga el motor Necesito aprender mecánica, güey Tengo la de 3 de 4 Tengo la de 3 de 4 Güey, todavía no se puede curar de la pinche mano Le enfermo este, güey ¿Dónde dejé las llaves de este carro, güey? Llaves ingleses... ¿Tiene gasolina, güey? Sí, pero ocupo... Está jodido el motor, está jodido el motor A ver, vente, vente Vamos a ver si... Bueno, yo tengo la llave de este, güey ¿Qué ocupamos con el otro? Gasolina nomás, no? Sí, güey Ocupamos por el bidón, güey Para sacarle la gasolina a este Y metérsela al otro, güey Me da miedo esta pinche cerca Porque aquí fue donde me corté la mano, loco ¿Y este qué tiene, güey? Tiene gasolina este Aquí está el bidón de gasolina vacío ¿Puedo coger? A ver, checate si este tiene gasolina Y batería de coche Y batería de coche Y eso está en medio ¡WOW! Tiene 6% de gasolina, güey Sácaselo A ver Mira, ahí sale desmontar, güey Lo debes de poder sacar Te das el derecho y te sale desmontar, güey A ver, quítese la verga ¡Eh! ¿Me corté o qué pedo? Por lo más seguro cuando cortaste... Brincaste la cerca, te dije, güey Gasolina tiene... 1 de 15, ¿es esta pendejada? Sácaselo Ah, pero me falta... Me falta la llave inglesa, güey Cartucho de 9 milímetros A ver, en la casa llave inglesa Ah, no es cierto Llave inglesa no tenemos, güey Aquí está la pistola de 9 milímetros, güey Y las balas de 9 milímetros ¿Por qué no la agarras esa? No, no se pudo... Intenta... Sácalos, güey Intenta como te dije, güey Te picas a la R A ver... Le deja prisionada a la R, güey A ver si te deja ponérsela Porque la pistola dice M9 Le deja picar a la R, a ver si te deja ponerle No, porque ahí vienen los zombis, eh Y son un chingo, güey Y son un chingo, güey ¿Qué es la madre, esparcito? No, neta Te estoy diciendo, güey Te estoy diciendo, güey Te estoy diciendo, güey Te estoy diciendo, güey Deme chance, mierda Quiero... Quiero probar el arma Ya no tengo balas de la escopeta, güey Creí que los cartuchos que traía eran para esa pistola, pero no, güey Pásame la otra pistola, a ver si puedo... Date pa'ca, date pa'ca Sáquela Sáquela Tírala, tírala No, 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 verga, vienen chingos Dijo Bueno, hay que correr, güey Pero ¿Por qué estoy todo panzón? Ah Ah Vale o no, pues Agarrate con el palo, chinga su madre Vamos a ver Pero mira como carla le infeliz, güey No mames Te estoy diciendo, güey Que tarde un día Le estás poniendo de bala en bala Corre, corre, corre ¡Dipárale, güey! Hijo de tu puta madre Y no cargó, güey Ya te mordieron, güey, corre ¡Ah! Ahora sí me mordieron ¡Puta madre! Qué malo eres para disparar, pinche que vengüero mames No, este pinche bad, güey, no, 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 matalo ¿Qué? ¿Eso es como una banda? ¡Puta madre! Güey, ya se me rompió el palo ¡No, brony, madre! ¡El palo, loco! ¿Qué pasó ese de verdad, güey? Y lo voy a tirar porque pesa chingos, güey No, güey, te doy el otro palo, te doy el otro palo, lo tiro No, 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 traigo la porra esta pega más Tiene más agilidad, era, ves ¡Órale, la verga! ¡Pinche gobierno opresor, güey! ¡Órale! ¡Represión al pinche! ¡Órale, perro! Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Esta porra, esta porra está buena, eh ¿Por qué ganaste tú el pesado, no mames? Por el palo, güey El palo pesa chingos No, por la batería, güey Hay que ir a ponértela al carro, güey Sí, sí, sí Mi mono dice que está sudoroso, güey, está húmedo, dice ¿Dónde era, güey? Estaba el carro Vamos a abrir el majo, güey Ahí arriba, güey Está más arriba, güey Ahí vienen zombies, eh Acá estoy en el de este, güey, en el carro Escóltame, güey, tu gordito, güey Equiparla Necesito cinturones, güey ¿Qué nos falta? Estoy montando la, la A ver Te voy a dejar ahí en el carro, güey En el buzón Te voy a dejar unas A ver, espérate Deja agarrar el revólver este, yo, antes de De hacer una estupidez Te voy a dejar la escopeta, güey Chécate si las balas que traes tú Deja aplicada la R Y chécate a ver si funcionan Para esa que traes tú Sí, ¿sabes qué, güey? Tengo batería estándar Y esta madre ocupa una Una industrial No, güey, no quiero cargar No, no es para esta pistola, güey Las balas que tengo yo Ahí te voy a dejar las balas que yo tengo Y la pistola que yo tengo A ver si O las balas que tú tienes O la pistola que tú tienes Funcionan, güey Ya no cabe nada en esto Se pasó de ver el mono, güey La llave del Dutch Builder Es la del carro este Sí Sí Déjala adentro del mismo carro, güey ¿Por qué no puedo meter esta madre aquí? ¿Por qué está equipada, güey? Bueno, voy a meter todo el camioncito, mejor El carrito Güey, ¿por qué sale que está madreado el mono? Güey, ¿no se puede curar de la pinche venda de la mano todavía? Es una vía, loco ¿Pero por qué estás usándola? Dice que está infectado, güey No, necesito analgésico, güey Antidiático Sí, güey Dice que le falta batería al carro este, güey Sí, sí se la quité Pero ocupamos una industrial, o sea, buscar otro igual ¿Por qué pinches? ¿Eh? ¿Por qué? Pues es porque la que agarré yo era estándar, y esta ocupan una industrial Mami, ya me vergueron tan rápido ¿Ya estás en agonía o qué? No, pues dice que le duele mucho, un daño muy pequeño y el güey está que se queja A mí también, güey Me sale eso, güey Dolor leve Ay, papita Es un pinche abre mierdas, güey De casualidad No, no, no entraste Bueno, vámonos Bueno, vamos a buscar mi cadáver, ¿no? El otro Ah, chica, chica Pero, ¿y mi arma, güey? Ahí está Ey, si ahí está la llave inglesa, mierda, no creo que no tenías No, o sea, no es, güey, es de tubería Entonces, ¿la otra llave allá en la casa hay, güey? ¿Sí? Sí, güey Yo pensé que esa era la llave inglesa que tú decías, güey No No En la casa hay... Este ya viene para tubería, dicen Si no... Bueno, igual vamos a la casa para... No hemos salido de este cuadrito, güey Para comer, güey No hay pedo, güey, hasta que tengamos todo el pedo Adentro de la cartera esta, ¿qué pedo? Tienes un verguero de cosas, güey, déjame, le saco todo lo que tenga allí Mira, tienes un pinche cinturón, mierda, yo ocupándolo, loco Revocar volumen 1, mira, este no lo he leído yo Trinchador Varias para... Estas herramientas que es un clavo Estos de madera Pues en el refrigerador lo vamos a... Hay una comida que está... ¿Por qué está roja esta madre? ¿Cuál? La comida ahí Porque... Llave inglesa, arre Porque te faltan ingredientes, güey, para... Coger uno y voy a agarrar la otra llave Coger Ya Espera, te deja abrir la pinche lata de comida para comer ¿Cómo era este pedo, loco? Más bien creo yo que los cinturones me los debo de quitar, güey, no Compa No hay armas disponibles Si, ves Se me hace que debía de quitarme los cinturones, güey Ah, pura verga, güey El cinturón es para que quepa más cosas, güey Si Si, güey, con un cinturón te caben Si, güey, si te pones un cinturón se te abren... Se te abren dos huecos más, güey Ah, sí, güey, no, no, no quiero, güey Pendejo ¿Para algo ocupaba la llave inglesa? Vean, ni me acuerdo de la verga, güey, pero para algo lo ocupaba Pendejo Para el cam... Si, para el carrito, ¿no? Para repararlo, pero no sé que... ¿Qué le ibas a reparar? Mamá, este bicho, güey Eh... 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 Eh, porque siguen súper parados, así todos están muertos Se va a hacer nuestro proyecto, güey Pinche carrito de los jalars Como cuando lo compras, así todo, vergao Eh, güey Güey, este pendejo no se puede... Terminar de... De... De curar, loco Es que me hace falta antibiótico, güey Hay que ir a buscar antibiótico, no hay por ningún lado, güey Pues aquí hay los policías, puede haber, pero... Ahí no hay zombies, güey No hay pedo, güey Hay que regalar la vida, güey Por no puedo estar con la pinche mano jodida siempre Pues si quieres, vamos, güey Nomás déjame sacar la gasolina de uno de estos pendejos Hay que arreglar bien el carro al 100, güey No hay que atropellar zombies, porque ya ves lo que pasa, güey Si, si, sí Botea mucho el pinche carrito Vente, 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 vente ¿Para dónde me voy, juntas? Aquí, aquí... Ah, no, 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 no vengas aquí, güey A la verga, en pantalla completa tiene chingos de... Visión esta madre, loco Yo jugando en pinche pantalla chica, güey En nuevo ventana, el peor es que ya no me veo, mi jefe Hay un... Hay un putazo de zombies allá Ya lo vi Bueno, vamos buscando mi cadáver, entonces Buscado mi cadáver, pero también hay un auto allá... Arriba No, autos ahí por todos lados... No, no, pero es el que estaba usando ahorita Nomás que hay las chichitas en la león Chichileres, chichileres... Si no van a aparecer zombies o una verga ahí O sea, puedes correr en chichilo así... Calmate un ratito y volverle a correr, y p*** Adentro de esta casa chamuscada ya entramos, no? Si Hay zombies enfrente, wey Espérate Wey Hay que darle para acá Por acá, por acá No, no, no se han visto, no se han visto Nos deja ver el carro Y yo me moría ahí arriba, wey Arribita de donde? Donde están todos esos zombies Pues están quietos, wey, está una casa, wey, seguro que fue para que lado? Si, para arriba, ahí está el auto también Son dos, cuatro Ah, es donde está el carro de policía, no? Al tiro, al tiro, porque al lado derecho hay más zombies El peor que si peleamos con unos, wey Van a llegar los demás, wey Te quieres agarrar los putazos? Lo tomamos uno y lo liquidamos rápido, no? Ya nos vieron como quiera Aquí viene uno, aquí viene uno de este lado Se va, se va, se va, se está yendo, se está yendo Deja que se vaya, deja que se vaya Va para allá, va para allá, va para allá Vaya, 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 va Ya se fue Vente para acá Ya nos vio ¿Nos vio? Si, damelo, damelo, damelo Me van a bastar, me van a bastar Gracias Gracias Que nos vea uno y que venga solo Espérate, espérate, déjame cambiar el vendaje, wey Porque lo traigo madreado Todo un pinche estratega, tengo que hacer con este pedo, wey Porque si no Hay dos, wey Hay dos zombies nomás Si, si, si Aquí, aquí no nos ve, aquí no nos ve este pendejo Vas a chingar la llave, wey Y luego no la vamos a poder usar, eh Tiene una billetera, wey Con la billetera creo que podemos cargar más cosas, wey Si, wey, se tiró a perder, wey No alcanzo a ver atrás de la casa Mira, ahí te lo até, ahí te lo até ¡A la verga, loco! Allá estás tú, wey Ya nos vieron, wey No, 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 no Regresate, 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 regresate Ya viste por el lado izquierdo, mira Nos quieren gankear, wey, por el lado izquierdo En la cerca, mira Ahí está un bombero, wey Se da buenas cosas, el pinche bombero, wey No, esto, wey Ahí está, ahí está el cadáver, wey Es lo que te estoy diciendo, wey Ahí está tu cadáver Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Déjalo, 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 viene solo, viene solo Viene solo, vato Hay que esperar a que se separen, wey ¿Cómo le hacemos, wey? Es que si alborotamos esto, se van a venir todos los de allá, wey, también, wey Lo otro sería... ¡Mita madre, wey! ¿Cómo le hacemos? O que correteen a uno y que lo... No, 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 es que si al último ya la cagamos, wey, a veces Sí, 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 no, no Pero que tenemos que matar tu cadáver, wey Porque tú hay que traer el bidón, wey Hay que chingarlo ¿Qué queremos de ese cadáver? Pues tú querías la... El bate, ¿no? Y yo quería checar el carro Espérate, que se vayan entonces, wey Se están yendo, se están yendo, se están yendo, wey Mira, podemos hacer una cosa Trae el reloj Sí Ponle la alarma Al reloj Y tráetelo para acá Tengo... De pulsera y digital Cualquiera Cualquiera, cualquiera de los dos, wey Nomás le pones la alarma, wey Nomás ponte el tiro ¿Cómo te pones? Ok Ponmelo ahí en el suelo A ver Ponlo en el suelo para decirte porque no me acuerdo Ahí está Vaya, en el reloj, le das clic derecho y... sale... O ese despertador Colocar ítem A ver Lo pongo en el suelo y luego le ponemos... A ver No, yo le puse, wey Voy a coger el reloj, marrón Pero no me acuerdo si era desde acá Favoritos Soltar, colocar ítem, vestir Ah, te lo tienes que poner, wey Y luego le pones ajustar alarma ¿Ajusta, net? Ajustar alarma Le ponemos... dice que son las 5.10 Le ponemos que a las 5... 5.12 No, nos va a dar, wey 5.20 pasó en putiza ¿No estás viendo? 5.40, pues Le ponemos alarma Y vente para acá A ver Lo pongo aquí, ya Colocar ítem Hay zombis ahí, wey Cuidado Si, si, si Lo voy a poner aquí Vámonos, porque quedan 10 minutos Ahorita va a empezar a sonar, wey Y los zombis se tienen que ir para allá, wey Para el reloj Ve acá atrás, ve acá atrás Vente para el otro lado, para el otro lado Si, si Para la casa de quemada A ver si funciona nuestra técnica Mi guitar Ahí van todos para allá, wey Creo que ya nos vieron, eh Si, wey, ya nos vieron, loco Puta madre Ira, ira, sonó la alarma, wey Ahí van para allá, ira Ira, ira, regresa, regresa Se están yendo para allá, wey Se están yendo para allá Bueno, hay que matar estos, wey Ya, ya, ya nos vieron Los demás se quedaron allá con el reloj, wey Pero creo que no eran 5.40 la hora que le tenía que poner, no? Que horas son las 5 de la tarde? Si, si Las 10 y tantas, no? 5.50 No, 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 no Era en, creo que es formato de 24 horas Ah, 17, wey Si, wey Por eso no pitao, wey Al tiro, al tiro, al tiro Al tiro, al tiro Al tiro porque vienen zombies allá en la casa, wey Que verga sonó, wey Por qué está sonando eso? Traía un radio, mierda, wey Corre, corre Que hijo de perra, wey Se paró de verga el zombi, wey Traía un radio el pendejo, wey O no, por la casita, no? Si, si, pues hay que Hay que limpiarlo así, despacito Que hijo de perra, wey Pinche zombi, wey A esto no le pongo Me asusté, dije que mierda le apreté la cuba, que chingado Ahí viene, ahí viene este, wey Merga Oye? Creo que sí Tiene otro reloj a este perro Si, hay que quitárselo para Y poner el arma Si, pues de poquito vamos a tener que matarlos Se pasó de ver el pinche zombi, wey Es que tiene que ser reloj digital, wey Ahora que me acuerdo, wey Este no, los relojes estos que traemos No funcionan para esto, wey Noches? Chira, afectar alarma, wey Que horas son? Las 6 de la tarde? Las 7, el 18 a 60 30 ¿Cuál es? 18 a 50 18 Si, wey 18 a 50 A ver, vente para acá Vamonos, vamonos, vamonos Vente, wey Ya no tarda en sonar Ya no tío, wey La pregunta es que tanto alcance tendrá, wey Creo que ya nos vieron, eh Si, mira, nos vio ese de rojo, wey Este no más Aquí lo agarramos, aquí lo agarramos Si, aquí lo agarramos a chingadaso, wey No, tiene un limite de ruido, wey No le saque el multo, no le saque el multo No le saque el multo Así, así está pelada, wey Una billetera Si, wey, el islo Enrolado que quita el negro, wey Con ese Si, wey Esos son los que Los que ocupamos, wey No, mames, hay más gente allá, wey Pues son los del pinche barrio de Pumborno, wey Mira, guache, como lo vamos a hacer, eh No, mames, wey Deja tú en el lado izquierdo, wey No, hay más arriba, wey Arriba hay un tazo del lado izquierdo Hay que irnos por acá, por la derecha, wey Para limpiar lo de allá, wey Si, madre mía, empezó a tener hambre Bueno, también traía hambre, wey Dejame, hay que meternos en esta casa, a ver si hay comida dentro, wey El peor es que hay que apagar la tele luego, luego, eh No, mames, no Es cerrado, wey Déjame limpiar los vidrios Por acá atrás, por acá atrás, por acá atrás Espérate Quita restos de cristales Ya me metí, wey Arriba en la puerta, wey Arriba en la puerta, wey Está mal el vidrio, wey No, estaban rotos, wey O sea, los fité ¿Este es verdad el que? Botella vacía Ya está agarrando sabor este pedo de agua, eh Chaleco, policía, antibalas Hunda Un chalequito Mira, carpintería volumen 2, bueno si ya lo teníamos Pesca volumen 1, creo que ya lo teníamos también Aguanta, aguanta, usa el galaga Comida, por favor Comida, por favor ¿Gusanos? Mira, cuchillo, carnicero Por si se me ropa, hay comida, hay comida Y el pedo que no me lo puedo comer, porque ocupo el abrelato A no ser que haya un abrelato por ahí Rodillo, sartén No, hay comida, pero igual me la voy a llevar Mira, comida congelada Sobre todo Esta Esta la metemos aquí A la estufa Y la prendemos Ah, pues está prendida Como aquí hay que estarle poniendo tensión, porque mira, de volada se cocina Ya voy, ya voy Espérate que estoy haciendo un filete que me vaya ahí, güey, en la que no te hice esto Ahí se abre latas tú A ver, no, no traje nada, güey Eh, ¿por qué no? No se ve que esté haciéndose, güey Ah, ya se descongeló, güey, ya se descongeló Ahí se está cocinando, güey, ahí se está subiendo la barrita, güey Bueno, este se me hace que comemos los dos, güey Le pongo a comer la mitad y te doy la otra mitad, güey Agarrar, güey Y acá atrás Mira, agarrate Tú agarrate un maíz fresco y yo otro, güey Maíz fresco y el de abajo es el maíz fresco, de perdida, güey, para Para mientras En lo que se cocina la carne Comer todo Y eso, se me quito el hambre a mí con esa madre, no más A mí también Vamos a tomar agua aquí del día Sí, traigo unas sopas Pero no te voy a abrir las, güey Tengo dos billeteras, güey, no te hace falta una Es que en estas puedes guardar cosas, güey A ver Ahí está en el suelo Ahí está, güey A ver, comer... la mitad Pero me diste las dos, ¿no? Sí, güey Coger uno y agarré uno Ahí está, toma Ahí te dejé la mitad en el suelo de la comida, de la carne, güey A ver... A ver... A ver... No le voy a meter el cuchillo Oye, ¿cómo era? Ah, que le tengo que equipar, güey Equipar primaria ¿Cómo era que le metía cosas a la pinche billetera, loco? Yo me acuerdo que le podías meter cosas, güey, pero no me acuerdo cómo A ver... A ver... colocar ítem Colocar ítem en el suelo Ya se nos hizo de noche, güey Neta Hacer este pie de la noche, ¿no? No tengas miedo, güey Vente Por la pinche comida, güey Espérate, que estoy seguro que la bendita Sí, está hecha de mierda, la bendita Necesito analgésico lo más rápido posible, loco A ver, ya vamos a ir con el... con este mierda, ¿no? Acá arriba A ver, ¿cómo va? ¿Cómo están los zombies? ¡Ya se afueron, güey! Bueno, están de este lado Va a estar más fácil, vente Ya me vuelvo a recoger el reloj, güey Voy a ponerlo acá Fueron para arriba esos mierdas, ¿no? Sí, güey Mira, le voy a poner el reloj de este lado, güey Dime... Se están yendo para allá, güey Se están yendo para allá Dime la hora ¿Y arriba hay uno de bomberos? Dime la hora Viene, 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 viene uno Son las 9 con 30 9... 30... 21 con 30 No, 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 no Viene uno, vienen dos, vienen dos Me sale la hora real, aguanta No, vamos a sacar este Ah, sí, sí, no, más bien este pendejo ¿Qué mordió, güey? ¿Qué p***? ¿Quieres morder, mierda? Ya estabas infectado, güey No, no estoy infectado, güey Te mordió, güey, se escuchó Ahí la mordía No, le metí un... Jodas en el caosico A ver, bueno, déjale, pongo el reloj aquí Ajustar alarma A las 9... Parece hippie mi cadáver, güey Viene otro, viene otro, viene otro Viene, 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 viene O sea, que sería bueno agarrar un despertador, güey No, madre, yo creo que es alarma O un reloj, güey No, ya me lo llevé Viene Es el que acá estaba tomando agua yo Este me lo acabo de traer yo El de la limonada que me decía A la verga Por cabrón Mira todo el reloj también Viene, 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 viene Vente puto, vente Vente pinche Kevin wey, vente wey Hay que matar rápido porque viene otro Órale pendejo, órale culero Órale mierda, órale vergalo, vergalo wey, vergato pinche clon Ahí está, ¿qué trae ya? No trae ni verga Kevin wey, no seas mamon No hombre, te pasaste erga todo lo que estuvimos haciendo pa nada Kevin Ahí vienen tres eh, ahí vienen tres Ahí vienen tres wey, ahí vienen tres No vamos, se quedó, se quedó, se quedó Se quedó, se fue, se fue Se fue o no se fue, no Chígalo, 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 chígalo Ya me chingue uno yo Ese culera No es cierto, no me lo chingues wey Nomás se había caído, pero se me voy a levantar No me chingue uno, me me chingue uno No, me mordió la pata wey Ya Creo que me vergueo wey Ah no, no, no me vergueo, no me vergueo Ese tiene reloj digital rojo wey Hay que quitarlo, hay que quitarlo Para Para averiguar como funciona wey, pero Debe de funcionar Es que ya le puse la alarma aquí wey, pero no sonó el perro wey ¿Lecamos el carro de bomberos o qué? A ver, ajustar alarma Las quince Ahorita serían las que, las veinte O que horas serían? Son las veintidós cuarenta, yo tengo un reloj así A ver, veintidós cincuenta le voy a poner, alarma Ya son veintidós cincuenta Mierda 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 Apagate pendejo Se pasaste de berrio a mi chinguevolo No viene no, como quiera no se cruce tan lejos No viene No A ver, vamos a limpiar esta casa El carro ya está despejado ahí Si, si, si El reloj no deja de sonar loco Si el reloj no deja de sonar loco ¿Estás entrando a tu? Pues andaba buscando como meterme wey Ahí dice por la metana, por la metana Mira una coal Mira ahí abre latas, abre latas Y hay carne creo ¿Qué es eso? Carra enlatada No cae lo mismo No cae lo mismo A ver, la voy a abrir wey ¿Tienes hambre? Mira, 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 aquí hay una radio wey Y si la prendiamos y la dejamos sonando por ahí A ver, la podemos recoger Si, si la puedo recoger wey Si A lo mejor esta si funciona wey Mira, estuche de armas a ver wey Mira, despertador, reloj de despertador Con ese tambien a lo mejor Si, si, si Ese si lo deja largo Es que de hecho los relojitos ese tambien Mira mecánica, volumen uno wey A carlo A ver Te lo leamos Mira, tengo pistola ya Pues si pero Si le hacemos al pinche yolo nos van a enchorizar wey Lo que voy a hacer es que voy a abrir todas las comidas wey Voy a abrir todas las comidas wey Y me lo voy a llevar asi abiertas Bueno Esta bien, esta bien, ahorita checamos lo del carro Pinchas, si te he infonavismo Ya se, wey Ya se Voy a bajar el abrelata porque ya no lo ocupo Ya abri todas las latas Dejame Voy al baño tomar agua la verga Voy a limpiar las telas Estas regalando el pinche vendaje Lo tengo sucio loco Necesito el analgésico loco Como chingado le hacemos wey Ponte a lavar toda la ropa wey Porque si no sale que el pinche mono esta jediondo Y se pone mamon wey Ah pues por eso wey Y que huele mal y la chingado Me trajeron un pinche flan wey Pero da la casualidad Eh 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 Que? Prendiste la radio tu que ves? No 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 Como lo apago? Como lo apago? Pues picale Me esta trolleando la pinche radio wey Me esta trolleando wey Pero como la apago wey? Ah ya Pues apagar wey debe decir Ya no hayas? Bueno te decia wey Me trajeron un pinche flanque Y la bien aqui en el juego o? O? Si mon? En la real life No no en el juego wey Como esta tronando Diga la verga wey Ya me lo termino de lavar todas mis prendas wey Lo estoy lavando a mi mismo dice esta madre Necesito analgésico, loca. Oye, me verás, te dio una cucharita. ¿Qué es eso? Las del metón. Ahí está, ya terminó el mono. ¿Qué te falta? Me estoy bañando, espérame. Déjate hago un chequeo médico. Déjate hago el... El tacto ahí. Dice que... Mientras al menos vergazo, dice perro maldito. Bueno, tiene una vergada en la mano nomás. ¿Sabes por qué estamos así? Porque estamos jugando táctico. Como ahorita que... ¡Córreme! Agarra uno y yo me voy con otro. Te quité la venda y ni cuenta te diste, ya te la volví a poner. No sabía que podíamos hacer eso, güey. Esa madre está bien un juego, bien un jete, bien un troll, güey. Quitarle las vendas a la gente. Es lo más jodido que somos. Creo que eres leñador y soy mecánico. Estamos con ropa de policía, güey. Y con tenis, güey. Así somos, güey. Convertir, güey. Ir a sentarse en el suelo e investigar esta zona. Ah, no hemos investigado, güey. A ver qué hay en el suelo. No, no hay nada aquí, güey. No podemos recoger el radio, güey. Desmontar radio, dice que... Necesitamos un destornillador, güey, para quitarlo, güey. Yo no andaba desmontando ahorita, güey. Mira, bandeja para muffins, cepillo de barbacoa, sartén. Oye, todo esto nos sirve para cocinar en la casa, pero... Vámonos. Vámonos, pues. A 1 de la mañana. Ya el carro ya no debe haber zombies en el carro, ¿no? Supongo yo. Pinche madre, ya tiene el suelo al vendaje, loco. No aguanta. Me salió aquí algo. Una pedra afilada, güey. Esta me sirve para hacer un arma. Tamadr. Un toque, un toque. Me cambio la venda. Pinche madre con la gatora. Deja que el saco de gator, güey. Eh. Bueno, ni verga, loco. No, 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 no Es jugárnosla mucho Voy a andar haciendo esta mamada Necesito un martillo Necesito el martillo Necesito curarme, loco Necesito curarme, perro Necesito curitas, güey No se ve ni verga afuera, güey Mira, podemos inventar una cosa Pero ya ocupamos el carro, ¿no, güey? Sí, pero quiero que los zombies se alejen del carro Aguanta, aguanta Click, 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 no Vente, vente, güey Vente pa' acá, güey Suena el hijo de su puta madre, güey No suena, ¿va? No Se me hace que no le puse la estación, güey Hijo de la mierda, güey No Se esperó, hijo de su puta madre Que me estuviera ahí, güey, pa' prender, güey Hay que ver si los zombies se van pa' allá, güey No, no le escuchan Nomás uno Ahí va todo el puño pa' allá, güey ¿Cómo no, mira? Los de arriba Están yendo pa' allá pa' el radio Pero hazte más pa' acá Porque si no nos van a ver a la verga, güey Vente, 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 vente ¿Qué es eso? Hay que dejarlo que vengan No lo masacramos aquí solo Por pinche metiche Bien, 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 ahí ¿Cómo estás? Y arriba, güey Y viene otro, güey No, se queda ahí detrás de la valla Se queda allá con... con el radio, güey Al schizñar Despechan sus relitas Pobre Ahí va Vale, pendejo ¡Fuera! 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 ¡Empúcalo! ¡Empúcalo con el espacio! ¡Esta muerta! Aquel esta con el radio allá rondando el radio Mira aquel vampa allá... ¿No vio alguien o que? ¡Eh! 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 ¿Qué traes? ¡No hay nadie wey! ¿El reloj wey? ¿Está pintando el reloj? Sí, sí A ver qué le pasa a este carro ¡Lamparé! 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 ¡Lamparé para los lados! ¡Nombre! ¡Está verguadísimo este carro wey! ¡Chécate a ver qué le puedes quitar! Wey, creo que nos vieron ¡Para gasolina! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Córrele! 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 ¡Ay! ¡Estúpido mi pelo! ¡Un... ¡Un guay sí! ¡Se chingo! ¡Se chingo! ¡Ya está! ¡Base de maquillaje! ¡Pura basura! ¡Las braguitas! ¡Le quitamos las bracas! ¡Parle unos pinches orvos! ¡Bien depravado! Se me va a deter mas No le faltan las llaves a este wey Yo tengo las llaves wey ¿Neta? Pero esta mierda ya esta mamada wey No pero yo queria para abrir Ahi viene otro eh Viene uno no? Ya me vio si si Vienen dos no? Viene dos no? Pucho putero de... Orale wey Orale culera Pisa, 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 pisa El barrio wey Reloj digital no sirve Eh wey asi poquitito vamos a limpiar esta madre Deja sigo checando a ver si hay roma Mira aqui hay cartuchos de nueve milímetros A perro Para pistolita Un walkie talkie wey A perro Y una pinza y pistola de nueve milímetros Y una pinza y pistola de nueve milímetros Gafas de aviador A perro Y un CD wey Para el radio Y otro mapa Papel higienico Que verga ese era el papel higienico Deja que lo agarra A ver deja buco en... A ver Esperen ahi en tus patas te voy a soltar un mapa que me di Para que lo lea Ahi esta No me deja quitar la gasolina wey Acoplar Dice que tiene que estar vacio el... Ah necesito una funda No tienes una funda para el arma Un cadaver tenia? No, no tenia un cadaver no O soltar el mapa Mira dice medicals Es el rojito de medicals no? Ya viste que todos los ambientes están arrastrando el radio Mira Aqui donde estamos Arribita hay un medical wey Ahi puede estar tu analgesicos Puede estar mi salvacion ahi wey Si wey A ver deja me intento prender esta mamada Quieres quitarle la gasolina esta mamada Como lo hacemos? Necesito soltar algo yo wey porque traigo Papel higienico para que era? No no me sale para que wey Walkie talkie táctico para que es este wey? Acoplar Soltar Colocar objeto Será que nos podemos hablar con los walkie talkie wey desde el juego? Podria ser wey No 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 Tienen que ser en los centros especiales wey Si si agarra todo Habia otro carro policia por aca no? No no Si habia en el Estan para arriba wey Pero estan todos los zombies alla donde pusimos el radio No no Esta en el Pero arriba hay un bombero wey Si en los bomberos debe haber hachas wey Si en los bomberos debe haber hachas wey Y hay equipamiento bueno en los bomberos wey Se van pero... El pinche con se llama Mente 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 El pinche rayita que los trae de nuevo Rodele por este lado El pinche rayo si los jala wey Pero... Ya ves La madre deja me quito la venda loco No hombre Me urge en esos Madre wey Me trae loco la pinche bendita Estarme la pasando cada rato wey Pero tiene esto en la vida? Me falta una madrecita pero... No, no No me voy a morir por eso Ah bueno Bueno, bueno Kinga tu madre Ir a bandos para arriba wey Alla arriba en una esquina De los cholos Mierda me dieron Ontas wey? Aca, aca, aca Ah ya te vi Tengo la pistola pero no se si usarla No, 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 no Atrás esta hay bastantes Hay cuatro Vamos a parar arriba, por arriba, por arriba Por aqui, por aqui Aquí vea, aquí vea, aquí vea Aquí vea, aquí vea Piso, piso perro Se murio, se murio El pinche visita que pista de mierda Se trae casco este wey o que? Se murio o que? Ahí se murio Se trae casco Dice que este casco, mira Te da defensa contra mordisco 100 Y defensa contra rasguño 100 wey Dice que este casco, mira Mira que hay dos autos wey Puntelo wey, o que casco traes tu? Puntelo wey, o que casco traes tu? O que casco traes tu? Trae un casco wey Puntelo pendejo Yo trae el mismo wey, por eso no me lo pongo Osea yo trae uno de motociclistas que me da lo mismo ¿Será que esta madre tenga lo bueno? Pues yo creo que si Mira abajo que hay policia Primero sacamos los carros primero Como que un supermercado esta madre o algo así no? Pero hay chingos de carros aquí eh Ah, es una iglesia esta mamada Ah, entonces aquí son pacifistas wey Chécate el carro este a ver que le puedes abandillear enfrente Aquí hay una billetera, maquillaje, lápiz, otro mapa Y bueno, no hay nada que nos interesa Puedo quitarle la batería wey, a ver si tiene la... La industrial Dejame en leerle el mapa No, es estándar wey Toma, ahí te voy a poner el mapa en el cuelo Y que necesitamos, batería automático o que? Si, no, saque la estándar, tenemos que ser la industrial Eh? La que ocupamos es industrial, la que saque ahorita es estándar Yo creo que todos estos carrillos van a tener la misma wey Mira una caja de tornillos, esta no sirve Cinta americana, esta no servía para reparar el hacha buena Un espejo, gafas de protección Que no te protege nada Llave del carro wey Trae carro, trae esa mamá? Mascarilla antipolvo A ver, si? A ver deja checo Si trae ya es para ponerle otra batería, esa madre está jodida Pues aquí sale que la llave está... La base está buena, sale aquí wey Bueno, déjame le pongo la batería A ver déjale prendo A ver déjale prendo No wey, vamos a quitar la batería wey Vamos, dale, dale, dale Nos vamos a la casa directo con esto y vaciamos todo lo que llevan Si, vamos a ver Aunque yo traigo la habilidad de pendejo para manejar Rasga la ropa para sacar vendas de... No, si, si, ya se wey, el peor es que no tengo espacio para ser tanto cagadero de eso Le tengo que colocarle 75% Arre, ya tiene... pero le fue... bueno, pues este... Ya con eso no? Ponte acá wey, si trae gasolina wey, súbete A ver... No trae gasolina, hijo de su puta madre No, si trae gasolina wey Pero una madrecita wey A ver hasta donde llegamos con esta madre wey A ver hasta donde llegamos con esta madre wey Y que nos deje a este... en frente... nooo Pues con que llegamos a la casa wey Con que se vayan entonces weyes Chécate en el mapa y guíame para donde es No puedo abrir... a ver si, si, si Dale, todo derecho, todo derecho No tiene ni huevos el pinche carro wey Oye, a este nomas le falta gasolina, pónsese Te atropelle wey A tu... a tu izquierda, a tu izquierda Mira tu otro carro wey Ahí era wey Oye, esta bueno wey, nomas le falta gasolina wey Hey Porque no ha redinchado ni nada No, no lo vas a checar porque ahí si ya... A donde, a donde? A tu derecha, a tu derecha, a tu derecha, a tu derecha Ya esta quedando sin gasolina A tu derecha, a tu derecha ¿Se derecha por aquí? Ok, era caminar lo que pasaste wey Estoy atacando sin gasolina aún ¿Por aquí? Si, si, por aquí, por aquí Hubiéramos checar todos los carros que estaban ahí wey, antes de mover este No, no, ya lo que quería yo era el tirador Ah, mira ahí está el palo que ya anduvimos por aquí Si, si Yo creo que por la comida que dejaste wey Hay que limpiarla wey Bájate a la verga, hay que limpiar ¿A pistolazo? Eh ¿A pistolazo? Pues si traes pistola, pistolealos a la verga No, no, no No traes esa bala Güey, ¿por qué no la puedo cargar wey? Si dice que traigo balas wey Es que carga de uno en uno, en uno en uno No, 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 no ¿Qué le picas? ¿A la R para cargar? Si, a la R No, no carga Vienen tres wey ¿Eh? Cuatro Vienen tres, vienen tres ¿O tengo que poner las balas en el cinturón también o qué chingado? No, no, no Solo se ponían ¡Ay wey! Corre, 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 corre Me acabo de dar cuenta que no tengo mi arma Güey, si tengo balas de nueve milímetros wey Cartuchos, nueve milímetros Y tengo la pistola De nueve milímetros ¿Por qué chingado no me deja disparar? ¿Por qué wey? No, se puso puro pinche chilipaco a la verga ¡Para, dispara! ¡Ay! 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 ¡No tenés balas! a ver si era el gran este juero ahí esta, ahí esta, ahí esta hay está, ahí este porra el puto voy sobrecargado de uno igual, ión porra el culera es que no hay, aquí hay inclusión de género porra la mierda porra su madre, pendeja Otro reloj digital, vio. Eh, son... Cinco de reloj debes tener tú, wey. No, ya los solté a la verga, ya, wey. Déjame quitar la venda. Es que dejaste la puerta abierta a la casa, wey. Por eso se metieron a la verga. No, nos reyeron, wey. No, no se puede meter a la pinche casa si está de esa madre. Gente. Si tú fuiste el último que salí, pendejo. No, es cierto, wey. Es cierto, wey. Estás esperando antes afuera, en el carrito morado. ¿Por qué no puedo comer? Ah, beber. Toma, te voy a poner una lata en el suelo ahí para que te la comas ahorita. A ver. Te prego mucho espacio, ocupamos la mochila, loco. No hemos encontrado ni uno con mochila, va. No. Toma. La pinche pistola. No, no, no. ¡No ha disparado la mierda! Es que creo que los cartuchos de nueve milímetros, los tengo que separar. O sea, hacer balas, ya me acertéis, wey. Mira, era Cartucho 9 milímetros Sí, güey, no tengo que hacer balas, pero Abrir caja de cartucho 5.56 milímetros No, tiene que ser la de 9 milímetros Pero dónde estarán estos Abrir caja de 3 Abrir caja No, dónde estará, güey Con estas puedo hacer Puedo hacer polvo o algo Bueno, vámonos No sé cómo funcionan los cartuchos 9 milímetros Dice cargador del montón A ver, este carro no me acuerdo si lo chequé No, no puedo abrir Está todo verga este No sirve de nada Dale verga, te lo puedes tener algo adentro Igual es el doctor Está oscidiendo Rompete, pinche ventana, güey Güey, empezó a llover cada rato Nomás veis que estamos poniendo bien mamados Y se pone mamados Pero si ya rompí la ventana ¿Por qué chingado no se abre? La cerragula está rota No trae nada de esta mamada No trae nada de esta mamada Pues si tienes que subir, güey Tocarle, güey Cuacha Te subes al carro Y al lado derecho ya viste Ahí salen los asientos y todo el pedo Dale click a cada asiento, güey Ahí te salen seis cosas Mira, aquí hay 20 cigarrillos Me los voy a llevar estos Porque después no van a servir Una bendita Una tarjeta de crédito, güey Ah, perro Una pila Otro mapa Y última Nada Vamos Hay que conseguir un mechero, güey Para fumar los cigarros estos, güey No, güey Ya no traigo bendita Gente Queda un zombie todavía ahí No, así dejamos la puerta abierta, güey Porque los zombies no se meten No abren la puerta ¿Dónde podemos ir? Por gasolina, güey Hay que chequear el mapa, güey Hay que conseguir una ropa anti-disturbia, güey Para que no nos puedan morir, güey A ver, no sabe la pinche pistola, güey A ver, no sabe la pinche pistola, güey A ver, tres balas, güey A ver, tres balas, güey Balas... El radio este no sé para qué servirá, güey El radio este no sé para qué servirá, güey Pero pues al rato A ver, ojalá Algo servirá A ver, este se me olvidó Ah, es un cartucho del 45 Toma, ahí todo pone en el suelo un mapa Ahí va Ya encontré, creo que esta es la bala Se atorce de balas, dice Es que se pase de verga, güey Se pone a cargar uno por uno, uno por uno Aguanta, voy por las balas que dejé allá con el camioncito, güey Cuidado de qué chingos de balas, güey A ver si esas le quedan a esta, güey Esto fue pinche zombi aquí, güey Pero no hay pedo, me la va a pelar Te, 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 te Dejé las cosas dentro del carro Creo que sí O en el, en el concept No, sí lo dejé dentro del carro Si te pones coger todo, güey Coge todo mi puta, esa la verga Bueno, ya tenemos carro, güey Lo que falta ahora es conseguir gasolina, güey No, de estas balas que tengo Ninguna le sirve la escopeta, güey Tenemos un desmadre por todos lados, loco Tu venda, güey, tu venda Apenas la cola va a dar, güey Caja de cartuchos, tren, eh, a ver Botella, botella, botella vacía No ocupo una de agua, no ocupo tanto Aquí está la llave del carro todavía, del negro aquel, güey Todavía lo podemos reparar Ah, sí, cierto Ya, mira, junté agua en la ollita que dejé afuera, güey Jejeje Déjame lavo todos los pinches trapos Un prendaje Un prendaje Dejame la mochela, loco Y ocupo medicina, güey, porque trago la manita bien madriada A ver, lm9, a ver si... con las balas que agarra o agarra No, la M9 no. Esta la voy a dejar. La M36. No, tampoco. Aunque, es que yo me acuerdo que ahorita que le piqué aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo me acuerdo que ahorita que le piqué aquí, güey. Me dejaba... Me dejaba hacer eso. Mira aquí, güey. Hacer uno. Ya tengo caja para cartuchos de 30 puntos y tantos, güey. Güey, mira qué hora es. No traigo reloj, güey. Los tiré todos a la verga. No, 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 güey. Ah, en la realidad. No hay pedo, mañana descansamos, güey. ¿Qué estoy chido? ¿Qué, güey? Nada, güey. Caja con cartuchos. Ah, o sea, la otra era caja, güey. Más de la mañana, ¿qué hacemos aquí, güey? Vámonos a la verga. Espérate, cabrón. Ando viendo lo de las balas, güey. A ver. Cartuchos 9 milímetros, dice aquí, güey. A lo mejor ocupas una... Ya tengo balas, güey. Ya tengo las 40 balas. Ahora deja ver, o sí. ¿Las 9 milímetros? Ya estaba tomando un poco de agua. Ahí vengo, voy al baño a tomar agua. No sé, güey. Cartuchos 308. Tengo... Balas, güey. Estas ya son balas. Estos son cartuchos. Entonces, estos hay que abrirlos. La pregunta es... ¿Por qué no me deja abrirlos, güey? ¿Por qué no me deja abrir los cartuchos? ¿Hace falta prender algo? ¿Qué pedo? Estas son las que ocupo, güey. Caja para cartuchos de escopeta, güey. Ya vi cuáles son las de la escopeta, güey. 5.56 milímetros. ¿Pero por qué no me deja, güey? Si tengo aquí 10 cajas, güey. De la de 9 milímetros. No sé, güey. Está raro ese pedo. Voy a ser sincero. Voy a poner cartuchos en una caja. No, no quiero poner los cartuchos en una caja. No. Bueno, no deja, dejo todo ahí, güey. Porque ya me di cuenta que no me lo juro, pinche. Ya tome amo en el baño, güey. Perritos. A ver, deja. Hay que ver dónde vamos a poner todas las armas, güey. Para que estén checando. Mira, aquí de mero arriba, güey. En la estantería blanca de mero arriba. Ahí. Ahí voy a poner todas las... Lo que viene siendo balas y pistolas y toda esa madre, güey. Y ahí te checas cuáles le quedan al tuyo. Y... Yo ahorita tengo 52 del que estoy usando. Mira, déjame dejo aquí esto, güey. Bueno, pues ahí lo dejas, güey. La escopeta también la voy a dejar ahí. Qué chingo la quiero, güey. Tarda chingo, güey, para poner la escopeta. Y salen cartuchos de escopeta. Son mails. It's mails. Ah, las llaves no pesan nada, güey. O sea, no hay necesidad de dejarlas, güey. Vamos. Comida. Bueno, primero voy a beber agua. Aunque de agua casi nos sufrimos. Con una botella de agua se arma, güey. Sí. Nomás ocupamos. Este... El más de eso voy a buscar una botella de agua, güey. No te preocupes. El de mecánica volumen 1 ya la leíste. No, todavía no. Léelo, güey. En lo que leo yo leo el primero es auxilio. Bueno, me faltan 42 páginas. Llevo 42 páginas de 220. Pero a ver si con esto puedo construir benditas o algo así, güey. Mecánico. Con el primer auxilio es nivel 1. A ver si puedo construir... Fabricar algo, güey. Estoy leyendo un libro que ya me conozco. Ocupo el libro número 3, creo, chupro. Porque tengo mecánica de 3 de 4. O sea, ahí te sale que ya está leído, ¿qué? Sí, se está obsoleto. Mira, güey. Ya puedo hacer danzas, güey. Me pedían una piedra y un cuchillo. Se me hace que de hecho puedo hacer 2, güey. Másame una para ti. Vamos a ver a ver qué tan eficientes son. Sí, que se rompa el primer tiro, güey. No, no mames, güey. Estas ya deben de jalar, güey. No me haces de verga. Lo que estoy viendo, güey. Es que no es necesario que recoja las cosas, güey. Las agarra directo de los armarios, güey. Sí, ocupo otro libro, güey. No lo quiero leer este pendejo. Mira, ya tengo 2 lanzas. Y las puedo reforzar, güey. Ocupamos 2 cintas para reforzarla. Una cuchara, un cuchillo. Un tenedor, güey. Todos los que hemos dejado tirados, güey. Puedo hacer las 2 con cuchillo para pan. Acá hay cuchillo para pan en 2. O con desarmador, güey. Con desarmador también tenemos. Sí, hay cuchillo para pan. Desarmador, pues lo ocupamos para las chingaderas. Ah, pero desarmadores tenemos un chingo. Lo vamos a hacer con destornilladores, güey. A ver, uno para ti o uno para mí. Bueno. Miren, si agarramos el carrito, nos vamos todo derecho y llegamos a un hospital. Aguanta. A ver, te voy a poner la lanza en el suelo, güey. A ver qué tanto daño... A la verga, güey. El peo es que no tiene tanta duración, güey. ¿Eh? ¿Cómo suelto una, güey? ¿Soltar un montón? A ver, ahí te va. Tiene buen daño, güey. El peo es que no tiene... Tiene muchísimo más daño que la porra, güey. El peo es que no tiene tanta duración, güey. Ya veremos cómo le podemos expandir la duración, güey. Tengo 12 de 12. ¿Qué suena, güey? ¿Qué suena, güey? Suena un despertador, güey. Apágalo, güey. Eso fue lo que jaló los zombies, güey. ¿Dónde está, güey? Güey, por aquí está, güey. ¿Dónde chingados está, Kevin? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya se apagó, pero pues van a venir zombies, güey. Ahí está. Dejate un pinche despertador con alarma, a ver, mierda. Vámonos. No traigo reloj, güey. Necesito buscarme, güey. Toma, toma, toma. A ver, pues ¿dónde dejé todos los relojes? Creo que dejé una de las... Oye, con agua contaminada, dice aquí, güey. Deja esta llave, porque pues ya... ¿Para qué chingas me la llevo? No, 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 traiguela. Vamos a ocupar para desarmar los demás carros, güey. No, 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 pues ya ve de auto. No pesa como quiera, güey. Güey. Lo que trae a esta madre... Tiene el maletero. ¿Cuál? A la verga, a la verga. El carro en el que veníamos, güey. Hay cosas buenas. ¿Me dais un balazo? ¿Lo enfrió? No, 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 no. Hay que probar la lanza. De dos lanzazos lo cargó la verga, güey. Hay que conseguir ahora todos los... Todos los desarmaduras que nos encontremos. Cuchillos y todo eso, güey. Mira, bolsa de lona, güey. Ya tengo maleta, perro. ¿Tienes maleta? A ver. Ya tengo maleta, perro. Ahora sí, güey, yo hago la comida. Caja con herramientas. Barra de metal. Arma, güey, barra de metal. Pero bueno, no sirve a más la que tenemos, güey, obviamente. Recoger todo. Deja, me meto todo ahí a la casa, güey, para... Pues me voy a traer cosas, güey. No va a faltar gasolina, güey. Ah, cabrón. ¿Por qué el estado del motor está rojo? Porque ya anda valiendo verga. ¿Cómo que por qué, güey? ¿Ciento dice? Gasolina, 0 de 44. ¿Y cómo hay qué? ¿Cómo? ¿Ya no tiene gasolina? No. No, pues ya marchó el carro. Hasta ahí llegó, güey. Sí, no, no tiene. Casco de obrero. Este nos va a servir después. Ese es de lo bueno. Destornillador. Ahí ya tenemos otro. Para hacer otra casita al rato. Caja de herramientas. No sé para qué servirá, pero para algo debe servir. Bueno, hay que ir desmantelando autos por ahí. Qué malo. Vamos. Estoy aquí atrás. ¿Dónde es aquí atrás? Acá atrás del auto. Oye, ¿en este sí le checamos las puertas? Las... Ahí. Tiene un espejo y chingadero. ¿Entonces este ya no va a jalar? No, necesitamos gasolina. Pues igual, looteando por ahí y veamos qué onda. Bueno, vámonos. No más que estoy lleno de mugrero, güey. Necesito una mochila llena. Pues si trae mugrero, suelta el mugrero ahí en la cajuela de ese carro. A ver. No, no es mugrero, sino son mis cosas, güey. Ah, ya. Eh, 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 eh. Necesitamos ir por medicinas, güey. Porque si no, me está cargando la chingada ya, güey. Bueno. Vamos caminando, ¿no? Porque no vamos a... A camisar. Si checaste este carro tú, güey, yo no lo chequeé, güey. Si no tuviera nada. Vamos, trae una... Tiene que pasar a la cerrada, güey. Ah, no está vacía. Ah, se está bien furteado, güey. ¿Traes el linón? Sí. Bueno, vamos. Deja, nomás le quito la ropa a estos pendejos, porque... Mira, es un reloj. Esos son los que dejé tirados, creo yo. Mira, aquí tiene cuatro relojes digitales ese, güey. Son los que yo dejé tirados, güey. Necesito ropa limpia para desgarrar, güey. Hacer soga de tela. Rasgarla, todo. Esta voy a traer, güey. Yo creo que me morí detrás de esta madre, güey. Estaba cerquita de la casa, yo me acuerdo, pero ya no me dio chance de ver el mapa. Pero estoy rejando tela, porque si no... Güey, tengo... Ya, pero... Regocé, esta mamada, güey. Deja... Deja como esta madre. Voy a estar tirando las pinches telas sucias mejor, güey. Voy a estar poniéndome limpio. Vámonos. Mira, es tu carro, güey. Ese carro ya lo checamos. Espera, espera, güey. Vamos, quítame la veta. Quítalo luego de un lado, güey. Creo que esta es la vez que hemos vivido más, ¿no? Sí, güey. Mira, gracerías, güey. Para fumar, güey. Lo que no sé es que tanto duren. Mira, neumático aquí en la cajuela, güey. Creo que se trae la batería buena, güey. A ver, desmontar. Es un verguero el neumático. Pesa 15, cabrón. Hay que irlo a dejar ahí a la casa, güey. Batería estándar. No, no, no. Pero está buena la batería. Hay que ir a la casa, güey. Porque la llanta me pesa un putazo, güey. O igual déjalo en este carrito, ¿no? No creo que nos lo vayan a robar. Y nos íbamos a cortar dónde está. Sí, pues está atrás de la casa, güey. O como quieras, ¿eh? Podrán brincar con nosotros acá. ¿Lo utilizamos esta casa? No, pero lo dejamos aquí. Qué malo. Ok, lo dejamos con tu llave. Pesa 15, mamón. Es un putazo, güey. Esta casa ya la habíamos madreado, ¿no? Creo que no, güey. ¿Cómo no? Está todo hecho mierda aquí dentro. Mira, cinta americana. Esto lo ocupamos para hacer más... ¡Ay, los tablones, güey! Esto lo ocupamos para hacer el... Las lanzas, güey. Ah, sí. Creo que aquí fue donde lo utilizas tú, güey. Quinto comida, güey. Mira, plátano fresco. Eso me lo como, güey. No tengo ni madre de comida, güey. Cuchillo para pan. Este lo agarramos porque podemos hacer lanzas con ellos. Maíz congelado. Lo agarro. A ver si al rato lo descongelamos. Fuma de borrar, pues no hemos visto para qué sirve. Así que... Vámonos a la mienda. ¿Aquí dentro qué hay? Hay una pila. Hay una bombilla. Lo voy a dejar en mi cabrón. ¡Fue de pilla! ¡Qué loco! Voy a dejar la pila a esto. El tablón. Para el rato. La pinta americana. Una bombilla. Y el cuchillo papá. Vamos a ver qué más hay por aquí. Aguanta, que traigo la pinche. En la oficina. Si vamos todo derecho, llegamos al hospital. ¿Neta? Sí, todo derecho. Chécate tu mapa. Pero hay que ver. No es cierto que ellos son muy por aquí metidos. Y de hecho ahí viene uno. Me chingamos. Que al cabo de dos tiros se muere, güey. De dos pinchazos en la jeta, güey. Ahora señora. ¿Quería de uno? Dale uno más. De dos, güey. Se muere la verga, güey. Mira un mapa, trae. Déjame, hago unos pinches de esto con sus dragas, güey. Ahora no se puede. No, pues ha tomado miedo. Mira, periódico. Eso me interesa guardiarlo. Para que le quite el chingadero. Un documento a esa madre. Está buena la lanza, güey. Sí. El peo es que no creo que duro el muso. A ver. Ya se me chingó, güey. ¿Qué fue? ¿Te mordió? Sí. ¿Y te mordí? ¿Te madreaste? Creo que sí, güey. No. No. Estaba muy cerquita esa madre. Y no, no. Más me... No te va a gustar. No me mordí la hemorragia, nada más. No le temeo el golpe con la lanza, güey. Ay, güey. Ay, güey. Me metí a lo yolo ahí, güey. No, no, no. Corre, corre, corre. Por aquí derecho, ¿dónde está el seguro? Hay dos, hay dos, hay dos. No, vienen los dos, no, vienen los dos. De la izquierda tuya viene otro, güey. Ah, ok. No, se fue, se fue, se fue. Se regresó, se regresó. Trae un cuchillo en la espalda, güey. Lo ocupamos, ese cuchillo. Sí, señor, te lo... Primero te vas a pendejos y luego lo demás. ¿Esto es policía? ¿Qué es lo que yo? Se supone que esta barra que traigo yo, no hace chingras de daño, pero... Ah, no sé. Eh, ¿por qué aguanta tanto a este culero? A lo mejor traía algo bueno en el equipo. A ver, ahora matamos a este culero de acá, ¿no? No traía nada bueno en la... No. ¿Se peló este? No, se peló, güey. Pero hay que ir por ahí, güey, para poder rodear por acá. Ah, ahí viene, ya loco. Verga, el chingilo, güey, se me fue el rollo. Me escuchó, me vio desde allá, ¿viste? Donde no iba con el chingilo. ¡Ay! Se le cayó la pincha y borra al perro, güey. Borra al perro. ¿Por qué me van aguantando tanto, güey? Bueno, quítale. Caja con cigarrillos. Este me lo voy a llevar, porque... Ahí tengo la cerilla. De hecho, me lo voy a... Vamos a fumar unos porros aquí adentro, güey. Así se arruinó. Sigilo, güey. Por la ventana, por la ventana. ¡Mande! Mira, una bombilla y un enfriador de neumático. A ver, déjame fumar un porro. Se supone que esa madre me aumenta, ¿qué? Me quita 5% de estrés, güey. A ver si me cura, güey, del malestar que tengo, pinche cigarro. Pinche cigarro, maldito. Ya le digo hambre, güey. Si quedas entrado, salutear esta casa, güey. Tengo un maíz aquí, tengo un maíz. Pero no mames, güey. Es una pinche cerilla por cigarro, mamón. Pero mames, güey. Lo voy a dejar tirado. Si te agarras el cuchillo que tenia este cabrón, Nelly. No, 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 no vi ningún cuchillo, güey. A ver. Tengo unas tijeras, güey, igual me van a servir. Pero vamos a hacer lanzas con tijeras. Tampoco está muy difícil, eh. No más pide un pinche tablón y nada más. Y la... Vienen dos. Vente del lado izquierdo. Sí, sí, sí. Regreso, pero hay dos ahí. Lo más que me hace que se nos van a venir todos. Ojo, 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 ojo. Trae algo al espalda de esa colera. ¿Ese que va corriendo ahí? Ahí. ¿Dónde se fue? No sé, güey, pero nos va a salir por ahí. No voy a decir, so far, motherfucker. No sé, no la veo. Se vincuela cerca, ¿no? No, pues... ¡Uy, güey! ¡Cállate de la nada, hija de la verga! Remátala, remátala, remátala. Trae cigarrillos y pura mi arma. Sí, se me ve río mío esto, güey. ¿La tira o qué? A auriculares de botón. Pues yo la tiré a la verga, güey. Pero... No, no la tiré, o sea, a ver. No, no la tiré, güey, porque la vamos a reparar, güey. La podemos reparar. Sale más barato repararla que craftearla de nuevo. Vente por acá. Bueno, entonces, ¿qué tiro, güey? No sé, güey, pero esta casita se ve sabrosona, eh. El pedo es que hay muchos zombies afuera, güey. Vente, Kevin, güey. ¿Estás cargado o qué? Pásame cosas y yo llevo la maneta. A ver, todo, todo, todo mi lanza, todo mi lanza. Estoy hasta acá, hasta arriba. Estoy detrás de ti, estoy detrás de ti. Víjate, víjate. Sí, es que está ahí. Esa es como verra el pinche ese, güey. Esa pinche casa se ve jugosa, güey. Pero no, quiero primero la medicina, güey. Primero la vida. Tú, tú, vendas, tú, vendas, tú, vendas. Espérame. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Mira, llevo a un cabrón como chila, güey, pa' ti. Ese es el, ese es el que me mataron. ¡Es el millón, güey! ¿Cómo que? No mames. Sí, güey, no te digo que ahí tenía chingos de armas. Aguas, aguas, aguas. Aguas. Remátalo, remátalo. Remátalo. Remata, remata, remata. 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 ¿Te moriste, güey? Ah, tres chingos de balas, sí cierto. A la verga, pinche Kevin, lo que traías aquí. Hijo de ti, yo que traía el todo, tenía, tengo como tres metralletas, creo. Es un rifle nomás, traía un rifle nomás, mamón. No, en la, adentro de la... No, en la maleta, no sé qué traigo. Yo no he agarrado nada, ahí está lo que. Abre cartas. No sé si lo vamos a ocupar. Agarra tus chingaderas ahí, güey. Sí, 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 sí. Espérate, cabrón. En lo que no te quepa, me dices, para agarrarlo yo. Y para en la espalda. Ahí está. Ah, mira, 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 mira. Todo, 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 todo. Pues no lo pongas en el sueldo, güey. ¿La cartera o qué es? Sí, la cartera, la cartera. ¿Pero qué te dicen lo que hay en la cartera o qué? Una metralleta. ¿Cómo lo sacó de ahí a la verga? Primeros auxilios, nivel 3, radio, despertador de Oquis. Tienes. Espérate, déjame esa, güey, esta pinche cartera, güey. No sé que sea mejor, güey, si la maleta que traes tú o la pinche mochila. Es igual, ¿no? No. Tenía chingo de barras. Mira, de hecho, aquí te sale, güey. Mira. Sale que la maleta esta. Tiene capacidad de 18, güey. ¿Cuánto tiene la capacidad de la maleta que tú te dices? 14. No, no, no. No, hay que curarme, loco. Ahí te voy a dejar un mapa en el suelo. Vámonos. Qué pendejo, güey. Se me hace que las herías. No, era... Ahí la sigo trayendo, güey. Lo que pasa es que traía abierta otra mochila. Oye, ¿tenés chingos de balas todavía aquí, güey? ¿Por qué no las agarraste? No las agarras, es que estoy... Estoy lleno, güey. Y ahorita vemos qué... ¿Para qué arma es, güey? ¿No servía para esta de fusil o qué? Es que ni las calé, güey. Me mataron cuando estaba ahí dando... Me paré en ambas manos, güey, el fusil, güey. No mames, güey. No, no me deja cargar, güey. Cartucios de la 23, dice aquí, güey, pero... Desempaquetar. Desempaquetar. Desempaquetar, mira. 22.3, cartuchos. Ah, es que están aquí, güey. Sacar pólvora. Soltar, equipar, primaria, pólvora, poner en el contenedor del cadáver, ¿no? ¿Qué dices, qué, qué? Que tengo aquí, pero... Cartuchos, punto 22.3. A ver, dame... Porque esta es el arma. A ver, ¿qué te sirve esta, madre? Vente, 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 vente. Dicen los primeros auxilios. Pues ojalá y me quite la pinche malestar esa madre, loco. Pues sigue saliendo que tiene dolor, güey. Pero me bajó a daño muy pequeño ahora, güey. Creo que la mejor ahí sí me jalaron. Porque me salía ahorita daño le... Ah, dolor, dolor leve, me sigue saliendo. No, tres balas ahí, güey, de otra pinche arma. Sí, aquí tengo. La de esas, yo la de eso, ¿qué? No, déjame un solo, a ver, sí. Ojalá en eso. No, además es la misma, güey. Sigue. Debe cero punto. Aquí tengo... Cartucha especial y un revólver. Él lo tiró. M36, es que son diferentos, son un putazo de pendejadas, güey. A ver, caja de cartuchos, todos. No, güey, ninguno de estos es para esta madre, güey. A ver, tengo otro aquí. Revolver es, güey. ¿Tipo una Magno, no? Esta mamada. Ah, mira, este sí se cargó, güey. Pero no sé qué balas está agarrando, güey. Mira, aquí te voy a dejar otras cosas con balas. Este sí cargó, güey. Pero no sé cuál. ¿Cuál es, güey? ¿Es tucha con armas? Sí, ahí te dejé en el piso. Cartucho con... Con armas con balas, güey. Muy bueno, claro. Ya vi que esta... Esta sí me agarró, güey. Déjame agarrar. No sé qué principal hacía, güey. Tomar píldoras. ¿Cuántas píldoras me habías dado de esas, güey? Una nomás. Tenía una nomás. Pero no se la quiere leer, güey. No se la quiere fumar, güey. Le doy a tomar, güey. No se la toma. ¡Ah! Te quita cansancio, güey. Se puede fumar 15 veces, güey. Estoy cansado. De hecho, tengo... Dice que tengo sobrecargado, güey. Pero no aguanta. Ya. Voy cargado con uno, güey. Eso me va a quitar la porra, güey. Creo que con eso ya voy. Ya sé con 99. Aunque bueno, es que si paso todas las balas para acá, como quieran me van a contar, ¿no? Ah, los cartuchos... ... punto 22 era de esta... ... de este rifle que traigo yo. Está bueno. Bueno, ahorita veamos, gente. Vámonos. Ergas se está haciendo de noche, loco. ¿Cómo le hacemos? ¿Lo metemos a la casa o...? Si quieres, lo tenemos a esta casa. No tengo nada de espacio, ya llegó, güey. ¿Nos regresamos en dos? No, vamos por mi pinche medicina, güey. Entonces vamos a la verga, vamos de su derecho. Vamos a ir dando el terror a la verga, chinga su madre, güey. Es un pedo de disparo, güey. Ya se quedó sin balas, güey. No, güey, vámonos, güey. Ah, no, sí puedo seguir cargando. No veo ni un carajo, güey. Yo tampoco, güey. Hicimos un desmadre, loco. Aaron. Me brinqué, me brinqué, me brinqué esta madre. ¿Dónde estás? Tú córrele a la verga por la casa, güey. Voy por la calle, voy corriendo por la calle. Hay un puto de zombies aquí también, güey. Me voy a agarrar. Güey, es un pedo disparar, güey. Te voy a esperar en la esquinita. Te voy a esperar en la casa donde dejamos la llanta, güey. ¿El carro agarré? Sí, mono. Bueno, ahí voy. Ahí te vi, ya te vi. No veo un... Ah, verga, güey. No veo nada. Ahí está. Tienes que quedarte parado, güey. Para ver, güey. Ya los perdí. ¿Te viniste en sigilo o te viniste corriendo normal? En sigilo. Ah, bueno. Entonces ya no nos siguen. Recarga la pinche pistola, güey. Vamos, no. No, ¿a qué no valen verga, güey? Lo que estoy viendo, güey. La escopeta le dabas porque le dabas con la pinche escopeta, güey. Es que está cabrón este pedo, güey. De encima que cargan de la chingada. Patinar, güey. Es un pedo, loco. Nos acabamos estas balas mejor, güey. Luego ya nos vamos a... A repartir los regazos con las manos, güey. A ver, vente por este lado de la calle. A ver si no nos ven. Síguilo, síguilo, síguilo. Nos dio uno del calaverga allá, güey. A la verga, loco. Está enfrente, loco. Tienen uno atrás, güey. Cruisate para atrás. Cruisate para acá. Tienes que a la cerca. Está enfrente, güey. Estoy contigo, estoy contigo. No, es un pedo atinar, güey. Esta es la verga. Güey, cruzate, 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 cruzate. Cruza la pinche valla, güey. Cruza la valla, cruza la valla. Estamos rodeados. Cruza la valla. No, yo agarro la normalita, güey. Mi pinche llave inglesa. Es la virga, loco. Carga de una bala en una bala, güey. Son mamadas, güey. Estas valla están buenas, güey. ¿Por qué estas no se las cruzan, güey? Hay que ver cómo podemos hacer de estas rampototas, güey. Para ponerla en la casa, güey. Vamos a formar este carro, güey. Deja tú, güey. Se me trabo el arma. Por eso disparó el mierda. Ahí tú, a ver, checalo si se puede abrir. Tiene el motor jodido. Tiene buenas cosas. No, no, no. Traigo hambre. Mira, llave de cruz. Si tienes espacio, yo atero. No, tiene la huella, güey. No tengo mal, eh, güey. Güey, no me quiero morir, güey. No, güey. ¿Por qué me sale infectado, güey? O sea, ¿ya estoy mordido o qué? Ah, la verga, a mí también me sale infectado. No, pero... No creo, güey. Ya no veríamos, ya veríamos muertos, ¿no? No, es que se me hace que... No, no. Se me hace que sale de otra forma cuando te muerden. Sí. ¿Dónde está el seguro, güey? Ahí está el mapa. Terminando toda esta calle a la mano derecha. ¿Qué dice que este cara no ha pesado? Agua, no te pegues para que el cerco, güey, porque hay zombies ahí sentados. Entonces, mira, es tu carro de policía, ¿no? ¿O de qué es? Sí. Ah, es una... ¿No? Es una turbaneta normal, güey. ¡Mierda! No, 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 pero... Él le volé los sesos, güey. No, lo tiras... Lo tiras, güey, con un tiro en la cabeza lo puedo matar más rápido, güey. ¿Sí? Sí, güey. Watch out. No puede, espérame, espérame. ¡Oh, no! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Güey, lo valemos de verga pa' este pedo, güey. Güey, caramos chingos de zombie lo que estamos haciendo. ¿Qué estás diciendo, Mariory? Dime, no puedo moverme. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Me estoy sangrando, güey! ¿Te mordieron? Sí. ¡ciendo, güey, bebé! ¿Cómo te sale ahora? Nada, no. Es morragia. ¡Nooo! ¡Pinche armonole! ¡Pura verga, güey! Aparte que es un pedo cargarla. ¡Mierda! 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 ¡No tiene... ¡No tiene precisión esta madre! ¿Quién pensé yo? Tenemos que subir la habilidad. ¿Por qué te hace una pata? ¿Por qué vienes manqueando? Vengo agachadito. ¡Puta madre! ¡Ve! Si un tiro en la cabeza se mueren. ¡Galatínale! ¡Joder! ¡Le estoy disparando teniendo a un lado y ni así! ¡Ayy! ¡Ale puto! ¡Atrás! Ya me quedé sin balas. ¡Joder! 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 No me quede sin bala. Se le pisa la cabeza también. Tuve un pedo. Tuve un pedo con el arma, loco. No, por eso siempre he dicho el tribunal. De ahí te lo voy a poner. Este es el de la mera esquina de todo el mapa. A ver. Vamos a soltar un mapa. Pinche madre. Aguanta. No, sale mejor a puro pinche armas. Cuerpo a cuerpo. Si. Retail y comercial. Creo que los verdecitos son de... De gasolina. De gasolina, we. ¿Montas? Acá. Me lajecio, we. Puta madre. Desgarra la ropa de los zombies, we. No, no, no. Cada rato me está pidiendo ahora esa mamada. ¿Esto es un zombie? Si, muerto. Parece, ¿no? Si. Erga, lo hice soga, wey. En vez de hacerlo... En vez de hacerlo trapo, wey. Bueno, ahorita hay otro zombie que esté por ahí. ¿Quién dijo que tenemos que andar huyendo? Si. Si. ¿Quién dijo que tenemos que andar huyendo, wey? Si podemos ir limpiando poco a poco, wey. Con la otra arma que hicimos, wey. Con el arma que había hecho, wey. Esa estaba buena, wey. El pedo que... Es que no es un plumpullo, wey, esto. No. No. Mira, tiene otro mapa. Eh, ¿por qué dice que traigo...? Aguas. Aguas. No. Eh, deja tu pincel. Me jaro el mapa. ¿Por qué dice que traes qué? Que tengo poco espacio, wey. ¿Por qué vienes hasta la madre? Mete las cosas en la mochila, wey. Arrastra las cosas a la mochila. Si, ya las tengo ahí en la mochila. Está raro. Gente. Mi papá. Enrollar pañuelos. Tener en la cara. Ocupo... Esa telita, wey. Creo que lo que estamos a caer. Wey, Dios, me está llevando a la verga de frío, wey. Dice que está en casa, asquito. Un momento. Espera, wey. Espera, esperate, wey. Mierda, no vi dos zombies de enfrente, wey. Por eso está diciendo, wey. Checa ese carro, checa ese carro. Se jala. No ha vino uno, no ha vino, no. Eh, tengo una cintita. No, no tiene llave. Pura verga, se vinieron otro de acá. Se vinieron todos. Pa' donde, pa' donde? No, no, no. Aquí, 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 aquí. Hay que desmararlo. Qué es el piso. Ahí vienen los demás, eh. Se quieren unir a la fiesta. Me cogió la mano izquierda. No hombre, no pose la... No, estás a poder hacer la chaquetilla. La chaquetilla, hombre. No, está aquí. No, en este carro no había nada, wey. No checaste tu... Que le faltaba. Hay que buscar las llaves adentro de la casa, wey. A ver. Gasolina, tres. No, no tres ni verga, wey. Condición... No, no, no. Se está jodiendo este carro también. Tiene algunas cosas buenas, pero no. Yo voy a escondir aquí adentro. ¡Ora, verga! ¡Pinche Kevin, wey! Es evidente, wey. Esos deberes ir hecho por hoy. A ver, en lectura, a ver... Un libro... No, no. Un libro... Vengo sobrecargado ya, wey. No sé qué agarré, wey. Vengo cargado ahora. ¿Cuál es la comida, wey? Reluct despertador. Ah, las telas, wey, son. No hay nada de comida aquí, wey. Pepinillos, pimiento, zumo. Sí, hay, wey. Hay comida para perro, carne enlatada y todo el pedo. Ah, sí, 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 sí. ¿No traes nada de latas ahí? No, wey. A lo mejor ahí aquí no. Lo están buscando. Come tomar agua. Ah, pero mira, tenemos para hacer carne en la cufa, wey. Agarrarla. Ya lo estaban haciendo como quiera. Hay un tenedor, tapo cocino, cuenco vacío. Hay una olla ahí. ¿Era de un piso esta madre, si no? Vamos a chequear. A ver, pilete congelado. Acá una panamburguesa. Entender. Comida para perro, ocupamos lata. Ocupamos abrelatos. Zumito, déjame. Tengo el zumito. Hijo de la virga, ya estoy agarrando sabor a este pedo, loco. El pedo es que no sé si eso que traigo ahí que sale infectado, wey. Sea que ya estoy infectado, o sea, que ya me va a cargar el payaso. O que se me infectó la herida por... Me faltan analgésicos o algo así. Guacha. ¿Qué? ¡Ah, perro! No, pero más lento que la chingada, wey. ¿Pero cuánto daño tiene, wey? A lo mejor lo tumbas en un bargazo y no ocupas... No ocupa más nada. ¿Cómo checas el daño? No. Ya pones el cursor encima, aguantas de equipártelo y ahí te sale. Ya va a estar esa madre, eh. Ponte dentro de la estufa, wey, para que agarres uno de los dos filetes que va a salir ahí. Bueno. Si no se te va a chamuscar ella, la verga. Ya se cocinó, wey. Agarro, agarro porque se... Agarro porque se chamusca. Se chamusca, wey. Se va a chamuscar, wey. Ahí está. Ahí se... manojo de nervios aterrorizado. A mí no me sale nada de eso, wey. A mí lo que me sale es que... Trae dolor. Si, no, por eso, wey. Mira que la... Que a mí esta madre... No podía cargar muchas cosas. ¿Por qué? ¿Porque estaba nervioso? No, por la comida, wey. Ah. Carga bastante pesada traigo yo, wey. Es que tengo toda la comida, loco. Diecisiete punto noventa y tres y dieciocho. En el otro traigo catorce punto sesenta y tres de catorce. Qué vergativo. Bueno, voy a dejar aquí comida, wey. Por que acuerden que todavía no llegamos al hospital, wey. Tenemos que checar ahí que... Las... Madres esas. No, no, tenemos que llegar por un limitamiento. Ver acá está nebulo, está nebulo, no sé, wey. ¿Para dónde está el hospital? Espérame, espérame. Mi vendaje. ¿Cómo sabes tú cuál es el hospital, wey? En el mapa dicen, wey. En el que vamos tirando. Ahí dice que el rompito es hospital, el... El otro es este... El restaurante, el amarillo es el restaurante. Y así. Ah, el hospital es el que está acá. Dejame, le pongo una trigo para marcar, wey. No. Ya menos llegamos, wey. Está aquí a la derecha. Sí, por eso te decía que a la derecha. Bueno, camírale, mono. Vamos a agarrar a la derecha y luego agarramos para la derecha. Vamos a agarrar a la derecha. ¿Ya vienes o qué? Sí, ahí está atrás, estoy viendo. Ah, qué buena pinche, no te veía, wey. Hasta que no te tengo en el culo. Verga, no, 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 no. Pa' acá, pa' acá, pa' acá. Los chingos de zombis ahí enfrente. ¡Mierda! Hay zombis adentro de la casa. Corre, 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 que te va el garga. No sé cómo se escucha el odo, wey. Por atrás de la casa, por atrás de la casa. Mira, hay dos carros, wey. Pero no, primero vamos por los medicamentos. A mí se me hace que estoy infectado desde la infección de la otra, loco. Esperemos si no, wey. No, cómo chingado, no. Ya me va a cargar el payaso, wey. Es que lo primero no me salía eso, wey. De que... O sea, no me salía infectado. Me hubiera salido desde el principio. ¡Mierda! ¡Réguesate, reguesate, reguesate, reguesate! ¿Te vio? Sí. No, pues vamos a tener que pasar por ahí, wey. Porque hay demasiados de aquel lado. Vamos a chingarnos a este vato más por aquí. Con una chita le hacemos, wey. Salud, salud, salud. Ah, no están muertos. Espérate, viene otro cabrón ahí, hay otro cabrón ahí. ¡Para mierda! Las chitas son las buenas, wey. Y es un mapa. Dice, tómate un respiro. ¿Por qué? Porque está bien paniqueado tu mono, la verga. Tengo... ...tranquilizantes o algo así. ¿Tranquilizantes había en la casa, wey? Sí. Bueno, vean. Ni modo. Sobre todo pasó otro mapa. Hay que en el suelo. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Ah, ya, hay que bajar, wey. Vamos a necesitar más, wey. ¿Andas? Bajando, bajando, bajando. Hay que bajar. Ah, perfecto. Ya estamos en el seguro, wey. Ahí está, container medical. ¿Ya vienes? Sí. Sí. Ahí viene. Mariemolo, mariemolo. No hay que dejar que se nos junten, wey. Porque si no... Vale, madre, wey. No le hacemos ni madre tantos chingadosos que le damos. Y nomás no, wey. Ahí se va el zombicista, wey. Los bomberos, wey. Ahí hay uno. Hay un zombi adentro, wey. De volada, para que me ayudes. Sí. Opa, me voy a sacar. Paquete de semillas de fresa, así la para sembrar, wey. A ver si encuentras pinches analgésicos, wey. Me chingo un tranquilizante, wey. Ah, mira. Antidepresivos analgésicos, wey. A ver. Toma las píldoras. A ver si con eso ya me curo, loco. No, sale que estoy infectado, wey. Bote de desinfectante. Analgésico. Dejame, chingo, analgésico también. Mira, aquí viene salida una venda de verdad, wey. Vendado. Ya me eché desinfectante, wey. Se supone que ya con eso debo estar al mero millonazo. Wey, hay demasiado aquí para llevarnos, wey. Sí. Muchos medicamentos y todo el pedo, wey. ¿Qué agarro ya esa madre? Con antidepresivos y la chingada, wey. Ya se me quitaron todos los malestares, el problema. Tenemos sida. ¡Marisa! Ya está llorando la bebé, wey. A ver, espera, te voy a dejar. ¿Ya agarraste todos los medicamentos? No, no, no. Estoy curando, wey. Te voy a dejar la comida yo, wey. Para llevarme medicamentos, wey. A ver. Oiga, se mete un zombi, eh. Wey, te estás desangrando, wey. Perra, no me dejes que no tengo venda. Agarra todo el pedo, wey. Agarra todos los medicamentos. Sí, sí, sí. Yo estoy dejando toda la comida, wey. ¿Qué se costa? Primero cómete todo lo que puedas de ahí, wey. Para que te llene toda la comida macícele, wey. Nos vamos a la monda. Las balas que se me hace que voy a dejar las armas, wey. Porque no le veo yo futuro a las armas, wey. Igual si las ocupamos, aquí ya sabemos que están en el seguro. Agarraste todos los medicamentos ya. Sí, sí. Quedó una comida de perro y una comida enlatada ahí, wey. Pero no podemos hacer más, wey. Déjame como yo, no me he comido. Cómele, cómele. No tengo para abrir esto, wey. Se pasa de verga, wey. Todo infectado. ¿Estás todo madreado ya? Sí. Pues no te gastes los medicamentos en ti, pendejo. Ya estás en agonía, la chingada. Comida de perro. Ah, la verdad, pero no tenemos este... Exacto. No tenemos a verga. Y voy a dejar las armas aquí. Dejo la arma aquí, ok. Mira, a mí me caben... Tengo 13 de 18 en uno y en el otro todavía me caben algunos. ¿Qué pasa? Todavía nos falta investigar más, wey. Porque estoy viendo que están quebrando vidrios. Pero no veo que se metan para acá. ¡Guau, guau, guau! Roberto, muchas gracias por la seguida, perro. ¿Cómo le hacemos ver? Pues hay que... ¡Guau, guau, guau! Hay que ver, wey. El Dani, muchas gracias por la seguida. Hay que ver... Me atoraste, wey. Me atoraste, pendejo. No, wey, muévete. Hay que ver... Hay que ver dónde está la puerta, wey. Hay que ver dónde está la puerta, wey. Hay que ver una puerta. Aquí está una puerta. Hay clip, papel con hojas... Lápiz, cerillas... La revista. Leer. Uy. Acá hay un zombi, wey. Atrás de eso. ¿Atrás de esa puerta? Sí. Madriémoslo. Miren, maserillas. O sea, me interesa un porrito de llegar y desestresarme. Poner unos porritos. ¿Qué, motusas? Pues, de hecho, no le pusimos ningún mod, wey. Así, virgencito, como... Como aparece ahí. No hay ningún mod... No hay ningún zombi aquí, mamón. Ah, mira, hay segundo piso, wey. No. Es que está prendiendo una tele. No, mierda. Apaga la tele. Apaga. Ya está, ya está, ya está, ya está. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Cerra la ventana, cerra la ventana. Aquí hay un zombi. En esta puerta. Abra, abro. Aguanta, primero hay que ver a ver qué podemos encontrar. Ah, mira, ahí está una velata, wey. Para que te llenes de comida, wey. Y hay chingos de comida. De hecho, ábrela todas las chingadas. Comida congelada. Comida congelada. Esa es la buena, wey. Para llenarnos a la máxima potencia. Revista, leer. Para que no se aburran, hijo. Leer. Y leer. Tres nuevos que mañana tengo que hacer planos. A perro, también arquitecto el vato. Mi esposa también es arquitecta, wey. El pinche Kevin también, wey. Lo más que el Kevin lo hace a la mamada, no más. No hay ningún zombi aquí, mamón. ¿Por qué estabas hablando de la puerta, wey? No sé, wey. Nos movíamos a que chingados. ¿De abajo o no? Había otro cuarto más abajo que no entramos. Mira, hay una llave aquí. ¿De qué? ¿Llave? Seguridad. ¿Llave de qué? ¿De la casa? No sé, la voy a agarrar a ver para qué es. A lo mejor hay un loot bueno. Que fuera el pinche Kevin. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Está en la mera... Me asustó a la vieja, wey. Wey, me sacó un pedo, wey. ¿Estás abajo? Sí, wey. En cuanto abrí la puerta, ahí estaba. En cuanto abrí la puerta, ahí estaba el zombi, wey, a la verga. Me sacó un pedo. ¿En qué parte estás, wey? Abajo, abajo, abajo. Faltaron unos cuartos, no te digo, abajo. Comer toda la chingada, wey. Ya llegamos donde mismo, wey. Donde están las lanzas, wey. No sé si al final llevármelas. Me las voy a llevar, wey. Me las voy a llevar porque... No, ya no me caben. Ya no vamos a poder cargar absolutamente. ¡No! Me sobrecargo, wey. Si me llevo esta arma, wey. Bueno, vamos llenando entonces. Ya cumplimos la misión. No, soy policía. Trabajo con cadáveres. ¿De a poco hacen planos? Vendaje sucio, wey, wey. ¿Qué pedo? Sigo infectado y no, 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 wey. Se nos va a quedar así, wey. Ya tengo infectado a todos lados, wey. Herida profunda dice que tengo, wey. Pero... ¿Pues cuánto tarda en curárseme, wey? No sé, pero yo voy a tirar mi venda. Soy criminalística. Ay, ay, ay. Venda sucia. ¿Cómo puedo lavar una venda sucia? Un jabón. Pero en la casa hay jabón. ¿No se pueden lavar manos? No. Bueno, vámonos. Ya vimos que valió pinga aquí. ¿Dónde estás? Afuera. Hay una ambulancia aquí, wey. A ver si nos la podemos llevar. ¿Te imaginas? Wey, wey, wey. En cuanto te imaginas subirte al carro y go, wey, desmadre ahí, wey. Mira, hay una casa aquí y un carro afuera, wey. Tienen las llaves, wey. Chécate el motor de la ambulancia, wey. Tienen las llaves. No, este es jodido. Voy a checarlo, wey. Ahí está. Mira, hay otro mapa aquí, wey. Mira, hay una venda, wey. Esta me interesa. No estás puteado, wey. Ni gasolina tiene. ¿Dónde está? Sí. 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 Es que no está bien. No está bien. No está bien, no está bien. No está bien. No está bien. Ya se me sigue raro, wey. Que no. Que no vienen a ganar sus administrativas. Los pinche trabajos. Que estaba haciendo esa madre ahí. A ver si este carro jala, wey. Para no tener unos tipos a pie. no tenemos llaves tiene... costura, cocina, otro mapa nos metemos a la casa, que le falta al carro a este? gasolina cero sale cero de cincuenta madre loco, no pues vamonos hay que correr como unos enfermos que tan lejos estaba la casa osea mas bien que tanto tenemos que bajar deberia de haber una forma de poner el minimapita aqui cerquita veo que teletransporta no, yo vengo caminando por aqui por el camino del medio ya se le ensucio el vendaje este perro maldito cuida, cuida, cuida no déjalo, 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 corre, corre, corre déjame quito el vendaje la bebe noo, sabes que we se me hace que... ah herida profunda, ya me cure we ayúdame ayúdame, entretenlo, entretenlo mientras me vendo la bebe no me deja we, esta yori yori vuelve ah, la bebe o al zombi ahhh como me vas a ayudar con la bebe pendej como ayúdame con el pinche zombi me pongo la venda no no esta por que se me cierra esto we te puse aqui bloquear o que chingado vamonos, vamonos ah mira, traigo aqui dos mierda, habian otro zombi ahi we yo te curo mi pana, yo te curo no, tranquilo, tranquilo órale mapaker mi pergazo jejeje boligrafo, no tengo nada bueno bueno, que tan lejos estamos? déjame checar de mi mano tan calaverga estamos hay que seguir el caminito ese ok, ese ah no, tenemos un camino chingado esta ah el siguiente viene de la calle a chingado yo no se que, donde se ver que salio ese zombi del arbusto le viene de una morra ay dejame la chingudiosa a ver si lo puedo tumbar de uno ay se me rompio se me rompio se me rompio la barra, chingalo chingalo jejeje deja a buscar que chingado usar ahora muantete 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 la madre no me dejaron matarla ahí está, ahí está, ahí está estoy ready, estoy ready ay, ay, ay no, no te mordio, te mordio si, si, me mordio jade puta no, no no te estoy haciendo ruido pendejo por que le picas a la juu no hombre, te mamaste we como tu, como tu ya estas jodido we quieres llevarme contigo, verdad mierda quieres llevarme al infierno contigo puto ... ¡Ah, la mierda, estaba curado de la mano, wey! Me molimos desde el comienzo, wey. ¿Qué, te murieron? Te mordió la mano la culera. O sea que ya podemos decir que ya llevas con esta quinta de cinco muertes. No, pues tengo toda la vida full. Pues sí, pero ya prácticamente ya estás muerto en vida, wey. Pero vámonos, vámonos Vámonos porque aquí no me puedo detener Hasta que no estemos en la casa Nooo Me mordió No Ah, pinche Kevin te mamaste Es que no me deja la bebé Siempre hacen esto, ¿te fijas? Cuando estoy en pinche momento crítico Hacen esa madre reguñado No, estoy jodido No, estoy jodidísimo Y ahora sí No creo que el desinfectante me vaya a salvar De esta Oh, valiendo pinga Si una pinche Raguñada que me di en la mano Desde que inicié, no se me ha quitado Imagínate ahora que ando te jodido Hay que aprovechar aquí Más atención de la chamaca Que de esta madre Lo peor del cajete Me mordió varias veces Me mordió una y valió madre Me vendimos No, ahora sí estoy infectado No creo que me vaya a curar ¿Quién sabe? Dice que tengo cargo bastante pesado Voy a tirar esta Estupidez ¿Qué me pide para repararla? Recuperar destornilladores Desempaquetar Reparar Me pide dos pegamentos Bueno, me pide chingos de cosas Vamos a quitarle los destornilladores Mejor A ver, ¿qué pedo? Marisa Ver, ¿qué se rompió? ¿Qué se rompió? ¿Tú rompientes en los lugares? Ah, la penejada que estoy amagando Dice que tengo cargado A la mierda de mierda Ah, mira Ya tengo dos lanzas O sea Ah ¿Puedo quitar las lanzas? Lo que se desmara Son los destornilladores Bueno, vas a la casa Dejar las cosas, ¿no? Pues sí, porque la chamaquita Toma, te voy a dar una lanza Ahí en el suelo Agarra tantito ¿Y Marisa? Agarra tantito Aguá a terminar Vendaje sucio Hombre, loco ¿Por qué se agarró de ahí La cara? ¿Qué? 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 Jorge, vámonos Pinche vieja esta Joder, que me hizo me arme Espera, espera, espera Me estoy vendando, me Ya me quedé sin vendas, güey Está, pinche cadáver Joder, hombre Están joyos en la verga ¿Estás volviendo, Marisa? ¿Y Marjorie? A ver, ¿cuántas? Es Vamos a tener que cuidar Menos que voy Le dejo a la bebé a Marisa A qué bien le digo Me vas a tener que cuidar Bueno, cuídame la tantito Bueno, ¿qué? Llego a la casita Y dejo el mono en la casita ¿Por qué? Aguanta, pues Ligeración, hemorragia Vendaje sucio ¿Cómo que no tengo vendas limpias, güey? No tengo vendas Deja, rompo algo por ahí El disinfecate creo que Solo es cuando Cuando estás infectado, ¿no? Que te sale infectado Puta madre Pero si acabo de hacer velas Delas limpias, cabrón A unos Traigo chingos de hambre El mono este Esto se trae a la venta, güey No traigo de comida Nada de comida Pues ojalá y me pueda salvar, güey Aunque todavía no se me ha quitado Al pinche chingadero de la mano, güey Imagínate los demás Lo que me va a durar Ya, vamos Ven, voy a poner esta revista ahí Para que la lean Y ahora tengo la ayuda A ver si se despaniquea mi mono, güey Están paniqueados Ven, ahí tu mapa Ahí hay más mapas ¿Al final de qué era ese día, güey? Qué pa' la verga Nunca supí No supimos ni sabremos Ya no, po' Ya es que no me has encontrado Desangrándonos Y poniéndonos vendas Y desangrándonos Y así Y vamos a tardar chingos Pa' llegar allá, güey ¿Sabes qué estoy viendo? A lo mejor no voy a decirlo Porque capaz ya aparezcan los pinches zombies Pero como por aquí ya limpiamos Cuando pasamos, güey No hay ni un zombie Creo yo, güey Mejor porque veo puro pinche zombie De humar tú A lo mejor y no respawnean, güey No estoy pensando que sí, güey Ah, no, sirve pa' morir a la verga Es un policía Ya me vio, ahí viene ¿Ya vienes o qué? Está atrás tuyo, güey En esta casa fue donde dejamos En el carrito ese las cosas, no Aquí fue donde está chingos de venda En la ciudad de Yoba Sí, y 7 a la verga ¿Qué pasa para llegar a la casita? Está muy corto Güey, íbamos por pinches Curas, güey Y regresamos peor Y regresamos peor De lo que nos fuimos a la chingada Hay que buscar una Hay que buscar una casa, Kevin Que tenga el cerco, la grande Así como la que estaba ahí en el hospital, güey De hecho hay que buscar algo Donde chingados ponen otras cosas, güey Y ya no tenemos ni madre de espacio, güey No, sí que se ha agarrado la casita de allá, güey En el carrito morado Güey, ¿qué te está haciendo mi mono, güey? Te está haciendo algo, guacha, guacha Te está puchando, güey No lo quiere Algo quiere y no es dinero, güey Es que te pusiste la mera pasada, culer No me dejas No me dejas lavarme Hay otro baño, güey Vete al otro baño, que no pasa ¿Cuál pinche baño? No, 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 no ¿Qué estás haciendo, mano? Toda la ropa llena de esa mierda, este vato Va fuerte No sé tú, pero yo voy a meterle al baño a bañar ¿Dónde está el pinche baño? Que no es la misma que este que... Que en el lado de manos No, porque se siente más... Con más placer Z, menos 5, 15 No te sientas especial Pantalones de bombero Mira, esto me quiero más que el paté que es madre que tenemos son omníferos ayuda a dormir cuando se está ansioso o con dolor a ver, me lo voy a fumar lo que tarda para bañarse el perro este bueno, para lavar toda la ropa debe tener chingo de cosas ya va a terminar, ya no más está bueno, sin talones y sin fuga se le quitó el dolor que traía dice que tenemos magia ¿cómo lo hacemos? ¿dónde dejaste las medicinas que trajimos? mmm... está... creo que hay una briseta de la esquina a ver qué chingado me puede servir de ahí tranquilizante reduce el pánico no, pánico no traigo somníferos, ayudo a dormir no, no lo ocupa no hemos dormido, güey ¿cómo se duerme? creo que hay una opción de dormirse ¿neta? antidepresivos reduce la infelicidad durante periodos prolongados pero no sale que está infeliz, ¿o sí? vamos a ver que se me da hueco es que tiene dolor, malestar y trae hambre reduce la sensación del dolor, ayúdame yo entro en pánico este vato, güey Ya estoy, tome, tome píldoras, no se le quita el dolor Se va a marear y se va a... le va a dar el trato Ya se le quito algo No hay alguna forma de hacer sutura o algo así A lo mejor con hilis A hoja de sutura dice aquí Sí ¿Y cómo me suturo? ¿No puedes tú suturarme? A ver Se quedó médico A ver, déjate a guayote A ver, quédate quieto, déjate, te cambio todas las vendas a ti A ver si puedo suturarte o algo así Tela sucia, restales, restales Me desangro Déjate desinfectar a la verga porque este pinche brazo lo tienes infectado ¿Cómo te desinfectar hasta que se quite la infección o no es? Sí No creo yo que sea, ¿no? Creo que no más alguna vez Ahorita solo se desinfecta, ¿no? ¿Cómo se está un pinche vendaje sucio, mierda? No tengo... ah, sí tengo Dice que tiene dolor intenso, güey, qué pedo Por el desinfectante, ¿qué? Güey, pues tienes todo infectado, mierda Mordido, dice ahí, güey Guau, 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 guau Y tú sí valiste verga, güey, yo no salgo mordido, güey A perro, pinche tamayo No, era que se vende a ver al pinche tamayo, güey Pinches horas que viene, mierda Te vendaste, mierda Tengo dolor, tengo todo, carajo ¿Qué me hiciste, puto? Nomás te estoy poniendo desinfectante, güey Ya con eso te... No será desinfectante para baño, la verga Dolor En todo tienes dolor, güey Toma pastillas, güey, para el dolor, güey La verga, pinche chomoro, güey Ahí hay, güey Ahí hay pastillas para el dolor, güey No sé qué pedo pasó, güey O le darán un ratito Pues yo creo que le vamos a dar Un ratito, güey Es que aquí tengo hilo, güey Tengo hilo y tengo aguja, güey Se utiliza en el tratamiento de heridas profundas Pues sí, güey, pero ¿cómo? Soltar, colocar, equipar Hilo Poner un contenedor en el ver Pero sí, pero ¿cómo? Si tengo herida profunda, ¿cómo me soturo? A lo mejor por eso no se me ha curado la mano, güey ¿Crees? Sí, güey, por necesito hacerme herida profunda Saturar, güey Sí, güey Saturado, ahí está, güey Y de costura No, te la asucia, no, pendejo No, no No, no, no te quité los puntos Quitar vendaje Creo que me quité la sutura, la verdad Ah, no, saturado Eh, güey Me estoy valiendo verga porque todas las vendas las sentí Yo no tengo vendas, güey Ah, no, mira, tengo una rasga tela Vamos a ver si me puedo Es que el pedo es que Ah, aquí no puedo, güey ¿Qué tal, güey? Como nuevo Con la diferencia que tú no tienes dolor, mierda No, porque yo traigo pastillas, güey Yo tomé chingos analgésicos, güey Ahí hay uno de tantos Sí, mierda Sí, mierda ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que me acaba de dar felicidad, güey Que no voy a morir como tú ¿Por qué tienes Alarga? No, güey No voy a morir, güey ¿Y dentro de esa cartera? ¿Te tomó tal vez los analgésicos o qué? Ahí hay analgésicos, güey Había, ¿no? No, así como no Había en tres paquetes, güey Y cada paquete duró un putazo No, pues no me tomé uno No, pero lo puedes Ahí hay otro, güey Lo puedes seguir chupando y chupando y chupando Y chupando hasta que te lo acabes Yo le he dado chingos de veces Y apenas llevo la mitad, güey Ah, sí, cierto Déjame la bo Se me ensuzó la pinche ropa ¿Dónde me dio? Manda invitación, perro Pues ponle ahí, güey Desde el estingue Ponle el estingue unido a la partida Y fuga Déjame la bo las heridas, güey No, pero necesito dejar cosas, güey Aguja de suturas ¿Qué le voy a dejar, güey? Si tienes Si tienes heridas Ahí te las puedes quitar con esa madre, güey A ver si me curo, güey, ahorita, güey Lo voy a poner a leer En lo que duermo la chamaque Que se quede leyendo, digo No, ese cuento ya me lo sé Mira, güey No, no, porque me voy a quitar el directo, güey Para que veas que voy a volver Yo me voy a fumar unos pinches porros Para energéticos Ah, es que acá traigo un verguero de cosas, ¿verdad? Ah, pero las balas que damos que las íbamos a meter en otro lado, ¿no? O sea, en la de acá arriba En esta No valen verga las pinches barras, loco Madre, la pinche sarro no vale en verga, güey No, güey, necesitamos subir las habilidades, güey ¿Qué pasa, güey? Ya no cabe más en eso, Madre, güey Tengo que hay que buscar casa, güey Estuche de armas, reducción de carga, contenedor ¿Esto cómo se abre, güey? Está de mierda, trae ¿Tienes comida, güey? ¿Tienes paquetar, güey? Ah, mira, traía pistolas adentro A ver, tranquilo, tranquilo Ya llenamos todo de mierda, loco Vitamina proporciona el impulso de energía, cuando se toma, reduce el cansancio Tomar Mierda, se me trató la chamaquita otra vez Bueno, no más bien, ya empezó a amnesear, para que no sea horneado Tenemos para sembrar algo ahí, güey Déjame hacer un porro Ah, mira No sé que en el escuche de armas puedo cargar Ah, puedo cargar cuatro cosas, no más Pero, ¿será que me pesan menos las cosas ahí, güey? Hmm, qué pedo, güey Ahora sí está paniqueado, está agitado, nervioso y alterado Qué pedo Eran los otros, ¿no? Los que decían que eran antidepresivos, se llamaban, ¿no? Si ¿Dónde estaban esos güeyes? Tranquilizantes estos Está bien paniqueado el mono, güey, ah Anda bien pinche alterado, güey Sigue paniqueado, güey Sigue paniqueado, güey Reduce el pánico Como hasta que se le quite el pinche Nervioso y alterado Está aburrido y trae chingos de hambre Yo creo que ya Ya le metimos algunos Somníferos Ayuda a dormir Tomar píldoras A ver si no se tira el suelo al mono y vale madre Impulsiona Si, güey Pantalón, vaquero Esto me agarré una madre ¿Qué? ¿Qué? ¿Se está chupando aquí o qué? Shhhh Cálmate, hombre Ya casi la llevaba a Marisa, güey, porque ya traía hambre, güey, en lo que lees a madre Un pego Escosh Escox Me posted Unenata Mis Unes一些 Unes Unes Inspira Vaquando Perdida Voy Gracias. 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 Ya se me figuraba que volvía y estaba muerto, loco. Chinga, chinga. Ya se me curó, wey. ¿Qué? Ya se me curó una, wey. Ya se me curó una chingadera, wey. Ya me quedan dos heridas nomás, wey. Para salir otra vez al... Al éxito en la vida, wey. Analgésicos... Ya no los ocupo porque ya mi monotelmero mía, wey. Dice que está agitado, wey. Nervioso y alterado. O sea, ¿qué ocupa? ¿Qué quiere, wey? ¿Quiere que lo agarre a chingadasos o qué quiere? Dice que tiene dolor, wey. Velocidad y precisión ligeramente reducidas. Las lanzas son mejores, wey. Porque le podemos pegar desde lejos, wey. Sí. Mira, me traje las llaves de la ambulancia, a ver, wey. Mi mono tiene chingos de hambre, wey. Mira, mi mono ya mero termina de leer, wey. Ya mero termina de leer, wey. Primeros auxilios, wey. A ver si puedo crear benditas, wey. ¿Tu mono tiene qué? Tiene hambre. Si ahí hay conmigo. ¿Dónde, wey? En todos lados, mamón. Mira, hay filete quemado aquí tirado, wey. Pero no te aconsejo que te lo comas. Mira, aguanta. Pachai. Métete al Discord, tamayo. Ahí estamos en el Discord, wey. En el Discord de la Chaviza. Ahí estamos en... Reparar hacha una mano. A ver si la puedo reparar. No, me pide. Probabilidad de éxito del 95%. O sea, existe un 5% de probabilidad de que no se repare, wey. No mames. Iba a ser más el 5% que el 95%, no? Vale, te vamos a dar un pinche antes de algún crucigrama. ¿Por qué me sale quitar puntos de estructuración, wey? ¿Será que ya me tengo que quitar los puntos o qué? Está lo mejor, wey. En ese estoy, pero la neta no lo veo, wey. Ahí estamos, wey. Creé un canal que se llama... Está el canal que se llama League of Legends. Y luego abajo está uno que se llama Zomboidon. Y ahí estamos en el canal de voz. Y ahí está. Qué es lo mejor. No, no. No, no. Ya está. No, no. No. No, no. No, no. No. Vendaje de tela sucia Limpiar venda Ah, no te pide nada, mamón Nomás limpia con agua Bueno, mi mono Ya está en mero millonazo Lo que traía es hambre Porque esto es lo que anda buscando Cominado Puede haber, güey, yo me acuerdo que dejé chingos de comida Armas, ahí hay de todos sabores y colores Voy a agarrar un abrelatas Porque recuerdo que vi latas Pérdalo, pues nomás quería una ¿Cómo le hago, güey, para sacar una sola? Ah, ya me acordé Le damos aquí Y luego comida Caja con herramientas Esta se abre, se me hace, ¿no? A ver Equipar, primaria, soltar Creo que es renombrar, ¿no? ¿Cómo así? A lo mejor la podemos poner en algún lado Y ahí vamos metiendo las herramientas A ver, bueno, de hecho sí A ver Colocar ítem Lo vamos a poner Donde me deje ponerlo Ahí está Ah, mira Sí, güey Le caben ocho objetos Ahí podemos meter Herramientas, obviamente Todo lo que sea herramientas Llaves, desarmadores Sierras Lo metemos ahí ¿El moncho fueron? Arre fue Y en la caja de armas No, es que en la caja de armas No va a caber mucho Que digamos, güey A ver Hay que movernos de aquí, güey Sí hay que movernos, güey Pero pues no nos podemos mover todavía Mire chingos de cajas de ranel Acá las coloco por ahí ¿Qué más pasa aquí, cabrón? De hecho, lo podemos poner el nombre A uno le ponemos sierras A otro le ponemos martillo Y así, güey ¿Será que ya me tengo que quitar los puntos, güey? Es que me sale en verde el suturado, güey Y me sale quitar puntos de sutura Ah, no sé, güey Es que luego si no me los quito, güey Y se me encarna Y se me pudre o algo así, güey Es que el pinche juego Mira, ves Ah, es que le puse ventaja sucio, güey Creo que se me infectó, güey ¡Se me infectó, loco! Y el pedo es que ya no tengo agua, ¿no? Para desinfectar, güey Me la fumé toda poniéndotela a ti, güey Agricultura No, aquí creo que te la puse toda a ti, güey Creo que te puse todo el desinfectante a ti, loco ¿No te lo desinfectan de tu de casualidad por ahí? No, güey, todo lo que tengo ahí es todo lo que hay Ok Jabón ¿No me puedo lavar con jabón una vez? Hijo de tu pinche madre, loco Ya se está complicando el pedo A ver El mismo siente de dolor Manojo de nervios Depresivo Ah, teléfono antidepresivos, ¿no? Ahí debe haber Ahí debe haber ¿En cuál ciudad están? Para encontrarlos ¿Ya te metiste a la partida mía? Estamos en la primera ciudad, güey Ponle en la primera para aparecer, güey Estamos en la primera, güey Te voy a poner el mapa, mira Para que te guíes más o menos Estamos aquí abajo, güey Mira Es el mapa grande Estamos aquí, güey Te recomiendo caminar en puro sigilo, güey Pero en el discurso me paro Es que ahí estamos, güey ¿Cómo no te va a aparecer? A no ser que lo tengan juntos Que probablemente podría ser, güey Que lo tenga A ver Dice que en este canal Únicamente puede entrar la gente Que tenga el rango de Permisos Ah, está en oculto, güey ¿Por qué, güey? Dile, güey, que no quería que entrara No, pero el tamaño es andinistrador, ¿no? O sea, deberías de poder, güey, comprar ¿Cómo es que te llamas en el... Jorge Burkhardt? A ver, ahí te agregué, güey Ya deberías de poder meterte, güey Ahí debería de salir ahora sí El canal de voz del Zomboid Me dice si te aparece, güey Güey, tenemos que volver a ir al seguro, güey O ya valió madre Ya no creo que no habrá cosas otra vez ¿No respawnerán? No creo, güey Se ve, pero tiene candadito O ya debería de dejarte conectar, güey Si no, métete a cualquier canal Y te jalo pa' acá, güey ¿No respawnerán las cosas, entonces? ¿Crees tú que no? No, yo creo que hay que ir a otro... Otra... Pues hay que buscar otro seguro, güey Y me urge Kit de costura ¿Ese será para cerrarme? Me urge, güey Me urge Así, literal Con toda la urgencia Me urge Desinfectante, güey Ya terminé de leer el libro de primeros auxilios Me lo voy a meter si lo quieres leer Ah, perro Subí de nivel, güey El de esta madre ¿De cuá? El de curación De tanta pinche vendaje que me he puesto, yo creo Pinche mon, no depresivo No voy a saber qué puedo hacer Para que se le dé Ponla a ver, no, por güey Cuando se se quitan todas las depresiones, güey Chico, déjame buscar un prostíbulo, tío Una de estas Güey, no veo ni una pinche hilata de comida Ya, perro, maldito, güey Madre, la que Lo mismo, güey Que Tengo chingada Y había chingos, güey Lata vacía Lata vacía, güey Había chingos, güey De 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 chingajeros No, sí voy a ver, güey Sí voy a ver Mira, aquí están, güey Comida para perro Presto para la orquesta Me vale madre Cállate los cinco Ah, el pinche pimiento ya se ranció, güey Te voy a jalar Te voy a jalar Rapón muerto quemado No, a qué verga Me voy a andar comiendo eso, güey Pura verga, loco No me pasa nada, ¿verdad? Ah, más 50% de infelicidad No, cálmate a la Virgen Me mareo para el suelo Prefiero no comer Por eso estamos jodidos, güey No, que por eso estamos jodidos Una gran chingada, güey ¿En qué pinche canales se metió el tamaño, güey? Me dijo que ya Pero no lo veo que se ha metido Ah, ya lo vi A ver, habla, güey ¿Qué onda? Ahí está, güey Gracias, güey De nada, amigo De nada Anda más perdido que la verga, va Anda más perdido que piojo en la calva del herrero ¿Sabes qué? Estoy bien cerquita de ustedes, güey Está bien, güey Llegale Llegale llegando A ver... Tengo un botiquín, tu choforo ¿Eh? Tengo un botiquín ¿Dámelo, güey? ¿Habla de algo? Sí, güey Me sirve para curarme la pinche estupidez que traigo, güey La infección, güey Ah, sirve la infección Déjame curarme Gracias, tu madre y mierda ¿Ahí está en donde mismo? Sí, güey No, mierda No sirve para eso, güey Era nada más para ver Qué tan rancio era, güey Tengo una pinche pistola aquí en el estufo ¿Por qué no quieren robarme? Por si nos querían robar mientras cocinábamos, güey Sí, va a ser más mala, güey De tres va a ser más pelada, pero no Quiero pensar Sí, yo también quiero pensar Las armas que le den por culo Güey, me está llevando a la verga de hambre, Kevin ¿Cómo le decíamos? ¿Aquí ir a saquear algo? Vamos a saquearse, exactamente En lo que viene el tamaño, porque si no Puedo sacar un pedo Aquí sigo todos los muertos que dejaron, güey Un pedo es que estoy bien madreado, güey ¿Dónde está el pinche botiquín, güey? Güey, dice que mi mono ahora trae... Está mareado, güey Toallita con alcohol, venda Es por la infección, güey A ver Estoy en salud A ver qué puedo cocinar No, 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 agárrala Agárrala Agárrala, güey Ahí está el botiquín, güey Ahí está con alcohol A ver, ya puedo fabricar varias cosas, güey Eh, la olla con agua, güey La dejaste afuera, ¿no? Sí Ocupa esa huella Oye, pásame Bueno No, espero no se la tome, hijo de la verga, eh Supongo que tengo que poner la estufa, ¿no? A ver ¿Ya estás aquí, Tamayo, o qué? Necesito ver dónde... Hola, ¿sieres? Mira, ahí está, güey, ya sirvió Puedes utilizar esta huella con agua, lluvia Cuando se coloca en el suelo exterior Ok Ahora, ¿cómo limpio yo? Dice que con esta desinfecto las telas Quitar vendaje Güey, la manita esta me la chingué desde que empecé, güey No me la puedo... Mira, desinfectar con alcohol, güey A ver, güey, enséñame el mapa, por favor Ahora te estoy viendo otra vez en directo Ahí va, güey, no quiero retardar esa madre como 20 segundos más o menos, me parece bien Mi mono está bien jodido, se está muriendo de hambre, güey A ver, ahora Dice que puedo hacer vendas Limpiar vendas A ver, acércalo más chingue Uno, dos Ok Hacer una férula ¿Esto para qué es? Para cuando te quebras, güey Es férula Aquí dice férula Sí Ah, perdón, 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 güey Así dice aquí, güey, férula Sí, güey, hay que ilustrar comida, chufo, güey Quiero ver cómo se hace el desinfectante, güey Algodón con alcohol ¿No traen carro, güey? Sí, pero no tenía gasolina, güey Ah, güey, me han dado igual de jodido Me encontré uno y no tenía gasolina Ah, ya los vi, güey, son ustedes Este es nuestro carro, güey Te lo iba a robar ya A ver, un lápiz A ver, güey No puedo hacer mucho, güey O sea, puedo hacer Nomás me sale limpiar, güey Desinfectar Pero no me sale cómo crear En esta casa están dejando todo Sí, pero nos vamos a cambiar ahorita, güey ¿Por qué? ¿Para qué te diseñías de fresa? Ay, güey No, güey Ah, vale Este verga ya ¿Qué fue? ¿Qué hicieron? Pensé que no tenía bala Esa, bing Desmontar A ver, desmontar Escuchale, güey Mira, güey Se puede desmontar Se puede desmontar todo el pedo, güey Los relojes, güey Se pueden desmontar, güey Sí, güey Tengo chingo de hambre Y nos dan piezas ¿Tienes armas? No, güey Ay, ay Pero puta madre ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo rayos Eso que chingado Ahí en la casa Hay metrilletes Y demás, pero Mira, güey Aquí podemos desmontar todo, güey Para hacer control remoto Supongo que esto Es para hacer Dinamitas, ¿no? Mira Puedo hacer una sopa De champiñones enlatada, güey Ya puedo hacer comida, güey Ah, mira, güey Ya puedo hacer chingos de comida Yo foro master chef Dime ahora, güey Mira una olla de estofado, güey Básame una Estoy haciendo comida, güey No más que lo que estoy viendo Que esta sopa va a quedar bien morta Pero es esta de todo Y chenca la virga de todo Leche, güey A ver cómo quedó Cómo quedó la sopa A la verga, güey Voy a comerme un cuarto nomás, güey A ver cómo me va Ya les digo yo Si no me muero No, con un cuarto nomás, me quitó el hambre, güey O sea, me dio como otro cuarto A ver si con la mitad ¿Eres hambre, Kevin? Si, güey ¿Tú estás, mayo? No Pues se los va a cargar la verga, güey Porque no se me ha quitado el hambre No se me quitó el hambre, güey Comer todo a la verga, güey Ya me comí la mitad Y no se me quitó el hambre, güey A ver si se me quita la pincha hambre, güey Ahora sí se me quitó, güey Me quedé con la olla Pero pues ya no hay nada para cocinar, güey O sea, que todas las cosas Aunque estén me echadas a perder, güey Nos sirven, güey Para cocinar en la olla, güey Ah, mira donde estuve desmantelando esas cosas, güey Me dio radio de receptor, chatarras Me dio piezas, güey, de De esas madres, güey Semillas de fresas Son las que sacamos ahorita ya, güey Toallitas con alcohol de primeros auxilios Esas las voy a guardar ahí, güey Cable eléctrico Bueno Bombilla Amplificador Bueno, mira, mira nomás Yo fui un ingeniero ahora soy también Carpintería Hacer yeso Hacer yeso Hacer yeso Hacer yeso Yeso que les dio a joder esta madre otra vez Ni siquiera bien, güey Queremos ser popular, güey Dile Queremos ser popular, güey No, queremos Queremos ¿Cómo se llama? Queremos seguir sobreviviendo 100 días, güey Oye, con todo lo que sea vaquero, güey Te da tela rasgada, güey Y esa es mejor que la pinche Dura más Lo que estaba viendo es que dura más que la Que la mamá de esa, güey Dura más que la pinche pedazo de tela rasgada, güey Sí Y bueno Sí, en 10 ¿Y cuántos lleva? Poquitos No, pues Es que viene a muerto cuatro veces Y yo he muerto tres, güey Si quieren tener un miedo En el contador, güey Ay, yo me lo chingo, yo me lo chingo Oye, ¿es tú, güey, o yo? Oye, ¿es tú? Bueno, ahorita Vámonos a la chingada Hoy ya se fueron ustedes Unos perros malditos Ya nos fuimos de la vera Un chingazo Mariao, tómatelo con calma ¿Cómo? ¿Cómo me curo yo eso? Adentro hay un chingo de zombies Dice que soy a la máxima potencia, güey, pero Aquí traigo 0 y 18 Ok, vámonos Tomamos agüita Yo no más quiero comida, vámonos Hay que buscar otro de este, güey Dale, ¿cómo se llama? Facción a tamaño, güey ¿Cómo es el tamaño, güey? No me acuerdo En client, ¿no? Ah, sí Client Facción Ni el jugador Ahí está Ahí le pica a tamaño ¿Qué es eso? ¿Me diste gremio? Sí, mon Se supone que con esto Nos podemos ver en el mapa, güey Pero Pero no veo yo que nos veamos, güey No, estamos en la casita del auto morado, güey Vente No será para eso walkie talkie esas madres, güey Ocuparemos algún GPS o algo así A lo mejor ¿Dónde están, Kevin? En el carrito morado Este es nuestro otro auto, pero no tenemos gasolina Encuentro una manera de olvidar la realidad, dice el vato Pues No trae batería este carro, güey Y en frente a ese Ah, sí No tenemos el industrial, güey Puro estándar No traemos Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuándo vamos o qué? Hay que buscar otro seguro, güey Me urge Eh, yo quiero un palo de esos Ajá Bueno, pues empezamos así, compa ¿Quieres un palito? Sí, sírvete Pobre cabrón Vámonos Tómatelo, guarda, que veas que somos, compa No hay otra Pero hasta arriba, güey Está bien lejos Espera, y te dure mierda Vámonos Pícale la serie Espérate, espérate Es que busco una gasolinera, güey Para poder irnos lejos Carro Arre Vamos para abajo, güey Porque ahí arriba ya fumas Por ahora que va el peo Sí, sí, trae el bidón todavía A ver, espérame Yo me le chingo No me acuerdo cómo me juega esta madre Me valió ver que está mal, güey Perro, lo bueno es que no te acordabas y con tu pinche madre Pues no me acordaba, güey Pero quería ver De una pica en la jeta se murió, ¿te fijaste? Sí, güey, por eso quería el palito El peor es que no duran mucho los palos, güey Eh, recojan todos los Los relojes, todos los eléctricos que encuentren, güey Porque los puedes pedazar, güey Para hacer piezas eléctricas ¿Qué habrán estos cocinadores de acá, güey? Vénganse Ya, ya nos metimos, no hay nada, güey ¿En todos? Adentro, adentro de ahí Adentro de ahí no metimos Pero hay un montón de zombies A ver, yo me lo chingo porque yo no tengo nada Mira, hay una osa aquí adentro, güey Para hacer la de esta, güey ¿Qué refresco? Vienen, 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 vienen Tres Yo me chingo el de verde Cuatro Yo me chingo el de verde El de verde que viene de este lado Orale, perra, de represión Me chingar a su madre con sus marchas del INE Orale, a la verga, na, que pinche INE no se toca, mierda Te la veo Hola, mi pendejo, hola chingada, que pinche compañero y ni que la verga Jajaja Una billetera Pero no está ahí nada adentro, ¿no? No Entendemos Pero por el otro lado está abierto, don Fue por donde me quise meter, pero valió a él, ¿no? Pues vamos por ahí aún Voy a la breta mayor No nos podemos llevar la pinche caja esta Mira, hay una planta eléctrica aquí, güey Información del generador Hay un chingo de zombies, güey Dice que le falta combustible al generador, güey No me lo puedo llevar, güey Desármalo, güey, si te lo puedes llevar No, no, no No, no, córrele, córrele, córrele Conectar generador, profesional, no, necesito ser electricista, güey Llegale Yo soy leñador, güey Maríamos porque ocupamos chingos de madera para poder hacer De esos palos que te digo, güey, ya se te desmadro, güey ¿El palo? Si, güey Es el pedo que no hubiera mucho, güey ¿Qué está haciendo, Tamayo? Tomando la puerta, güey No, vente por el otro lado, güey O no hay entrada Está ahí un chingo de zombie, güey Sí, pero hay un verguero de zombies De todas formas, los tenemos que desmadrar, güey Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Jalaron zombies con ese miedo Pero vienen, vienen atrás, vienen atrás ¡No! ¿Te mordió? Sí, güey Está mal Como que era ya estabas muerto, güey Ya estabas mordido, ya O acababas de revivir otra vez, ¿no, no? No Ahí vienen los zombies Ahí van saliendo Esa chita que trae el Tamayo es la buena, güey Es un martillo, güey Ah, pensé que era un hacha, güey Porque hay una pinche hacha de esas que se mueren con uno Bien de volada, güey Hay que agarrar las bisagras estas Y los pomos para cuando tengamos patita Un huevo que sí Pintura gris ¿Para qué serviría? Para ver... Para pintar la casa, güey ¿Para qué? Aquí hay saco de gravas, güey Silla Revistas Esos son para ser recursos en la casa, güey Auriculares, chatarra electrónica, ¿no te sirve eso a ti? Ya para vehículos comerciables Ah, perro Déjamela, Leo ¡Ay! Matería de coche estándar La que ocupamos era la otra, ¿no, Kevin? Eh... La industrial Mecanica volumen 1 Empieza ese repuesto para motor, güey Esto agárralo tú, Kevin Porque tú eres el mecánico Todo esto es tuyo Su puta madre me asustó Agarra todo eso que está ahí, güey Deja, nomás le debo esta madre y luego ya te la dejo ahí otra vez Aguanta Y en esa caja te voy a meter eso ¿Viste? Un mapa Y una guía Ah, el mapa no lo he leído, güey No me lo pases Oye, aquí hay un chingo de libros, güey Agricultura, electricidad, primer auxilio, rebuscar, trastrería, trampas Ahorita vemos Léelos, güey Estar de conocimiento en cada libro Estar de conocimiento en cada libro Marillas para soldar Esas son de Kevin Destornillador Tuvo metálico Camisa militar cramuflaje Esta para la orquesta Aquí hay paquetes de semillas, güey ¿Te sirven? ¿Qué es disparador casero? ¿Dispensador casero no será? Disparador No, no sé, güey Saco de grava Carpintería, güey Material Metálica es lo que se vi ahorita, güey Equipar primaria Esto estaba buena, güey Capa metálica pequeña Varía para soldar, pues Esto es... El mono se está quedando loco El mío trae hambre Me pasó loco ¡500! ¡ Streamco! ¿Pero se salió un zombi? En la mera puerta que se pegó el sonido Sí, güey Aquí me salió una llave, a ver de qué chingos era herido dolor como se veía el lo que te dolía aquí no mames me chingaron a me morí el saco de grava retro play muchas gracias por la silla oye este el saco de grava para qué será hace mezcla chatarra electrónica te sirve por el hecho hay que llevarnos todo esto lo vamos a ocupar extraña de pescar celda loco aquí chingos de libros son los que dijiste tú no agroecultura volumen 2 se lo puedo leer yo porque tengo la agroecultura volumen 4 también porque hay que hacer comida rebuscar volumen 2 aquí hay una computadora esto pongas el trimmer volumen 1 pues hay que vamos a otro libro saco de yeso un altavoz cable eléctrico teléfono en alambra pero lo bueno que estamos aquí está la casa lejía el estornillador el estornillador vamos a ocupar bastante web para él la lanza el abono ecológico de eso los libros de que llevarnos todos los web por si morimos tener libros ahí buenas que onda retro play la feria 4 trampas volumen 1 deja de un rato la voy a leer 8.7 de 18 yo ven hasta allá parece que no te vas a salvar de que de que no me voy a salvar de que no me voy a salvar si me voy a salvar como no si ahorita vamos bien vamos bien pro de la minecraft ahorita a la verga a la verga estoy en los zombies pintura azul pintura bueno ya estamos viendo que aquí estamos dejando grava si llegamos a ocupar grava después ya sabemos que en estos almacenes wey un putazo de almacenes aquí caja de herramientas tiene una sierra cinta americana hasta la ocupábamos disparador casero esto que es wey es lo que me decía el tamaño no si un putazo de zombi no si un putazo de zombi si un putazo de zombi mira ya me voy por otro lado sensor de movimiento y disparador pues supongo que van de la mano esos a la verga que hay un putazo de libro wey déjame lo corten a todos ¿como? en enviatar por favor es living a 4 ven a 4 que funcionen ahí viene uno no mas 2 viene 3 pues cuantos de la verga 7 son 7 jajaja 1 3 Mira, ahí está para hacer el jardín, güey, para hacer las cosechas ¿Esplotó algo o...? ¿Algo explotó, no? Sí Porque tiene buen daño esa madre ¿Los relojes quería este güey, no? Sí, para despedazarlos, güey, para hacer chingaderas, güey Tomadme, güey, ya me voy a morir De volada Pues ahí andan haciéndole al Mickey, güey ¿Recojan los libros, hijos de la chingada? No, tengo que comer, güey O sea, vamos a morir, monos, como quieran ¿Por qué tienes náuseas? No sé, güey Está embarazada Nomás dice mareado, tómatelo con calma No, no sé por qué tengo náuseas Me imagino por el dolor, ¿no? ¿No? ¿No me sale información de por qué tengo las náuseas? ¿O sí? Sentarse en el suelo A ver si así se le quita las náuseas, güey Mira, se le quitó algo ahí, güey Cuando le di sentarse en el suelo Se puede entrar a tu server Si me agregas al Steam Sí, güey Creo que si le pones exclamación Steam Te sale ahí el ID del Steam Que me agregues Bueno, ya está, vámonos Ya nomás le quedan las náuseas a mi mono, güey El peor que tengo que indagar todo Porque ustedes dejaron todos los libros Y todo el pedo aquí, güey Se llevaron, no sé qué se llevaron No, no tengo espacio, güey Aquí hay una brocha y chingaderos Tres tablones Padilla para tienda de campaña Tengo un náuseas, güey No sé por qué ¿Cómo tomo yo? No sé si te sirve el mapa ¿Para qué? El mapa ¿Pero para qué? A ver si te sirve, güey Esta barra de metal es buena, güey El peor que pesa un chingo, güey Hay que conseguir un carro, güey Viajando a mamá Tiene que fuera tan fácil, cabrón ¿Qué carro tenemos? Conseguir gasolina, güey Mira Maza para pescar Sedano ¿Puedo que la gasolina está más allá? Déjalo, que entretenga ahí Estos son para pescar, güey Comida y gasolina Aquí para la casa, güey Ya estoy lleno de mierda yo, güey Ándale, vamos para allá mejor Porque yo también ya me voy a morir Hambriento Me comería un caballo ahora mismo Mira, dije Recojan todo lo que sea eléctrico, güey Les valió verga Lo que está todo aquí Líquido limpiador Legia ¿Para qué es la legia? No sé, pero para algo nos debe servir después O el Clorox Más legia O si ya me voy a cargado, me voy a cargado hasta el... Ay, ay, creo que Estamos bien cerquita de la casa, ¿no? Cuanto mes lo vamos a fulminar, güey Güey, ¿sabes qué? ¿Encontraste las llaves tú, no, Tamayo? Sí Son para abrir los contenedores de afuera, güey Porque por dentro ningún contenedor se pudo abrir Así que ahora te vienes con esa llavecita para acá Güey, me está bajando la vida a los pendejos, güey Le llevó a ver un putazo a este vato Sí, mi mono está bien cansado y se está muriendo de hambre Lo traigo lleno de chingaderas, güey Vamos a morir todos, güey, de hambre, güey Yo estoy en daño terminal, vamos a andar de rato De hecho De hecho, sí, güey, me voy a cargar al payaso, güey Si no encuentro que comerme No sé si no me encuentro algo de comer en la basura, güey No ¿Dónde están, güey? En la casa En la casa Pues como yo sí me puse a saquear, güey Por eso me quedé en calachinada, culer Pero ustedes Yo ocupo un carro y comida, güey Gasolina y esa, madre No me buscaron nada, mierda ¿Cómo estás en Steam? Como Chofro o Chofro o Met tiene una de dos debo estar ¿Cómo le hago para cargar más peso, güey? ¿Haciendo ejercicio? Sí, güey Me voy a dejar toda la mancha haciendo ejercicio El pinche mono que anda, güey Me voy a poner el macro ahí, güey, haciendo ejercicio, comiendo Un ejercicio comiendo, güey Y nada, que man, este pinche mono muerto, la verdad Que es lo más seguro, ¿no? Pues imagínate dejarlo solo ahí, güey, que llegan zombies Dice, agotado apenas puedes moverte Ah, se va a morir este hijo de su puta madre Champiñón desconocido, chinching, grisota Yo, güey, son para hacer recetas, güey Comer ¿Por qué? Te vas a morir la, güey Te perdía, vas a morir con el estómago, güey Ya, no, vos vas a decir, güey ¡Ah, huevo! Ya, vale, 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 vale Ya, vale, vale No, 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 tu pinche cadáver putrefacto dentro de la casa Y me va a chingar ahorita que llegué No, 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 ya me estoy saliendo Estoy corriendo Pues corre a la verga lo manejo que puedas Sí, el que se va a morir dentro de la casa va a ser otro, creo Ahí está, ya me morí Sí, supongo que tengo que matar a dos A tu madre me parece un pinche zombie aquí, güey Soy yo, güey No, hombre Y te pasaste de verga, Tamayo, güey Y trae pinche casco, güey Va a ser un pedo matarlo por el pinche casco que trae, güey Mira Cuacha Mira Con esta madre se mueren de dos, güey Con esta madre que trae, güey Pero mira el pinche casco que trae, güey Y el pedo que me lo tengo que chingar porque no puedo correr, güey El putazo de verga que le di, güey Pues trae todo el pinche equipo, Tamayo Te mamaste, loco Un casco traía nomás, mamón Pues ese casco, güey, es el que me jodió la existencia, güey Mi perro que tendría que quedarme con ese casco De hecho, no, güey, sangriento, susto, imprenetrable, aislamiento Bueno, al menos ya maté tu cadáver putrefacto para que Puedas recuperar tus cosas Algo no va bien, trae malestar, güey ¿Por qué está mareado, güey? ¿Qué es esto del mareado, güey? Es que no me sale por qué está mareado, no No me sale ahí información de De que tu persona que está mareado por Por esto, agotado, apenas puedes moverte ¿Sabes qué estoy viendo? Que bueno Que como quiera no traigo No hay espacio en la casa para guardar cosas Están mis pinches vendas, güey Que bien Mándeme ¿No tienes un bidón para sacar gasolina? Sí, traigo bidón Ah, aquí me encontró un coche con gasolina Pero no se puede sacar ¿Por qué no? No me dejó hace rato No sabes cómo Yo intenté desmantelarlo Y no, no, no me deja Apaga la estufa, dice el vato ¿Por qué, güey? Porque va a quemar la casa, güey Ya lleva toda la partida prendida, güey A la verga, aquí está uno con el tanque lleno, güey ¿A poco sí se quema la casa, güey? Pero, ¿qué defectos tiene? No, pues está bien jodido, ¿no? ¿A poco sí se quema la casa, mamón, con la estufa prendida Sí, güey? Déjala prendida en tu casa, ¿verdad? Ah, no, pues Ya se acaba ligando Se acaba ligando Se acaba ligando Ya te agregue, perro Carpintería volumen 3 No, no me deja ni leer la volumen 2, güey Menos las 3 Hay que organizar toda esta madre Primero hay que buscar una casa, güey Porque aquí nomás estamos de mientras Mira Es cierto Ya tengo la jardín, güey Para hacer nuestras Nuestros huertos, güey No lo voy a agarrar como arma, pendejos, eh Ni la voz tampoco Porque esos son para hacer Comida, güey Ya ves que nos anda cargando la chingada de hambre Ahí traje semilla Ustedes no recogieron ni madre Pero pues ahí la traje Rabio guerrillera Volumen 3 Ahí lo voy a dejar Porque ese ya lo tengo leído Me deja leer el de rebuscar El reloj que salga Pero lo voy a despedazar Se atrevería volumen 1 No sé si la puedo leer 220 Se atrevería volumen 4 Pero se atrevería Supongo que pasa ropa, ¿no? Bueno Yo procedo a morir A morir más allá Enfuerado, por favor No traigo comida Y ya está todo jodido el mono El té es que no hay donde poner mis cosas Bueno, yo ya batallé Yo ya batallé ¿Pusaste un cofrecito? O búscate una casa O no sé, güey Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Objetivos? Una casa Un carro, güey Porque yo necesito comida, güey A ver, ¿dónde están los bidones aquí, güey? Hay que buscar una pinche casa, güey El Kevin es el único que tiene bidones, güey Nomás encontramos uno, güey ¿Y en dónde está? Lo traigo aquí en la mochila O sea, es mamón, güey Oye, dámelo Pues que el mecánico es este güey Tú no vas a poder sacar la gasolina Aunque tengas el bidón, güey ¿Cómo lo hacemos? Ahí está el bidón Gracias, güey Necesito reparar esta hacha, güey Esta es la buena, güey Pero Me pide pegamento para madera A ver ¿No puedo fabricar yo ese pegamento para madera con algo? Cualquiera puede sacar gasolina ¿Cómo se saca gasolina, güey? ¿Cómo se saca, güey? Ahí dice, güey Sacar combustible, güey Lo olvidó Ahí está ¿Sí? Sí, güey Tienes que puertarlo en la mano Dijo, güey Qué bien que no Yo te digo No, hombre, Kevin No, güey Lo busqué Decía que quería ir al gas Ahí está, güey Ya lo llené, güey Ah, no, güey Ahorita que llega el tamaño con la gasolina, güey Espérame, güey El otro también tiene un chingo, güey ¿Trae la llave en la chofarón? ¿O quién tiene la llave esta mamada? Ahí la dejé en el carro, no? Ah Entonces, ¿qué vamos a ir a buscar? Gasolina, ya vimos que podemos saquear, güey No, hay que buscar un lugar donde vivir, güey En la fábrica, ya, güey En la... Esa mamada donde... En el campo ¿En la granja? En la granja, perdón En la granja ¿Dónde estaba yo, no? ¿Hace rato, Chocoro? Sí, allá en una granja que está para allá para arriba Ah, písale, güey Espérate que viene el tamaño Oh, ya, olvídate del tamaño, güey Vámonos ¿Ya hiciste gasolina? Ya le eché, güey, pero... Písale, güey ¿A qué llevo más? Ah, espera, espera, espera Hijo de tu puta madre, espérense, güey ¿Qué? Ahí llevo gasolina, güey ¿Pues dónde estás, güey? Ahí me voy a atropellar, güey Véchesela A ver Estoy copilota, güey Sí, es de dos, güey No, ¿por qué le... ¿Por qué estás gritando, pendejo? Está mayo, güey No grite porque... ¿Le rellenaste gasolina? Sí ¿Dónde la luz, güey? ¿Dónde la luz, güey? Puta madre ¿Cómo se paga las luchas, güey? Ahí de... En el esto, güey, en el icono Qué bueno que vendes burritos, güey No, pendejo, pues es que yo agarré debilidad, que conductor malo, güey No, pues baje de la verga, güey, yo manejo No, pues la única forma de contrarrestar eso es manejando para que se me quite, güey Invítame para poder unirme No, te puedes unir directamente, güey, nomás le pones unir a la partida ¿Y qué te agreguen? Chécate si tiene gasolina, güey ¿Le he hecho más gasolina? Chécate si ese carro que está ahí tiene gasolina, güey, para que se la quite Ah, espérame, tengo que echarle, güey Ya se va mal la gasolina, güey No, lo apagué, güey, para que no gaste gas, güey Ah, las luces también, güey, porque si no, la pila... ¿Qué pila usa este, güey? De las estándares que estuvimos dejando, era capaz No, todas las estándares que agarré están jodidas No, es cierto, güey, había estándares buenas, güey Ah, no, dejamos uno en el auto verde, güey ¿Te acuerdas? Ah, es cierto, güey, vamos por allá No está full, está a la mitad de gasolina esta madre, güey No, 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 Kevin, yo voy ahí, güey, bájate Sí, espérate Como los burritos a la verga, güey ¿Sabes qué es lo que no se me olvida, güey? Siempre que ando por acá, por donde vivías, güey Que íbamos, ya ves que olía a culo, güey, a cierta hora Nos sacamos la cabeza, güey, es bien culero, güey Y nos dijiste Que no, donde apestas afuera, güey, porque sacan la cabeza También, pendejo, si ya te voy a cortar, güey Andamos en el bolso, güey No, bueno, mame, güey, huele bien culero aquí, güey Todos sacando la cabeza para afuera, a ver ¿Dónde vamos, al final? No sé, güey ¿Aquí cuando no terminamos de checar las casas, güey? No, aquí es terreno al día, güey, no hay nada Ahora está la carretera Mirando la carretera, ya es un pic pic ¿Qué piensa la verga, señora? ¿Va a checar el carro, güey? Pues si no, era inevitable, güey No podía Me salió, güey, tengo náuseas, mamut A mí también, güey, pero no sé por qué, güey Oye, esto no... Maneja bien, güey A ver, a ver, párate, 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 párate A la verga, no, no, va uno, no, va uno, va uno, va uno Kevin, ya voy a hacer Oye, gente, Kevin Ya lo pagué ¿Qué querés checar? ¿Qué le puedo robar, güey? ¿Qué, qué, qué, qué le puedo robar, güey? Como cuando llegas yo en Cholo a un pinche barrio Y vas a un pinche bolón No, 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 no Chequense en el mapa, pues Yo vengo buscando un seguro, güey Ruines valiendo verga, güey Seguro no hay hasta arriba, güey Dale a la derecha, güey Aquí a la derecha Es que se me avientan al carro, güey Ese pendejo no le está gritando, culero Es una furga, una furga, güey Sí, pero pues el tamaño le está gritando y grite, güey Va a quitarle la pila y ponerse a la otra de la morada No, güey No, 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 no No pasa nada, hombre Tranquila, mujer Me dan ganas de jugármela con los zombies de abajo, güey Que andar contigo en el carro Güey, ¿por qué no les puedo sacar la vuelta, culero? Si quieres freno, pero tarda chingos en arrancar Tarda chingos en arrancar de nuevo Oye, Kevin, pícale la de Ahí había un carro de policía, güey Mira, ahí está una van, ahí está una van, ahí está una van Ahí está una van Esa, güey, esa, güey, esa, para quitarle la Y ahí viene zombie, güey Vienen zombies, güey, es el pedo, güey Me tiran paro, me tiran paro, para quitarlo Tamayo, güey, el carro tarda chingos en arrancar, eh Ah, bueno, pues ¿Qué estás gritando, güey? ¿A qué? ¿A qué? A ver qué, güey, a ir, a ir, a lo que tarda, güey Saca del clutch Es automático, güey Es el perro este, güey Fue Pensé que se le habían chingado las luces, güey Lo que estamos haciendo, güey, es que estamos callando un vergazo de zombie, loco Donde el pinche Tamayo les viene gritando, güey Mira, ahí debe haber, en ese, güey, chécate, igualada en la cajuela, a ver si hay A ver, pues, cuídame, páratela, chingada, güey Cuídame, 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 cuídame Ah, mira, aquí hay bidones, güey Agarra todo, agarra todo Ya, no estoy, no estoy Este güey está todo rojo, está todo rojo Este güey está en mochila, este güey está en mochila, quítese al apartamayo Pero Y Si, mi chichoforo No se pasa, güey, no se pasa, güey Correle, güey Yo voy enfrente, yo voy enfrente Mira, este trae una escopeta en la espalda, güey ¿Y para qué quiere la escopeta, güey? Porque la escopeta son más fáciles de Luchar, güey No puedo correr, porque tiene hambre mi mono, güey Tiene hambre, sueñita el pedo Mira, otro auto, güey El moradito, güey, el moradito El pollo loco, el pollo loco, güey, bájale, bájale Ya se lo llevó al ladero de nuestro carrito, güey Míralo Choforo, mete primera, güey, sales en cuarta, yo creo Pues así es, güey Yo te digo, ¿dónde vamos, güey? Dale a la izquierda Verga, también culera estas calles, güey La izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda Todo a la izquierda, güey, va a salir a la autopista Derecha, derecho, derecho, derecho Y a la derecha Ahí está, dale derecho Se supone que vamos a la granja, no, pero No, no sé, güey, yo no tengo el mapa Madre, o sea, venimos nomás así, nomás, ahí ciegas, o qué Sí, güey ¿Y luego? Pues Yo te la, a tu derecha, güey, te voy a decir Donde yo encontré, este, los almacenes de comida A ver si sigue ahí Vamos a bajarnos, güey, limpiar poquito a poquito, güey No, 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 son demasiados, güey Y la cuajamos, güey Como quiera tú estás en agonía, la verga, ¿no? No, yo no Tú estás en agonía, güey Tú estás en agonía, güey De la furia de comida, de la furia de comida Bueno, bájate que te compro Vamos a bajar los hurman todos, güey, nosotros subimos Qué poquitos, güey, qué poquitos Mira, hay un carro policía, güey, aquí sí me interesa parar, güey A ver, párate, 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 párate No, pero es que hay muchos wey Atropellelos a la verga No, se va a chingar el carro wey El Kado El Kado Se le va a chingar el Adanke Se le va a chingar el Adanke Se le va a chingar el Adanke Mira el Pikapone, el Ranger Ahí esta, parate verga No mas caben dos ahi wey Tu compa del dientro del otro vato No se wey Que se nos chingue el carro Hasta acá, donde andamos wey Hijo de su madre wey Ya wey no hay zombie, mira aquí parate Ya, parate Bájate, bájate, bájate Parate verga Deja ver, se le puedo robar algo al carro No, tienen el motor vergueado, tienen rojito Limpien wey, limpien, no decían que iban a limpiar Y que la chingada Se trae arma, se trae arma Ahora limpien wey Y traigan el sigilo siempre Si no van a seguir saliendo, 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 saliendo Saliendo, saliendo, saliendo Valió verga el tamaño, me murieron Si wey No wey no me murieron, no me arruñaron No wey no me murieron Me arruñaron No wey no me murieron, no me arruñaron No, pues ya me leo verga wey Tienes que recoger un me don de Mira wey, mi don vacía Que pedo el zombie ese que esta ahi wey No se wey a la verga, apenas si lo vi me vine a la verga ¿Vale? Mira, traemos un mapa Hay un mapa, güey Si, güey. ¿Te das cuenta que fuimos por medicina y terminamos más berriado de los que estamos? Pues yo no, güey. Yo veo un golmero millonazo Si, está pasando, güey. Hay que dejar un mapa para que lo vean, eh Y lo vuelves a dejar para que lo pepeine el tamayo ¿Por qué me aparece un AX, güey? ¿Eh? Hay que dejar el mapa Ah, no tiene gasolina, güey Agua, agua Dale un chequeo al carro, güey, a ver como lo dejamos A ver A ver, ¿qué le falta? No lo dejamos ¿Qué viene dañado? Eh, el capo El 24% Lo demás están... Se mira bien, se mira bien Espérate, espérate, le estoy echando gasolina Pues en vez de subir, le está bajando a la verga, güey Y le está bajando, le está sacando la gasolina, pendejo No, hombre, te mamaste, tamayo, güey No, güey Le sacaste la gasolina, güey Ahí está, ahí está, añadir todo, güey, sí, me equivoqué, perdón Ahí va, ahí va, ahí va No, güey Me está guachicoleando el carro, el perro Cuidame, puto, viene un zombie Ahí está, güey, va, yo manejo No, 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 no No, 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 no Qué poco comidas, jóvenes Yo también, güey Eso sí me falta Ya, mi mono dice, aliméntame, por favor Dice que está ocupado Tiene fiebre, mi mono, güey Espérate, verga, no me puedo subir Súbate, güey Qítale el seguro, verga Ahí está, va, ¿no? Pues qué, ¿por dónde vamos? Daño altamente crítico, si me muero acá adentro, vete a la verga, si ves que te estás muriendo, aviéntate a la verga, ve dejando mejor las cosas ahí, en el maletero, ¿cómo le reparamos el capó, no viste que ocupaba para repararlo? No, ve, ahí está, ve, las luces, ve, espérate, 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 ¿qué pedo? Mira, la de Scooby-Doo, la de Scooby-Doo, espera, me deja abajo, vamos a ver. Este está bueno, le voy a sacar la gasolina, pero no hay llaves, hay que buscarlas por aquí, son chingos de carros policía aquí, ve, guacha este, está más chilo, ve, el de heladero, jajaja, mierda, 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 uno de estos debe traer la llave wey, si me voy a morir chafaro, ay, 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 corre, ¡Ay! 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 ¡Órale putos! ¿No querían pinche acción? ¡No! Lo que yo quiero es comer, güey. Pues busca comida a los carros, güey. Ah, sí, sí. Déjame ver, chicas. A ver, Kevin. Dime cuál tiene gasolina. Espérate, güey. Voy a comer un neumático, güey. Me guardas un pedazo. Bueno. Ahí le voy. ¿Ya te vas a morir? Ahí le voy, San Pedro. Ahí le voy. Llévatelo de aquí, vete. Vete de aquí, mierda. Eh, no puedo creer. Daño terminal. Jejeje. Lo voy a dejar aquí cerquita del carro. No, vete a la verga. Mete las cosas al maletero, güey. Por eso, güey. No voy a poder, este, no me voy a dar chance. Está bien, güey. Me voy a tener que fumar un cigarrín, güey. En tu norte. 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 A ver cómo era con la lupita, ¿no? Para buscar a ver si están allá por aquí. ¡Estoy morido! Agarre mi mochila, ¿no, chocoro? Y métela en el carro. Gafas de lectura. Una pinche piedra. ¿Otra vez mecánico, no? ¿O qué me pongo? Sí, mecánico, güey. Sí, sí, sí. Pues ocupamos un pinche mecánico, güey. ¿Y ahora? Vamos a tener que ir por ti. Mira, aquí estaba la llave, pendejo, del carro este, güey. ¿El cuál? De la furgoneta esta, güey. Chécate que le falta. A ver, espérame. Espérate, gasolina, güey. Ahí le voy a sacar algo buena esa. ¿Le falta gasolina? Sí, yo se la saco ahora. Sacar combustible. Ahí voy, güey. ¿Y la gasolina? Le voy a dejar... ¿Sabes qué? Le voy a dejar las llaves de este rojo aquí. O sácale poquita, güey, para irnos a los dos. Pues estaría bien, fíjate. A ver. ¿Cuánto tiene? Ahí las dejé en el nila. No, tiene una madrecita, güey. Muy poquita, tiene... Bueno, igual ahí le dejé la llave, güey. Mejor vámonos en el puro camioncito, güey. Quien quite en algún futuro nos salve ese carro que estamos ahí. ¡Eh, no la vergués, pendejo! Sí, pero las cosas, güey. Las cosas, güey. Dejé todas las cosas ahí. ¿Y dónde estás tú? Tu cadáver putrefacto. Ya lo maté, güey. Ya lo maté y ya le eché. Vamos, te pude acá. Sacamos las cosas del Kevin, ¿no? Dejé las... las metrilletas y esas nomas. Nomás lo que está... Verga Kevin, te pases de verga, loco. Pues te dije, alimentame, mierda, y no quisiste. ¿Y de dónde te voy a alimentar, güey? Pues ustedes andan mamando que quieren... Eso, mierda. ¿Cómo no yo quería comida? Mira, ahí en el chicken. Ahí pudimos vernos bajado, güey. Pues sí, pero... Tuve este, güey. No, que la grita. Pone a gritar, güey. Es más, ya recójamela, güey. De puro pinche coraje. Ahorita te cojo y te recojo. ¡Ah! Aparecí en una casa con zombi, güey. Bueno, no puedo subir. Ahí está. ¡Vámonos! Espérame. No le eché a gasolina, mamón. ¡Ya le eché, güey! Ahí le voy a echar más, güey. Ahí está subiendo. Sí, levanta de esa locura pinche llave porque no se me quedaron. Te subiste... Te subiste de copiloto, güey. No, güey. ¿Y por qué el asiento está ocupado? Está moviendo un pinche zombi adentro, o sea. A ver, ¿túte? ¿Qué? ¿Qué te sale? Asiento ocupado. Ah, chingado. Ya lo vieron. ¿No tendrás a alguien adentro, güey? Caminale, güey. Verga, una horda para allá, toma. Y mejor, espera, te déjame. Ahí está el pinche Kevin, ¿verdad, güey? No, güey. Ahí está abajo, afuera. No te puedes oír atrás, güey. ¡Eh! Es el pedo, güey. Que aquí no más cabemos dos, güey. No, pues bueno, la otra entonces, güey. Llévate la otra. Súbete, súbete. Tiene la llave metida ahí en el inventario. No, pues necesito gota, güey. Pues ahí traes, güey. No, no traigo. Pero traes poquita, güey. Bueno, córrele, córrele, córrele. Estoy. Está desbloqueado, güey. Ahí está, a ver, dale. Oye, eso... No, no estoy cerca. Vamos a partir por la casa, güey. Vente pa' acá, güey. Está siendo ocupado, dice, güey. ¿Cómo puta va a estar ocupado, güey? Si no hay nadie ahí, mamón. A ver, es que intento yo... Deja que corro tantito. Corre, 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 corre. ¡Mierda! No, está malo. Ya te cargó la verga, güey. Despacito, verga. ¿Por qué no hay pa' dónde me vaya a hacer, tamayo? Déjame bajo en vergüiza aquí. A ver, déjame subir por otro lado a ver si puedo, güey. Asiento ocupado. ¿Por qué, güey? ¿Quién, verga, está ocupado? ¿Por qué? Hijo de puta, güey. ¡Corre, corre, corre, corre! Dale, dale, dale. A ver, déjame ver si me puedo subir por otro avión. ¡Ah, güey! Espérate. Bloqueo de puerta. No, no, no. Está bloqueado, está bloqueado. ¡Ah, ya, güey! ¡No, güey! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Tampoco se puede subir uno? Que yo sepa, no, güey. No, desocupado, güey. Pero ¿por qué? Será porque lo cargué, güey, de mierda, hasta que está claramente cargado. ¡Ah, güey! Has de haber puesto las cosas en el asiento. ¡Ves, pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo eres, güey! ¡Checa, checa, checa, checa! ¡Lo pasa, lo pasa, lo pasa, lo pasa pa' la cajuela! ¡Ahí, güey, güey, güey! ¡Corre, corre, corre! ¡Te van a morder, te van a morder! ¡Córrele, córrele, córrele, güey! ¡Ya, merito! Tú velas pasando mientras yo corro. ¡Corre porque no va a durar mucho corriendo, güey! Se va a cansar el monolito, güey. ¡Ahí está, güey! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Wey, no, eso subió, güey! ¡Qué pendejo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Aquí me voy a meter? ¿Aquí me voy a meter? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡No me deja, güey! ¡Quítale el seguro! Debe estar en gris, no en verde. ¡Ahí está! Güey, me voy a cargar a la verga. Si no me logro meter aquí... ¡Esperate, espérate, espérate! ¿Ya vienen por mí? ¡Esperate a la verga, mierda! ¡Petoza, mierda! ¡Ahí, ahí está! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Peta madre, lejos! ¿Cuántos asientos trae el carro este, güey? ¡Dos! ¡No, valiendo verga, güey! ¡Ocupamos el rojo, aquel, a huevos, güey! ¡Chinga, madre! Necesitamos ir por el rojo, güey! ¡Ve, que era esto, güey! Necesitamos ir por el rojo Pasarle la gasolina para allá Y llevarnos a huevo el rojo Porque aquí nomás caben dos en este Dejale una marecita de gota a este Para irnos a los dos A ver hasta donde llegan No los atupeyes wey Se va a chingar el pinche camión El carrito Yo te los atropello Mientras tu le echa gasolina al carro No los atropeyes Que mierda Ahí está, ahí está, ahí está Calate, calate, calate Sacale tantita gasolina a este No le saques tanta wey Mala amistad wey Y vamonos a la chingada Espera esto Verde Calate, calate Debo de tener la llave ahí wey Subete wey Pues no trago gasolina wey No le sacaste, no traes en el bidón nada de gasolina No wey, no trago nada Vamos a tener que limpiar wey Vamos a tener que limpiar wey Chinga su madre wey Con mi putazo Ahora estamos ahí Agárrate vergas Si me muerden wey Tu conciencia lo llevarás Pero va por no dejarte tirado Mierda Me mataron wey ¿Mierda? Si wey, pues trago todas las cosas ¿Cómo que traes todas las cosas? Pues para que te subieras al pinche carro Pero la hubieran metido en la pinche cabuela wey Pues no podía, me tenía que parar Pero para que verga estoy teniendo el tiempo aquí contigo, ¿no? A ver, no, 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 ven por mí Ven por mí Puta madre Tate quieto, tate quieto Ahí están todos los pies abajo del carro Ven todos los zombies abajo del carro Vente verga Dale para atrás No, pura verga el chabanas wey Sácale la gasolina y vices a los otros wey Ahorita que tanto No puedo, me están siguiendo un chingo Oh bueno, ahí déjate Espérate, espérate ahí Están todos abajo del carro wey Vente, vente, vente Sácasela, están todos ahí abajo del carro Pues no puedo wey, mátalos, mátalos Ese está todo en la cajuela del carro rojo wey Es que no puede pegar con huevos porque está bien madreado wey No, me mordieron wey No, ya vale verga ahora sí wey Mordido, ahora sí wey, ya me cargó la verga Pinche aire Mira, no, 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 apenas si pega el mono wey Donde está todo madreado, todo cantado y todo el pedo wey Se perdió que llevaron los pinches carros Lo que valga la pena El sacrificio chocobreano Pero tú, todas las pinches cosas que nos llevamos Porque no sé por qué están tanto cagaderos ustedes wey No, apenas si pega el pinche mono loco ¿Qué estás haciendo Tomaya? Queriendo matar a unos combis wey Cuidado me chingue a dos aquí wey Usted no puede matar a unos Verga Creí que se había muerto Ayúdame wey Ya no me quedan estos dos No, no corras para allá, no corras para allá Porque vas a calar los de allá Y ponte en sigilio wey Porque si no vas a seguir ganando más zombies Sacale la guaterina a la pinche camioneta wey Ísasela al rojito wey Toda se la saco Si, sácasela toda wey ¿Ya metiste todo en la cajuela al rojo? No, ahí lo traigo Daño muy grave wey Yo también wey A ver si logro salvarme de esta A ver si Sanpero me logra salvar No metiste nada en el carro mamá Ahí, ya estoy metiendo todo wey Ahí va Aquí está todo en un asiento también mamón No wey, en la parte de atrás Ahí voy a echar toda la gota wey Estoy bien jodido wey Con dos bidones, ¿qué tanto se llena? No sé wey Pues ahí lleva un cuarto wey Ahí va a llegar la mitad Ya, espérame Eh, ¿dónde andrá que el vato wey Ahí va a ir por el wey Oye, si le damos por el cliente wey ¿Qué onda con los carros? Ahí sí pasa que hay gasolina Quédate nada de ruido No, vámonos a la verga wey Pues no se puede wey Pinche carro de chingos de ruido mamá Hay tres asientos para subirte mierda Toma yo wey No me dejas wey Toma yo wey Subete al asiento Subete 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 Es que sabes que creo wey Que hay cosas en todos los pilles asientos Sí wey Ahí está Subete No wey Tengo más zombies ahí Camírale Camírale Chécate Ese verde que está ahí Bájate Bájate Déjame abajo Oh ya me morí wey Ya me morí Sí wey Mátame por los bidones wey Te lo vieron a morderle El peo que te dice el pinche casco duro Ese tamaño loco No hay pedo Me lo voy a refar Chingos de su madre Por la banda No pienso que tengan que optar a trocar Wey Este es un bien lejos wey Donde no me logro llevar Esa madre wey Esto me cae la mitad de vida a mi wey Quiere que me haga otra madre bombero No Hazte algo bueno wey Algo que sirva wey Un leñador Bueno pues al rato Bueno pues al rato venimos por tu pinche carro Por tu pinche chingajero wey Porque no tengo ni pinche idea wey No alcanza a recogerle No puedo matarlo wey No pega mi mono wey No no Mierda mierda Agarra el carro y vete wey No sé lo que voy a hacer wey Pero si no me van a chingar wey Creo que está bien acorado Tengo que curarme De aquí no tengo que curarme Porque si no me va a cargar la verga Esa que se muere el mono Esa que se muere Una madrecita más que me entituyera ahí Ahí está wey Dejar con la fuerza de tamaño ¿Cuál es una cosa? A ver Pues traer todas las cosas de ustedes wey O sea es que si hubiera dejado tu cadáver ahí Se queda todo lo wey Kevin y lo tuyo No, eso lo dejé en el carro El cuerpo mío no tenía nada No, no Esto era lo nuestro wey A ver en donde nos vemos Hasta arriba con los carros No, no, no Allá en la casa wey Voy por la casa Nomás deja paso todo para allá Porque si no voy a llegar todo madriano Nomás que se me quite lo de peso Lo de lo pesado wey Porque si no me voy a morir en medio camino Aquí mataron a alguien wey ¿Será el vato que está acá? A lo mejor wey Porque ya no contestó al vato wey ¿Dónde está? Ni nada Ahí está wey Ya se me quito lo de lo pesado wey Voy para allá El pedo es que no sé yo Acá estaba bueno wey Pero pues estaba bien cabrón Me voy a regresar ¿Sabes? Nomás recenle adiósito dragón wey Que no se me vaya madriano El carrito medio churro Mira lo bueno que me puedo ir curando Arriba el carro wey Si wey Entonces no tengo rampos wey Para vendarme wey Y valió madre Me voy a despectar wey Vendaje sucio Valiendo una pinga loco Wey Para la casa de ahí Si no lo puedo quitar este carro de aquí Voy a mamar Voy a mamar Hasta aquí se acabó Se nos acabó el corrido Chavo No seas mamón wey Me encontré un chingo de comida Wey No sé por dónde he chingado El grime wey El carro se me hace que ya valió verga No camina ya wey Creo que ya me lo empiné wey Ya no camina el carro wey ¡Gualio verga! ¡Gualio verga! ¡Nos va a reversea wey! Ya no va para enfrente wey Y traigo una generación de zombie ¿Qué se le madrió? Es que todo mundo no sabe andar en carro wey Ah mira puedo ver el mapa mientras voy conduciendo wey Daño altamente crítico Pues le perdí con que quede lo más cerca de la casa que se fuera wey Mucho puso Mira había policías de punar No se vea Ahorita volvemos wey Ahorita fue hombre no creo que no logro salir de aquí wey A ver déjame ver cuándo voy a agarrar ¿De verga ando? ¡In gasa tu! No sabes que necesito agarrar toda la principal wey Regresarme por toda la principal wey Porque si no no voy a llegar wey No porque si me voy buscando camino wey No voy a llegar wey Estoy... Estoy muriendo wey Y luego ya se me están infectando las vendas Y no traigo... Y no me pienso vagar a matar wey No pega el mono wey Donde está todo hasta el tronco de... De todo wey Mira que había una gasolinera wey Acá checo el mapa donde está ¿De qué color es? Acá es donde estamos wey Hasta donde andamos ahorita wey Está la gasolinera Creo que es morada wey Acá checo No se llamaría wey Oye andamos valiendo vergas por comida ¿verdad? Si Te atraigo un putazo De hecho hay que hacer huertos wey Pero hay que buscar donde vamos a vivir wey Para poder hacer los guatitos Y poder vallar y todo el pedo wey Es que mi mono está bien pendejo para marcar wey ¿No hay helicóptero? ¿Se escucha no? Y nos vamos a bombardear Y ahorita que nos empiecen a tirar bombardeo Bueno, traían benditas ustedes Ninguno de ustedes trae pilles De ventajas mamón No los puedo despedazar wey No los pantalones wey Están sangrados wey Esto no los puedo despedazar wey Esto benditas wey Y el feo que todo lo que ustedes traen aquí Tiene sangre wey ¡Chinga tu madre de la verde por un escurrano! ¡Claro! 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 El helicóptero no se que se que se que se que se que anda hace el paro como para... No, no sé, güey, ni lo escucho, ni lo veo. Ni lo escuché a la verga. Oye, le estoy moviendo ahorita aquí a la madre esta, güey, de las opciones. Y sale intensidad el micrófono, güey. Nos escuchan los pinches zombies, entonces, cuando hablamos. Si hablamos en el juego, sí. Pero el radio o por el teléfono, me imagino que se puede hablar. Pero es posible que le duele la gasolina. ¿De dónde vienes? Creo que ya me arruiné. Ahora escucho. El problema es que sí le duele la gasolina, pero... Escucho bien cerquita el... Yo también, güey, bien cerquita. Güey. El carro anda valiendo verga, güey, se le chingó, güey. Ni no sé dónde ando, güey. Yo no me vengo manejando, manejando, manejando. Ah, ya me lo llego, güey. Ah, ya me lo llego, güey. Chinga tu madre, el pedo que el carro se toma de hombro, güey. Creo que hasta aquí llegó. No, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Kevin, ¿estás en la casa todavía? No, estoy llegando. ¿De dónde andas? Donde está el carrito verde. Ah, ok. Si, que amenito llego Nomás que, está bueno el carro, nomás que no tiene, no tenemos llaves Estamos buscando las pinches llaves Tiene un campito de futbol acá Acabé, me estoy andando muy bien Oh, la virja, el putazo de zombie que voy a llevar para la casa, güey Va a ser un pedo limpiar ahí, eh Güey, hay algo aquí, no lo veo, no sé qué es No te apagues carro, no te apagues carro Ah, mira ese cabrón Yo creo que no es buena idea andar en carro, loco, eh Yo creo que sí es buena idea, pero que no manejes tú, güey Me echan la verga, si los que murieron fueron ustedes, mierdas ¿Por culpa de quién? Me echan la culpa a mí y yo soy el único que te lo viví, culeros Te pases de verga Ya me alejé al helicóptero, güey Ya me alejé al helicóptero, güey Mateo, jodos, eh Ma, no te apagues Ay, la verga no, creo que Ni me va a comer. Ya, equípense todos hasta la verga porque... Ah, madre Llegaste tú, no mierda, me atacó tres zombies de acá No, todavía no llego, pero ya no creo Entonces, ¿qué son estos mierda? Yo pensé que le voy a llegar el carro ya, ya no quiere jalar Está desangrando mierda Güey, no me acuerdo cuál es la pinche callecita que lleva a la... Mierda, 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 mierda No me acuerdo cuál es la callecita que lleva a la casa, güey Este pinche helicopter está traiendo los hombros, güey Ni verga, güey ¡Vale, verga! ¡Vale, verga! ¡Viva tu madre, loco! ¡Ya está haciendo cardíaca esta madre, güey! Está en el carrito verde, güey Por aquí, güey No, se me hace que voy a abandonar el pinche carro aquí, güey, me hubiera patinado, güey Voy a llevar un putazo de zombies para la casa, güey Pero ahorita les aviso ¿Quién está en el carro verde? Yo no Yo no Yo estaba ahí Vine aquí a la casa de la verga Yo vengo por el monte, güey Voy a correr como los pinche malandros, güey, porque... No encontré la llave verde No encontré la llave verde ¡Majaja! ¡Qué bonito el carrito ese que está ahí, güey! ¡Bueneta! 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 ¡Ya di Mario! ¡Bueno! ¿La gasolina dónde se gasta la verga? No, te eché un putero, me mostré como tres bidones ¿Para dónde te vias? Pues estoy... Pues estoy donde está un carro de policía, y hay chingos de cadáveres tirados ahí, pero... No me ubico, wey ¿Pues no estás aquí cerquita en el carrito morado? Yo estoy viendo ahí el carro de policía Esta... No, 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 creo que ya me ubiqué Estoy donde agarramos el... de hecho, donde agarramos el carrito rojo este en el estacionamiento donde agarramos el carrito rojo este Donde pusimos el radio, wey Donde está el carro de policía que teníamos De hecho, por ahí ocupo meterme, wey Va a estar bien cabrón Ya no avanza el carro, wey Ya me voy a morir Vamos, vamos, vamos No, wey, no, wey, no, wey Estoy morido Me hicieron el mierda, loco Cinco días, diecinueve horas sobrevivimos Qué hijo de esta pinche madre, wey Qué onda, wey Lo bueno es que sus cosas... Lo bueno es que sus cosas, wey, están... En el carro Lo malo es que mis cosas están en el mismo lugar, wey Me quedé en el carrito de policía, wey A rarre Ahorita que reías, pues sí vamos Cuacha, lo que le había dado al mío, wey Era... este... De hecho, le voy a quitar el dedo Aunque... Le puse lector rápido Ah, por eso me leía más rápido, wey Cuando estaba leyendo los libros Le puse lector rápido Le puse estómago de hierro Para que coma menos Menor probabilidad de intoxicación Ah, no, mames, me pensé que era algo más bueno, wey Y discreto El menos posible que los zombies te vean ¿Dónde está, Maywey? En la casa Ahí voy, wey, contigo Vamos que anda agotado y el pinche mono Me empuje extra con armas cuerpo a cuerpo Mayor peso transportable O sea, es que me voy a meter así Me voy a poner que esté mamadísimo, la verdad Merda, mierda Que tenga chingos de peso, wey Que cargue chingos de cosas, esa mierda, wey Va a ser un pinche burrito de carga, el cabrón, wey Y de negativo Voy a poner algo de dos puentes Estoy sin mucho suspenso a entrar en pánico Movimiento lento De objetos del inventario Se tarda mucho en pasar objetos para otro lado, ¿no? Lector lento Miope Mayor probabilidad de intoxicación alimentaria Eso, pues, no más hay que evitar comer comida en mal estado, ¿no? A eso le voy a poner ese El culo Alimentario El culo El culo Ah, o sea, lo de fumador Es una debilidad Disminuye el estrés La infelicidad Al fumar O sea, tiene que ser un pinche fumador compulsivo Que dice, aumenta la infelicidad si no fuma Pacifista Menos efectivo con armas Propenso a enfermar Visible Es más probable que sea visto por los hombres Matemático Se pierde más rápido la resistencia No mami Bajo peso Poca fuerza resistencia O sea, le puse Full fuerza Full STR Y conduce muy rápido Chingas Lo voy a poner aquí guardar Le voy a poner el nombre de Guardar como Como el sófuro se va a llamar este No sé por qué tengo este Mami sin camiseta La mierda Bueno, vámonos Se apareció otra vez acá Por favor Yo creo que Con un lugar de caramelo Con un lugar de caramelo Con otro lugar de Con un lugar de caramelo Con un lugar de caramelo Cuchara tenedor Me voy a llevar de perdida algo Para tener en la casa Esperanzada Salió un anuncio que tienes Chorrillo Me preocupa tu bienestar Está todo bien Qué mierda Qué pedo Salió un anuncio que tienes Chorrillo ¿Cómo que salió un anuncio que tengo Chorrillo? A lo que te vas a tu No me creas Sufre sus facultades mentales O sea que me estás diciendo Que si yo agarro la estufa Y le pongo aquí Este Abrir la estufa Le pongo encender Y le pongo la máxima potencia Ese güey se queda de la blanda Y tú Está mayor ¿Eh? Ese chaporro se queda Ahí loteando bien Y qué chingado Qué mierda Ya le puse la estufa A la máxima potencia ¿Para qué? ¿Ves? Está morido incendiado A ver si prende esa casa Si prende Voy a ponerme a quemar casas A ver dónde estoy Ya se acabó el helicóptero ¿Me venía siguiendo a mí el helicóptero O qué verga? Oye hay que ir por mi cadáver Putrefacto Sí güey No te esperan que vengas Ahora pero pero Por de hecho ando cerca Y me morí Son bien tanga la verga Y tirado No te esperan Hay otras casitas más chilas Aquí atrás güey Donde estamos nosotros güey De hecho justo atrás Donde estamos nosotros Una mejor Una casa mejor güey Hacemos la mudación Para atrás o qué Vamos por las cosas primero güey No pues vamos güey Deja busco nomás una barra La que dejé por aquí El pedo es que Tiene agarrar unas golosinas Y la verga güey Pinche va a Yo referché ahí güey ¿A qué pinche niño Saltaron culero? Jajaja ¿Qué? Jajaja ¿Qué? Está mayo güey Órale puto Yo había dejado una barra De metal por aquí Y ya no sé ¿Dónde está? A ver yo He tirado hoy yo una Que está medio rota O sea Ya valeu verga Todos los libros Que había aprendido No hombre Eso lo hace más cabrón, eso es lo que hace cabrón el juego nomás Bueno, vámonos, así menos, no voy a llevar nada porque no tengo nada que agarrar ¿Dónde le dejas tirar a todo y dices? Aquí te abarré de metal, ándale esa voy a agarrar ¿Tienes arma, Toño? ¿Martillito? Sí Vamos con martillo Vamos a casar a aquel güey que está ahí Estoy vaciando todo lo que me peneo ahorita, ahorita vamos Es un chimbalandriga Cállese güey, cállese la verga, perro Y con un tubo también Ya me acuerdo por qué lo había hecho así güey, porque era un pinche chau Espérame, espérame, espérame Me cago, pone ¿Qué estás haciendo el güey? Hay que buscarle una batería industrial a ese auto Esto a chingar a su madre, vato loco, por siempre, home ¿De qué busca qué? Una batería Aquí hay güey Pero una que no está de verga, güey No, el carro aquel que dejé en Madrid, güey, güey, quién sabe qué le pasó, güey ¿Qué quiere primero? Es una industrial, la batería que ocupa esa madre Aquí está la batería de coche industrial ¿Es la que dije, no? Sí, güey, está en la van ¿La quiere? No, José, es que esa ocupa una industrial, güey Pero es la que le saqué yo Por eso, pues, está buena No, tenía como 20%, ¿no? No, güey, el restante está el 31 La jalamos con esa, pues, entonces Pendejo, pero esa madre nomás es para dos personas, güey ¿Esa? Sí No, vale, a ver, pues ¿Vuelta, mayo? Es para la verga, güey, en vez de venir a ayudarme a recoger mis cosas Está haciendo eso, no más de mierda, güey Oye, le estoy preguntando, güey A ver, ¿dónde están? No, güey, a ver, este verga, tú me ayudas Vamos para atrás, güey, porque para hacer este, este pedo, a ver si no, no ¿Ya viste el putazo de zombies que dejé ahí? Sí, por eso te digo, güey, vente para atrás Salta de la carretera, este, de Tamayo Y vente a la derecha Te vio, te vio, te vio Oden, sigila, sigila, güey, ¿no? Hace pinche malandro aquí, güey El corte de pelo Sobre, que ven, que ahora sí no traigo nada, güey, ni reloje, ni nada, güey Pues aquí hay uno, ¿no? Y no sé qué hora es Son la una de la mañana Su puta madre, güey No te pases de verga, güey Aguanta, 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 aguanta Hazte para atrás, ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo Ahí vengo, ahí vengo Ahí vengo Ahí vengo, ahí vengo Aste más para atrás, aste más para atrás, aste más para atrás Como quiera, ya te vio Déjalo que se venga Que se venga Yo te chingo, yo te chingo, güey Sobre, chingaselo, chingaselo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está en el suelo, ahí está en el suelo Ahí está en el suelo Verguelo, verguelo al puto ¿Ya? ¿No vas a ver eso? Dame de pinche cosa, mierda Ahora Segunda misión, rescatar el auto, güey Espérate, déjame aquí por primero Ahí están las cosas de ustedes, güey, en el carro, güey Pues de poquito en poquito, güey, chingas madre, qué onda Pues así le vamos a hacer, güey A ver, no, güey, vienen un putazo, güey Verga, verga, verga ¿Cómo me vieron, güey? Eres malandro, güey, destaca chingos No, 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 déjate mamadas, güey, no, no, no A la verga que mordieron a alguien, me escuché ahí, güey Que algo crujió Me mordieron a mí, güey Me mordieron en el cuello, güey, me bajaron casi media vida No, no, chingos No, chingos No mames, güey Empújala, empújala, empújala Eh, güey, sí póngale fuerza, güey Neta, ahorita que mueran, le ponen el de full fuerza, güey Se mueren bien devolado, güey Ahorita que se mueran, si ya no me voy a morir, güey Si wey, no vas a morir Ya no me voy a morir Ya no me voy a morir Hasta crees que no wey Yo me lo chingo este Ahí viene uno, viene uno Daño moderado, ¿Por qué? A ver ahí viene un puño otra vez wey Saca la Glock A ver Lo que voy a hacer es poner a hacer mi mono hacer ejercicio nomás wey Saca mamadísimo Ahí está un casco de obrero wey Ese casco da chingos de defensa A ver Si te fijas da cien y cien A ver Posestado Mierda No No Ya entretes es otro pedo esto Ah, parece que no sabía que... El carro ya, wey Este que te le falta ver a él? Checate a ver que chingo le falta, wey Ahí está, cubren, cubren, cubren Ahí está, cubren No creo, pero algo tiene breguado, wey Seguro que se apaga Este está breguado, wey Este, wey, checate Seguro que se apaga, wey Algo tiene breguado al cien, ya, wey Este puto de rombos se ha breguado hasta acá, wey Este se mata, wey No mames, wey, ya me morí Qué verga Vergalo, wey Vergalo, wey Qué pasó de verga el tao, wey Cómo le pones full fuerza a esta madre, wey Ahí, wey, en los puntos manualmente wey, ponle desempleado wey desempleado se paso de verga wey mira se tiene mochilita verga se me rompio el palo wey se paso de verga al tamaño wey vas tiene el motor jodido wey, condicion 0% osea ya no tiene arreglo no si tiene arreglo wey el reloj wey ahi tiene mochila para el tamaño wey aguanta que hay algo tirado aqui wey barra de metal mecánica no me ocupo la 4 wey osea ya no podemos arreglar este no ya no podemos arreglar y el de aca que tiene? todo rojo esta, esta todo rojo no puede buscar otro carro a la verga wey la mochila que dejamos tirada aqui wey tiene capacidad wey de... aqui me encontre un carro wey con gasolina, bateria wey el motor wey tiene capacidades de 27 wey slot de 27 wey como la hago para buscar la llave wey la busco tirada como esta el pedo? si a veces esta tirada a veces mochila grande 27 espacios wey tiene wey se los abandijases al tamaño wey no wey el tamaño no traía mochila wey no el tamaño no traía mochila wey eh wey mis cosas? ahi debe estar en el carro wey eh wey mi mochila? ahi debe estar en el carro wey debe estar en el carro porque yo voy llegando y el carro no agarra una ah loco en que parte estaban wey? ah estan en tu corazón 0 y 14 tienen oye este juego es de a huevo que te vas a morir no? pues si wey tratar de sobrevivir lo máximo que puedas wey dijo el vato wey aunque no quieras tratar el equipo militar wey es el mejor wey pero para encontrar esa madre esta cabrón esta cabrón que nos vamos a ver esta cabrón que nos van a ver vamos a contar de los cabrón por la verdad estamos a ver si me van a llegar a closed la cabrón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿En dónde están ahorita? En la casa Ah, bueno Váénsele a la de atrás, verá Ahí le voy a decir cuál es Vente a la que tú dijiste La que está atrasito No corras así Sí, güey, porque vas a sacar a los zombies a los pendejos Déjamelo acá, bien, mira, honesto Ese carrito verde está chilo, eh Sí, no hay llave, güey Es el único detalle Un ladrón, güey A ver si está bueno, por las cercas grandes estas no se la brincan los zombies, güey Ey Agua, verá Toma, alandro Toma, alandro Como quiera estoy remamado, güey, me la pelan Este era el limpiado Pero para que la quieras así de dos pesos, güey Si con un peso nomás ocupamos para poner todo el cajerido de cajas No, está todo Yo lo quiero amplio, güey Lleva a lo que voy Voy a cagar Perro No, no me gusta esta mayor porque están muy chiquitos los cuartitos, güey No No están muy chiquitos los cuartitos, güey Arriba hay varias cosas, güey, para dejarlo ¿Para dejarlo? ¿Un cuarto para cada quien o qué? Si, para dejarlo No, nomás hay un cuarto No, para mañana la comida nomás Juga ¿Cuántos cuartos hay? Hay dos Pero mira, aquí podemos dejar varias cosas, güey Se desmadre, güey Está muy chiquito, güey, cuatro más grandes Si, ocupamos una casa que tenga varios cuartos aunque sea de un piso, güey Pues vámonos a la granja, güey Pero ocupamos un carrito, güey Vámonos a pie, güey, madre de peor lo estamos haciendo Yo no sé llegar ¿Tú sabes llegar? A ver Ah, hijo pendejo No, 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 te estoy preguntando si sabes llegar, güey No, no sé Pero yo tampoco, güey Pregúntale a uno de tus mil espectadores, güey No, ni uno sabe, güey No, que no No, 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 no Mira, güey Una linterna Vamos, anda, güey Mira, mecánica volumen 1, este me sirve un viaje ese 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 yo tengo un viaje ese 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 así se un viaje ese 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 un viaje ese